capítulo 161 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como pedro de alvarado fue a tutepeque a poblar una villa y lo que en la pacificación de aquella provincia y poblar la villa le acaeció es menester que volvamos algo atrás para dar relación de esta ida que fue pedro de alvarado a poblar a tutepeque y es así que como se ganó la ciudad de méxico y se supo en todas las comarcas y provincias que una ciudad tan fuerte estaba por el suelo enviaban a dar el parabien de la victoria a cortes y a ofrecerse por vasallos de su majestad y entre muchos grandes pueblos que en aquel tiempo vinieron fue uno que se dice tutepeque zapotecas y trujeron un presente de oro a cortes y dijeronle que estaban otros pueblos algo apartados que se decían tutepeque muy enemigos suyos y que les venían a dar guerra porque habían enviado los de guantepeque a dar la obediencia a su majestad y que estaban en la costa del sur y que era gente muy rica así de oro que tenían en joyas como de minas y le demandaron a cortes con mucha importunación les diese hombres de a caballo y escopeteros y ballesteros para ir contra sus enemigos y cortes les habló muy amorosamente y les dijo que quería enviar con ellos a tonacio que así le llamaban al pedro de alvarado y dijo a fray bartolomé que fuese con alvarado y luego le dio sobre ciento y ochenta soldados y entre ellos treinta y cinco de a caballo y le mandó que en la provincia de oaxaca donde estaba un francisco de orozco por capitán pues estaba de paz aquella provincia que le demandase otros veinte soldados y los más de ellos ballesteros y así como le fue mandado ordenó su partida y salió de méxico en el año de veintidós y mandole cortes que luego fuese y viese ciertos peñoles que decían que estaban alzados y entonces todo lo halló de paz y de buena voluntad y tardó más de cuarenta días en llegar a tutepeque y el señor del y todos los principales desde que supieron que estaban ya cerca de su pueblo le salieron a recibir de paz y les llevaron a aposentar en lo más poblado del pueblo a donde el cacique tenía sus adoratorios y sus grandes aposentos y estaban las casas muy juntas unas de otras y son de paja porque en aquella provincia no tenían azuteas porque es tierra muy caliente y dijo fray bartolomé a alvarado con sus capitanes y soldados que no era bien aposentarse en aquellas casas tan juntas unas de otras porque si ponían fuego no se podrían valer y pareció le bien el consejo alvarado y fue acordado que se fuesen en cabo del pueblo y como fue aposentado el cacique le llevó muy grandes presentes de oro y bien de comer y cada día que allí estuvieron le llevó presentes muy ricos de oro y como el alvarado vido que tanto oro tenían le mandó a hacer unas estriberas de oro fino de la manera de otras que le dio para que por ellas las hiciese y se las trujeron hechas y dende a pocos días hecho preso al cacique porque le dijeron los de tehuantepeque al pedro de alvarado que le querían dar guerra a toda aquella provincia y que cuando le aposentaron entre aquellas casas donde estaban los ídolos y aposentos que era por les quemar y que allí muriesen todos y a esta causa le echó preso otros españoles de fe y de creer dijeron que por sacalle mucho oro y sin justicia murió en las prisiones ahora sea lo uno o lo otro aquel cacique dio a pedro de alvarado más de 30.000 pesos y murió de enojo y de la prisión y aunque fray bartolomé de almedo le animaba y consolaba no bastó para que no se muriese encorajado y de pesar y quedó aún su hijo el cacicazgo y le sacó al varado mucho más oro que al padre y luego envió a visitar los pueblos de la comarca y los repartió entre los vecinos y pobló una villa que se puso por nombre segura porque los más vecinos que allí poblaron habían sido de antes vecinos de segura de la frontera que era tepeaca y como esto hubo hecho y tenía ya llegado buena suma de pesos de oro y se le llevaba a méxico para dar a cortés y también le dijeron que cortés le escribió que todo el oro que pudiese haber que lo trujese consigo para enviar a su majestad por causa que habían robado los franceses lo que habían enviado con alonso de ávila y quiñones y que no diese parte ninguna de ello a ningún soldado de los que tenía en su compañía y ya que el alvarado quería partir para méxico tenían hecha ciertos soldados una conjuración y los más de ellos ballesteros y escopeteros de matar otro día a pedro de alvarado y a sus hermanos porque les llevaban el oro sin dar partes y aunque se las pedían muchas veces no se lo quiso dar y porque no les daba buenos repartimientos de indios y esta conjuración si no se lo descubriera a fray bartolomé de olmedo un soldado que se decía trevejo que era en la misma trama aquella noche que venía habían de dar en ellos y como el alvarado lo supo del fraile que se lo dijo ahora de vísperas yendo a caballo a caza por unas cabañas e iban en su compañía a caballo de los que entraban en la conjuración para disimular con ellos dijo señores a mí me ha dado dolor de costado volvamos a los aposentos y llámenme un barbero que me sangre y como volvió envió a llamar a sus hermanos jorge y gonzalo gómez todos alvarados y a los alcaldes y al guaciles y prenden los que eran en la conjuración y por justicia ahorcaron a dos de ellos que se decía el uno fulano de salamanca natural del condado que había sido piloto y a otro que se decía bernardo levantisco y murieron como buenos cristianos que el fray bartolomé trabajó mucho con ellos y con estos dos apaciguó a los demás y luego se fue para méxico con todo el oro y dejó poblada la villa y cuando los vecinos que en ella quedaban vieron que los repartimientos que les daban no eran buenos y la tierra doliente y muy calurosa y habían adolecido muchos de ellos y las naborías y esclavos que llevaban se les habían muerto y aún muchos murciélagos y mosquitos y aún chinches y sobre todo que el oro no lo repartió el alvarado entre ellos y se lo llevó acordaron de quitarse de mal ruido y despoblar la villa y muchos de ellos se vinieron a méxico y otros a oaxaca y a guatemala y se derramaron por todas partes y cuando cortés lo supo envió a hacer pesquisa sobre ello y hallóse que por los alcaldes y regidores en el cabildo se concertó que se despoblase y sentenciaron a los que fueron en ello a pena de muerte mas el fray bartolomé pidió a cortés que no los ahorcase y eso con mucho ahínco y así fue después la pena un destierro y de esta manera sucedió en lo de tutepeque que jamás nunca se pobló y aunque era tierra rica por ser doliente y como los naturales de aquella tierra vieron esto que se habían despoblado y la crueldad que pedro de alvarado había hecho sin causa ni justicia ninguna se tornó a revelar y volvió a ellos el pedro de alvarado y los llamó de paz y sin dalle guerra volvieron a estar de paz dejemos esto y digamos que como cortés tenía ya llevados sobre ochenta mil pesos de oro para enviar a su majestad y el tiro fénix forjado vino en aquella sazón nueva como había venido a panuco francisco de garay con grande armada y lo que sobre ello se hizo diré adelante fin del capítulo 161 capítulo 162 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como vino francisco de garay de jamaica con grande armada para panuco y lo que le aconteció y muchas cosas que pasaron como he dicho en otro capítulo que habla de francisco de garay como era gobernador en la isla de jamaica y rico y tuvo nueva que habíamos descubierto muy ricas tierras cuando lo de francisco hernández de córdoba y juan de grijalva y habíamos llevado a la isla de cuba 20.000 pesos de oro y los hubo diego velázquez gobernador que era de aquella isla y que venía en aquel instante hernando cortés a la nueva españa con otra armada tomó le gran codicia a garay de venir a conquistar algunas tierras pues tenía mejor caudal que otros ningunos y tuvo nueva plática de un antón de alaminos que fue el piloto mayor que habíamos traído cuando lo descubrimos como estaban muy ricas tierras y muy pobladas desde el río de panuco adelante y que aquello podía enviar a suplicar a su majestad que le hiciese merced y después de bien informado el mismo garay del piloto alaminos y de otros pilotos que se habían hallado juntamente con el alaminos en el descubrimiento acordó de enviar a un su mayordomo que se decía juan de torralba a la corte con cartas y dineros a suplicar a los caballeros que en aquella sazón estaban por presidente y oidores de su majestad que le hiciesen merced de la gobernación del río de panuco con todo lo demás que descubriese y estuviese por poblar y como su majestad en aquella sazón estaba en flandes y estaba por presidente de indias don juan rodríguez de fonseca obispo de burgos y arzobispo de rosano que lo mandaba todo y el licenciado zapata y el licenciado vargas y el secretario lope de conchillos le trujeron provisiones que fuese adelantado y gobernador del río de san pedro y san pablo con todo lo que descubriese y con aquellas provisiones envió luego tres navíos con hasta 240 soldados con muchos caballos y escopeteros y ballesteros y bastimentos y por capitán de ellos a un alonso álvarez pineda o pinedo otras veces por mí ya nombrado pues como hubo enviado aquella armada ya he dicho otras veces que los indios de panuco se la desbarataron y mataron al capitán pineda y a todos los soldados y caballos que tenía excepto obra de 60 soldados que vinieron al puerto de la villa rica con un navío y por capitán de ellos un camargo que se acogieron a nosotros y tras aquellos tres navíos viendo el garay que no tenía nuevas de ellos envió otros dos navíos con muchos soldados y caballos y bastimentos y por capitán de ellos a miguel díaz de ajuz y a un ramírez los cuales se vinieron también a nuestro puerto y como vieron que no hallaron el río de panuco pelo ni uso de los soldados que había enviado garay salvo los navíos quebrados todo lo cual tengo ya dicho otra vez en mi relación más es necesario que se torne a decir desde el principio para que bien se entienda pues volviendo a nuestro propósito y relación viendo el francisco de garay que ya había gastado muchos pesos de oro y oyó decir de la buena aventura de cortés y de las grandes ciudades que había descubierto y del mucho oro y joyas que había en la tierra tuvo envidia y codicia y le vino más la voluntad de venir él en persona y traer la mayor armada que pudiese buscó once navíos y dos bergantines que fueron trece velas y allegó ciento treinta y seis de a caballo y ochocientos cuarenta soldados los más ballesteros y escopeteros y bastecióles muy bien de todo lo que hubieron menester que era pan cazabe y tocinos y tasajos de vacas que ya había harto ganado vacuno que como era rico y lo tenía todo de su cosecha no le dolía el gasto y para ser hecha aquella armada en la isla de jamaica fue demasiada la gente y caballos que allegó y en el año de mil quinientos y veintitrés años salió de jamaica con toda su armada para san juan de junio y vino a la isla de cuba a un puerto que se dice jagua y allí alcanzó a saber que cortés tenía pacificada la provincia de panuco y poblada una villa y había gastado en la pacificar más de sesenta mil pesos de oro y que había enviado a suplicar a su majestad le hiciese merced de la gobernación de ella juntamente con la nueva españa y como le decían de las cosas heroicas que cortés y sus compañeros habíamos hecho y como tuvo nueva que con doscientos y sesenta y seis soldados habíamos desbaratado a panfilo de narváez habiendo traído sobre mil y trescientos soldados con ciento de a caballo y otros tantos escopeteros y ballesteros y dieciocho tiros temió la fortuna de cortés y en aquella sazón que estaba el garay en aquel puerto de jagua le vinieron a ver muchos vecinos de la isla de cuba y viniéronse en su compañía del garay ocho o diez personas principales de aquella isla y le vino a ver el licenciado zuazo que había venido a aquella isla a tomar residencia a diego velázquez por mandado de la real audiencia de santo domingo y platicando el garay con el licenciado sobre la aventura de cortés que temía que había de tener diferencias con él sobre la provincia de panuco le rogó que se fuese con el garay en aquel viaje para ser intercesor entre él y cortés y el licenciado zuazo respondió que no podía ir por entonces sin dar residencia más que presto sería allá en panuco y luego el garay mandó dar velas y va a su derrota para panuco y en el camino tuvo un mal tiempo y los pilotos que llevaba subieron más arriba hacia el río de palmas y surgió en el propio río día de señor santiago y luego envió a ver la tierra y a los capitanes y soldados que envió no les pareció buena y no tuvieron gana de quedar allí sino que se viniese al propio río de panuco a la población y villa que cortés había poblado por estar más cerca de méxico y como aquella nueva le trajeron acordó el garay de tomar juramento a todos sus soldados que no le desmampararían sus banderas y que le obedecerían como a tal gran capitán general y nombró alcaldes y regidores y todo lo perteneciente a una villa dijo que se había de nombrar la villa garayana mandó desembarcar todos los caballos y soldados de los navíos desembarazados envió los navíos costa a costa con un capitán que se decía grijalva y él y todo su ejército se vino por tierra costa a costa cerca de la mar y anduvo dos días por malos despoblados que eran ciénagas pasó un río que venía de unas sierras que vieron desde el camino que estaban de allí obra de cinco leguas y pasaron aquel gran río en barcas y en unas canoas que hallaron quebradas luego en pasando el río estaba un pueblo despoblado de aquel día y hallaron muy bien de comer maíz y gallinas y había muchas guayabas muy buenas allí en este pueblo el garay prendió unos indios que entendían la lengua mexicana y halagóles y dióles camisas envióles por mensajeros a otros pueblos que le decían que estaban cerca porque le recibiesen de paz y rodeó una ciénaga fue a los mismos pueblos recibieronle de paz dieronle muy bien de comer y muchas gallinas de la tierra y otras aves como a manera de ansarones que tomaban en las lagunas y como muchos de los soldados que llevaba garay iban cansados y parece ser no les daban de lo que los indios traían de comer se amotinaron algunos y se fueron a robar a los indios de aquellos pueblos por donde venían y estuvieron en este pueblo tres días otro día fueron su camino con guías llegaron a un gran río no le podían pasar sino con canoas que les dieron los de los pueblos de paz donde había estado procuraron de pasar cada caballo a nado y remando con cada canoa un caballo que le llevasen del cabestro y como eran muchos caballos y no se daban maña se les ahogaron cinco caballos sale de aquel río dan en unas malas ciénagas y con mucho trabajo llegaron a tierra de panuco y ya que en ella se hallaron creyeron tener de comer y estaban todos los pueblos sin maíz ni bastimentos y muy alterados y esto fue a causa de las guerras que cortés con ellos había tenido poco tiempo había y también si alguna comida tenían habían la alzado y puesto en cobro porque como vieron tantos españoles y caballos tuvieron miedo de ellos y despoblaron los pueblos y a donde pensaba garay reposar tenía más trabajo y demás de esto como estaban despobladas las casas donde posaba había en ellas muchos murciélagos y chinches y mosquitos y todo les daba guerra y luego sucedió otra malaventura que los navíos que venían costa a costa no habían llegado al puerto ni sabían de ellos porque en ellos traían mucho bastimento lo cual supieron de un español que los vino a ver o hallaron en un pueblo que era de los vecinos que estaban poblados en la villa de Santisteban del puerto que estaba huido por temor de la justicia por cierto delito que había hecho el cual les dijo como estaban poblados en una villa muy cerca de allí y como méxico era muy buena tierra y que estaban los vecinos que en ella vivían ricos y como oyeron los soldados que traía garay al español que con él hablaron muchos que la tierra de méxico era buena y la de panuco no era tan buena se desmandaron y se fueron por la tierra a robar e ibanse a méxico y en aquella sazón viendo el garay que se le amotinaban sus soldados y no los podía haber envió aún su capitán que se decía Diego de Ocampo a la villa de Santisteban a saber qué voluntad tenía el teniente que estaba por cortes que se decía Pedro de Vallejo y aún le escribió haciéndole saber cómo traía provisiones y recaudos de su majestad para gobernar y ser adelantado de aquellas provincias y cómo había aportado con sus navíos al río de Palmas y del camino y trabajos que había pasado El Vallejo hizo mucha honra al Diego de Ocampo y a los que con él iban y le dio buena respuesta y les dijo que cortés holgara de tener tan buen vecino por gobernador más que le había costado muy caro la conquista de aquella tierra y que su majestad le había hecho merced de la gobernación y que venga cuando quisiere con sus ejércitos y que se le dará todo servicio y que le pide por merced que mande a sus soldados que no hagan injusticias ni robos a los indios porque se le han venido a quejar dos pueblos y tras esto muy en posta escribió El Vallejo a Cortés y aún le envió la carta del Garay e hizo que escribiese otra al mismo Diego de Ocampo y le envió a decir que qué mandaba que se hiciese y que de presto enviasen muchos soldados o viniese Cortés en persona y desde que Cortés vio la carta envió a llamar a Fray Bartolomé y a Pedro de Alvarado y a Gonzalo de Sandoval y a un Gonzalo de Ocampo hermano del otro Diego de Ocampo que venía con Garay y envió con ellos los recaudos que tenía como su majestad le había mandado que todo lo que conquistase tuviese en sí hasta que se averiguase la justicia entre él y Diego Velázquez que se lo notificase en el Garay dejemos de hablar de esto y digamos que luego como Gonzalo de Ocampo volvió con la respuesta del Vallejo al Garay y le pareció buena respuesta se vino con todo su ejército a se juntar más cerca de la villa de Santisteban del Puerto y ya el Pedro de Vallejo tenía concertado con los vecinos de la villa y con aviso que tuvo de cinco soldados que se habían ido a la villa que eran del mismo Garay y de los amotinados y como estaban muy descuidados y no se velaban y como quedaban en un pueblo bueno y grande que se dice Nachaplan y los del Vallejo sabían bien la tierra dan en la gente de Garay y le prenden sobre cuarenta soldados y se los llevaron a su villa de Santisteban del Puerto y ellos tuvieron por buena su prisión y la causa que dijo el Vallejo porque los prendió era porque sin presentar las provisiones y recaudos que traían andaban robando la tierra viendo esto Garay hubo gran pesar y tornó a enviar decir al Vallejo que le diese sus soldados amenazándole con la justicia de nuestro rey y señor el Vallejo respondió que cuando vea las reales provisiones que las obedecerá y pondrá sobre su cabeza y que fuera mejor que cuando vino Ocampo las trajera y presentara para las cumplir y que le pide por merced que mande a sus soldados que no roben ni saqueen los pueblos de su majestad y en este instante llegaron fray Bartolomé y Alvarado los capitanes que Cortés enviaba con los recaudos y como el Diego de Ocampo era en aquella sazón alcalde mayor por Cortés en México comenzó de hacer requerimientos al Garay que no entrase en la tierra porque su majestad mandó que la tuviese Cortés y en demandas y respuestas en que andaba el fray Bartolomé se pasaron ciertos días y entre tanto cada día se le iban al Garay muchos soldados que anochecían y no amanecían en el real y vio Garay que los capitanes de Cortés traían mucha gente de a caballo y escopeteros y de cada día le venían más y supo que de sus navíos que había mandado venir costa a costa se le habían perdido dos de ellos con tormentas de Nortes que estravesía y los demás navíos que estaban en la boca del puerto y que el teniente Vallejo les envió a requerir que luego que entrasen dentro del río no les viniese algún desmán y tormenta como la pasada sino que los tenía por corsarios que andaban a robar y los capitanes de los navíos respondieron que no tuviese Vallejo que entender ni mandar en ello que ellos estarían donde quisiesen y en este instante el Francisco de Garay temió la buena fortuna de Cortés y como andaban en estos trances el alcalde mayor Diego de Ocampo y Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval tuvieron pláticas secretas con los de Garay y con los capitanes que estaban en los navíos en el puerto y se concertaron con ellos que se entrasen en el puerto y se diesen a Cortés y luego un Martín de San Juan Lepuzcuano y un Castro Mocho maestres de navíos se entregaron y dieron con sus naos al teniente Vallejo por Cortés y como los tuvo fue en ellos el mismo Vallejo a requerir al capitán Juan de Grijalva que estaba en la boca del puerto que se entrase dentro a surgir o se fuese por la mar donde quisiese y respondióle con tirarle muchos tiros y luego enviaron en una barca escribano del rey que se decía Vicente López al requerir que se entrase en el puerto y aún llevó cartas para el Grijalva del Pedro de Alvarado y de Fray Bartolomé con ofertas y prometimientos que Cortés les haría mercedes y como vio las cartas y que todas las naos habían entrado en el río así hizo el Juan de Grijalva con su nao capitana y el teniente Vallejo le dijo que fuese preso en nombre del capitán Hernando Cortés más luego le soltó a él y a cuantos estaban detenidos a causa que le decía Fray Bartolomé hagamos nuestra cosa sin sangre pues podemos y serán Dios y el César más agradados oh desde que el Garay vio el mal recaudo que tenía y sus soldados huidos y amotinados y los navíos todos al través y los demás estaban tomados por Cortés si muy triste estuvo antes que se los tomasen más lo estuvo después que se vido desbaratado y luego demandó con grandes protestaciones que hizo a los capitanes de Cortés que le diesen sus naos y todos sus soldados que quería volver al río de Palmas y presentó sus provisiones y recaudos que para ello traía y que por no tener debates ni cuestiones con Cortés que se quería volver aquellos caballeros le respondieron que fuese mucho en buena hora y que ellos mandarían a todos los soldados que estaban en aquella provincia y por los pueblos amotinados que luego se vengan a su capitán y vayan en los navíos y le mandaron proveer de todo lo que hubiese menester así de bastimentos como de armas y tiros y pólvora y que escribirían a Cortés lo proveiese muy cumplidamente de todo lo que hubiese menester El garay con esta respuesta y ofrecimientos estaba contento y luego se dieron pregones en aquella villa y en todos los pueblos enviaron al guaciles a prender los soldados amotinados para los traer al garay y por más penas que les ponían era pregonar en balde que no aprovechaba cosa ninguna y algunos soldados que traían presos decían que ya habían llegado a la provincia de Panuco y que no eran obligados a más le seguir ni cumplir el juramento que les había tomado y ponían otras perentorias que decían que no era capitán el garay para saber mandar ni hombre de guerra y como vio el garay que no aprovechaban pregones ni la buena diligencia que le parecía que ponían los capitanes de Cortés en traer sus soldados estaba desesperado pues viéndose desmamparado de todos aconsejaronle los que venían por parte de Cortés que le escribiese luego al mismo Cortés y que ellos serían intercesores con él para que volviese al río de Palmas y que tenían a Cortés por tan de buena condición que le ayudaría en todo lo que pudiese y que el Pedro de Alvarado y el fraile serían fiadores de ello y luego el garay escribió a Cortés dándole relación de su viaje y trabajos que si su merced mandaba que le iría a ver y comunicar cosas cumplideras al servicio de Dios y de su majestad encomendándole su honra y estado y que lo ordenase de manera que no fuese disminuida su honra también escribió Fray Bartolomé y Pedro de Alvarado y el Diego de Ocampo y Gonzalo de Sandoval suplicando al Cortés por las cosas del Francisco de Garay para que en todo fuese ayudado pues en los tiempos pasados habían sido grandes amigos Cortés viendo aquellas cartas tuvo lástima del garay y le respondió con mucha mansedumbre y que le pesaba de todos sus trabajos y que se venga a México que le promete que en todo lo que pudiera ayudar lo hará de muy buena voluntad y que a la obra se remite mandó que por doquiera que viniese le hiciesen honra y le diesen todo lo que hubiese menester y aún le envió al camino refresco y cuando llegó a Tezcuco le tenían hecho un banquete y llegado a México el mismo Cortés y muchos caballeros le salieron a recibir y el garay iba espantado de ver tantas ciudades y más cuando vio la gran ciudad de México luego Cortés lo llevó a sus palacios que entonces nuevamente los hacía y después que se hubieron comunicado él y el garay y el garay le contó sus desdichas y trabajos encomendándole que por su mano fuese remediado y el mismo Cortés se lo ofreció muy de voluntad y fray Bartolomé y Pedro de Alvarado y Gonzalo de Sandoval le fueron buenos medianeros de ahí a tres o cuatro días que hubo llegado porque la amistad suya fuese más duradera y segura trató a fray Bartolomé que se casase una hija de Cortés que se decía doña Catalina Cortés o Pizarro que era niña con un hijo de Garay el mayorazgo que traía consigo en la armada y le dejó por capitán de su armada y Cortés vino en ello y le mandó en dote con doña Catalina gran cantidad de pesos de oro y que Garay fuese a poblar el río de Palmas y que Cortés le diese lo que hubiese menester para la población y pacificación de aquella provincia y aún le prometió capitanes y soldados de los suyos para que con ellos descuidase en las guerras que hubiese con estos prometimientos y con la buena voluntad que Garay halló en Cortés estaba muy alegre yo tengo por cierto que así como lo había capitulado y ordenado Cortés lo cumpliría dejemos esto del casamiento y de las promesas y diré como en aquella sazón fue a posar el Garay en casa de un Alonso de Villanueva porque Cortés hacía sus casas y palacios muy grandes y de tantos patios que era admiración Alonso de Villanueva según pareció había estado en Jamaica cuando Cortés lo envió a comprar caballos que esto no lo afirmo si era entonces o después era muy grande amigo de Garay y por el conocimiento pasado suplicó el Garay a Cortés para pasarse a las casas del Villanueva y se le hacía toda la honra que podía y todos los vecinos de México le acompañaban quiero decir como en aquella sazón estaba en México Pánfilo de Narváez que es el que hubimos desbaratado como he dicho tengo otras veces y fue a ver y hablar al Garay y abrazaronse el uno al otro y se pusieron a platicar cada uno de sus trabajos y desdichas y como el Narváez era hombre que hablaba muy entonado de plática en plática medio riendo le dijo el Narváez señor adelantado don Francisco de Garay hanme dicho ciertos soldados de los que se han venido huyendo y amotinados que solía decir vuestra merced a los caballeros que traía en su armada mirad que hagamos como varones y peleemos muy bien con estos soldados de Cortés no nos tomen descuidados como tomaron a Narváez pues señor don Francisco de Garay a mí peleando me quebraron este ojo y me robaron y me quemaron cuanto tenía y hasta que me mataron el alférez y muchos soldados y prendieron mis capitanes nunca me habían vencido tan descuidado como a vuestra merced le han dicho hágoles saber que otros más venturosos en el mundo no ha habido que Cortés y tiene tales capitanes y soldados que se podían nombrar tan en ventura cada uno en lo que tuvo entre manos como Octaviano y en el vencer como Julio César y en el trabajar y ser en las batallas más que Aníbal El Garay respondía que no había necesidad que se lo dijesen que por las obras se veía lo que decía y que qué hombre hubo en el mundo que con tan pocos soldados se atrebiese a dar con los navíos al través y meterse en tan recios pueblos y grandes ciudades al es dar guerra y respondía Narváez recitando otros grandes hechos de Cortés y estuvieron el uno y el otro platicando en las conquistas de esta nueva España como a manera de coloquio Dejemos estas alabanzas que entre ellos se tuvo y diré cómo Garay suplicó a Cortés por el Narváez para que le diese licencia para volver a la isla de Cuba con su mujer que se decía María de Valenzuela que estaba rica de las minas y de los buenos indios que tenía el Narváez y además de se lo suplicar el Garay a Cortés con muchos ruegos la misma mujer de Narváez se lo había enviado a suplicar a Cortés por cartas le dejase ir a su marido porque según parece se conocían cuando Cortés estaba en Cuba y eran compadres y Cortés le dio licencia y le ayudó con dos mil pesos de oro cuando el Narváez tuvo la licencia se humilló mucho a Cortés con prometimientos que primero le hizo que en todo le sería servidor y luego se fue a Cuba dejemos de más platicar de esto y digamos en qué paró Garay y su armada y es que yendo una noche de Navidad del año de 1523 juntamente con Cortés a Maitines que los cantaron muy bien y Fray Bartolomé dijo lindamente la misa del gallo después de vueltos de la iglesia almorzaron con mucho regocijo y desde ahí a una hora con el aire que le dio al Garay que estaba de antes mal dispuesto le dio dolor de costado con grandes calenturas mandaronle los médicos sangrar y purgaronle y desde que vieron que arreciaba el mal le dijeron a Fray Bartolomé que le dijese a Garay que se moría que se confesase y que hiciese testamento lo cual luego lo hizo Fray Bartolomé y le dijo cómo llegaba a su acabamiento que se dispusiese como buen cristiano y honrado caballero y que no perdiese su ánima ya que había perdido la hacienda el Garay le respondió tenéis razón padre yo quiero que me confeséis esta noche y recibir el santo cuerpo de Jesucristo y hacer mi testamento y cumplió lo muy honradamente y desde que hubo comulgado y de su testamento y dejó por Albaceas a Cortés y a Fray Bartolomé de Olmedo y luego de ende a cuatro días que le dio el mal dio el alma a nuestro señor Jesucristo que la crió y esto tiene la calidad de la tierra de México que en tres o cuatro días mueren de aquel mal de dolor de costado que esto ya lo he dicho otra vez y lo tenemos bien experimentado de cuando estábamos en Tezcuco y en Cuyoacán que se murieron muchos de nuestros soldados pues ya muerto Garay perdónenle Dios Amén le hicieron muchas honras al enterramiento y Cortés y otros caballeros se pusieron luto murió el Garay fuera de su tierra en casa ajena y lejos de su mujer e hijos dejemos de contar de esto y volvamos a decir de la provincia del Panuco que como el Garay se vino a México y sus capitanes y soldados como no tenían cabeza ni quien les mandase cada uno de los soldados que aquí nombraré que el Garay traía en su compañía se querían hacer capitanes los cuales se decían Juan de Grijalva Gonzalo de Figueroa Alonso de Mendoza Lorenzo de Ulloa Juan de Medina el Tuerto Juan de Villa Antonio de la Cerda y un Taborda este Taborda fue el más bullicioso de todos los del Real de Garay y sobre todos ellos quedó por capitán un hijo del Garay que quería casar Cortés con su hija y no le acataban ni hacían cuenta de él todos los que he nombrado ni ninguno de los de su capitanía antes se juntaban de quince en quince y de veinte en veinte y se andaban robando los pueblos y tomando las mujeres por fuerza y mantas y gallinas como si estuvieran en tierra de moros robando lo que hallaban y como aquello vieron los indios de aquella provincia se concertaron todos a una de los matar y en pocos días sacrificaron y comieron más de quinientos españoles y todos eran de los de Garay y en pueblos hubo que sacrificaron más de cien españoles juntos y por todos los demás pueblos no hacían sino a los que andaban desmandados matallos y comer y sacrificar y como no había resistencia ni obedecían a los vecinos de la villa de Santisteban que dejó Cortés poblada y ya que salían a les dar guerra era tanta la multitud que salía de guerreros que no se podían valer con ellos y a tanto vino la cosa y atrevimiento que tuvieron que fueron muchos indios sobre la villa y la combatieron de noche y de día de arte que estuvo en gran riesgo de se perder y si no fuera por siete u ocho conquistadores viejos de los de Cortés y por el Capitán Vallejo que ponían velas y andaban rondando y esforzando a los demás ciertamente les entraran en su villa y aquellos conquistadores dijeron a los demás soldados de Garay que siempre procurasen de estar juntamente con ellos y que allí en el campo estaban muy mejor y que allí los hallasen los contrarios y que no se volviesen a la villa y así se hizo y pelearon con ellos tres veces y puesto que mataron al Capitán Vallejo e hirieron otros muchos todavía los desbarataron y mataron muchos indios de ellos estaban tan furiosos todos los indios naturales de aquella provincia que quemaron y abrasaron una noche cuarenta españoles y mataron quince caballos y muchos de los que mataron eran de los de Cortés en un pueblo y todos los demás fueron de los de Garay como Cortés alcanzó a saber estos destrozos que hicieron en esta provincia tomó tanto enojo que quiso volver en persona contra ellos y como estaba muy malo de un brazo que le habían quebrado no pudo venir y de presto mandó a Gonzalo de Sandoval que viniese con cien soldados y cincuenta de a caballo y dos tiros y quince arcabuceros y ballesteros y le dio ocho mil trascaltecas y mexicanos y le mandó que no viniese sin que les dejase muy bien castigados de manera que no se tornasen a alzar pues como el Sandoval era muy ardidoso y cuando le mandaban cosa de importancia no dormía de noche no se tardó mucho en el camino que con gran concierto da orden como habían de entrar y salir los de a caballo en los contrarios porque tuvo aviso que le estaban esperando en dos malos pasos todas las capitanías de los guerreros de aquellas provincias y acordó enviar la mitad de todo su ejército al un mal paso y él se estuvo con la otra mitad de su compañía a la otra parte y mandó a los escopeteros y ballesteros no hiciesen sino armar unos y soltar otros y dar en ellos hasta ver si los podría hacer poner en huida y los contrarios tiraban mucha vara y flecha y piedra e hirieron a muchos soldados y de nuestros amigos viendo Sandoval que no les podía entrar estuvieron en aquel mal paso hasta la noche y envió a mandar a los demás que estaban en aquel otro mal paso que hiciesen lo mismo y los contrarios nunca desmampararon sus puestos otro día por la mañana viendo Sandoval que no aprovechaba cosa a estarse allí como había dicho mandó enviar a llamar a las demás capitanías que había enviado al otro mal paso e hizo que levantaba su real y que se volvía camino de México como amedrantado y como los naturales de aquellas provincias que estaban juntos les pareció que de miedo se iban retrayendo salen al camino e iban siguiéndole dando grita y diciéndole vituperios y todavía el Sandoval aunque más indios salían tras él no volvía tras ellos y esto fue por descuidalles para como habían ya estado aguardando tres días volver aquella noche y parar de presto con todo su ejército los malos pasos y así lo hizo que a medianoche volvió y tomóles algo descuidados y pasó con los de a caballo y no fue tan sin grande peligro que le mataron tres caballos e hirieron muchos soldados y cuando se vio en buena tierra y fuera del mal paso con sus ejércitos él por una parte y los demás de su capitanía por otra dan en grandes escuadrones que aquella misma noche se habían juntado desde que supieron que volvió y eran tantos que el Sandoval tuvo recelo no le rompiesen y desbaratasen y mandó a sus soldados que se tornasen a juntar con él para que peleasen juntos porque vio y entendió de aquellos contrarios que como tigres rabiosos se venían a meter por las puntas de las espadas y habían tomado seis lanzas a los de a caballo como no eran hombres acostumbrados a la guerra de lo cual Sandoval estaba tan enojado que decía que valiera más que trajera pocos soldados de los que él conocía y no los que trujo y allí les mandó a los de a caballo de la manera que habían de pelear que eran nuevamente venidos y es que las lanzas algo terciadas y no se parasen a dar lanzadas sino por los rostros y pasar adelante hasta que les hayan puesto en huida les dijo que vista cosa es que si se parasen a lancear que la primera cosa que el indio hace desde que está herido es echar mano de la lanza y como les vean volver las espaldas que entonces a media rienda les han de seguir y las lanzas todavía terciadas y si les echasen mano de las lanzas porque aún con todo esto no dejan de asir de ellas que para se las sacar de presto de sus manos poner piernas al caballo y la lanza bien apretada con la mano asida y debajo del brazo para mejorse ayudar y sacarla del poder del contrario y si no la quisiera soltar traerle arrastrando con la fuerza del caballo pues ya que les estuvo dando orden como habían de batallar y vio a todos sus soldados y de a caballo juntos se fue a dormir aquella noche a orilla de un río y allí puso buenas velas y escuchas y corredores del campo y mandó que toda la noche estuviesen los caballos ensillados y asimismo ballesteros y escopeteros y soldados muy apercebidos y mandó a los amigos tlaxcaltecas y mexicanos que estuviesen sus capitanías algo apartadas de los nuestros porque ya tenía experiencia de lo de México porque si de noche viniesen los contrarios a dar en los reales que no hubiese estorbo ninguno en los amigos y esto fue porque el sandoval temió que vendrían porque vio muchas capitanías de contrarios que se juntaban muy cerca de sus reales y tuvo por cierto que aquella noche les habían de venir a combatir y oía muchos gritos y cornetas y atambores muy cerca de allí y según entendían habíanle dicho nuestros amigos a Sandoval que decían los contrarios que para aquel día cuando amaneciese habían de matar al Sandoval y a toda su compañía y los corredores del campo vinieron dos veces a dar aviso que sentían que se apellidaban de muchas partes y se juntaban y cuando fue de día claro Sandoval mandó salir a todas sus compañías con gran ordenanza a los de a caballo les tornó a traer a la memoria como otras veces les había dicho y vanse por el camino adelante por unas caserías a donde oían los atambores y cornetas y no hubo bien andado medio cuarto de legua cuando le salen al encuentro tres escuadrones de guerreros y le comenzaron a acercar y como aquello vio manda remeter la mitad de los de a caballo por una parte y la otra mitad por la otra y puesto que le mataron dos soldados de los nuevamente venidos de Castilla y tres caballos todavía los rompió de tal manera que fue desde allí adelante matando e hiriendo entre ellos que no se juntasen como de antes pues nuestros amigos los mexicanos y tlaxcaltecas hacían mucho daño en todos aquellos pueblos y prendieron mucha gente y abrasaron todos los pueblos que por delante hallaban hasta que el Sandoval tuvo lugar de llegar a la vía de Santisteban del puerto y halló los vecinos tales y tan debilitados unos muy heridos y otros muy dolientes y lo peor que no tenían maíz que comer ellos y veintiocho caballos y esto a causa que de noche y de día les daban guerra y no tenían lugar de traer maíz ni otra cosa ninguna y hasta que el mismo día que llegó Sandoval no habían dejado de los combatir porque entonces se apartaron del combate después de haber ido todos los vecinos de aquella villa a ver y hablar al capitán Sandoval y dalle gracias y lo ores por los haber venido en tal tiempo a socorrer le contaron los de Garay que si no fuera por siete u ocho conquistadores viejos de los de Cortés que les ayudaron mucho que corrían mucho riesgo sus vidas porque aquellos ocho salían cada día al campo y hacían salir los demás soldados y resistían que los contrarios no les entrasen en la villa y también porque como los capitaneaban y por su acuerdo se hacía todo y habían mandado que los dolientes y heridos se estuviesen dentro en la villa y que todos los demás aguardasen en el campo y que de aquella manera se sostenían con los contrarios y Sandoval los abrazó a todos y mandó a los mismos conquistadores que bien los conocía y aún eran sus amigos en especial fulano navarrete y carrascosa y un fulano de Alamilla y otros cinco que todos eran de los de Cortés que repartiesen entre ellos de los de a caballo y ballesteros y escopeteros que el Sandoval traía y que por dos partes fuesen y enviasen maíz y bastimento e hiciesen guerra y prendiesen todas las más gentes que pudiesen en especial caciques esto mandó el Sandoval porque él no podía ir que estaba malherido en un muslo y en la cara tenía una pedrada y asimismo entre los de su compañía traía otros muchos soldados heridos y porque se curasen estuvo en la villa tres días que no salió a dar guerra porque como había enviado los capitanes ya nombrados y conoció de ellos que lo harían bien y vio que de presto enviaron maíz y bastimento con esto estuvo los tres días y también le enviaron muchas indias y gente menuda que habían preso y cinco principales de los que habían sido capitanes en las guerras y Sandoval les mandó soltar a todas las gentes menudas excepto a los principales y les envió a decir que desde ahí adelante que no prendiesen sino fuesen a los que fueron en la muerte de los españoles y no mujeres ni muchachos y que buenamente les enviasen a llamar y así lo hicieron ciertos soldados de los que habían venido con Garay que eran personas principales que el Sandoval halló en aquella villa los cuales eran por quien se había revuelto aquella provincia que ya los he nombrado a todos los más de ellos en el capítulo pasado vieron que Sandoval no les encomendaba cosa ninguna para ir por capitanes con soldados como mandó a los siete conquistadores viejos de los de Cortés comenzaron a murmurar de él entre ellos y aún convocaban a otros soldados a decir mal del Sandoval y de sus cosas y aún ponían en pláticas de se levantar con la tierra socolor de que estaba allí con ellos el hijo de Francisco de Garay como adelantado de ella y como lo alcanzó a saber el Sandoval les habló muy bien y dijo señores en lugar de me lo tener a bien como gracias a Dios os hemos venido a socorrer me han dicho que decís cosas que para caballeros como sois no son de decir yo no os quito vuestro ser y honra en enviar los que aquí hallé por caudillos y capitanes y si hallara a vuesas mercedes que era descaudillos harto fuera yo de ruin si les quitara el cargo querría saber una cosa ¿por qué no lo fuisteis cuando estaba descercados? lo que me dijisteis todos a una es que si no fuera por aquellos siete soldados viejos que tuvierades más trabajo y como sabían la tierra mejor que vuesas mercedes por esta causa los envié así que señores en todas nuestras conquistas de México no mirábamos en estas cosas y puntos sino en servir lealmente a su majestad así os pido por merced que desde aquí adelante lo hagáis y yo no estaré en esta provincia muchos días si no me matan en ella que me iré a México el que quedare por teniente de Cortés os dará muchos cargos y a mí me perdonad y con esto concluyó con ellos y todavía no dejaron de tenerle mala voluntad y esto pasado luego otro día sale Sandoval con los que trujo en su compañía de México y con los siete que había enviado y tiene tales modos que prendió hasta veinte caciques que todos habían sido en la muerte de más de seiscientos españoles que mataron de los de Garay y de los que quedaron poblados en la villa de los de Cortés y a todos los más pueblos envió a llamar de paz y muchos de ellos vinieron y con otros disimulaba aunque no venían y esto hecho escribió muy en posta a Cortés dándole cuenta de todo lo acaecido y que qué mandaba que hiciese de los presos porque Pedro de Vallejo que dejó Cortés por su teniente era muerto de un flechazo a quien mandaba que quedase en su lugar y también le escribió que lo habían hecho muy como varones los soldados ya por mi nombrados y como el Cortés vio la carta se holgó mucho en que aquella provincia estuviese ya de paz y en la sazón que le dieron la carta a Cortés estabanle acompañando muchos caballeros conquistadores y otros que habían venido de Castilla y dijo Cortés delante de ellos oh Gonzalo de Sandoval en cuán gran cargo os soy y cómo me quitáis de muchos trabajos y allí todos le alabaron mucho diciendo que era un muy extremado capitán y que se podía nombrar entre los muy afamados dejemos de estas loas y luego Cortés le escribió que nada que más justificadamente castigase por sus justicias a los que fueron en la muerte de tanto español y los robos de hacienda y muertes de caballos que enviaba al alcalde mayor Diego de Ocampo para que se hiciese información contra ellos y lo que se sentenciase por justicia que lo ejecutase y le mandó que en todo lo que pudiese les aplaciese a todos los naturales de aquella provincia y que no consintiese que los de Garay ni otras personas ningunas los robasen ni les hiciesen malos tratamientos y como el Sandoval vio la carta y que venía el Diego de Ocampo se holgó de ello y desde a dos días que llegó el alcalde mayor Ocampo hicieron proceso contra los capitanes y caciques que fueron en la muerte de los españoles y por sus confesiones por sentencia que contra ellos pronunciaron quemaron y ahorcaron ciertos de ellos y a otros perdonaron y los cacicazgos dieron a sus hijos y hermanos a quien de derecho les convenían y esto hecho el Diego de Ocampo parece ser traía instrucciones y mandamientos de cortes para que inquiriese quién fueron los que entraban a robar la tierra y andaban en bandos y rencillas y convocando a otros soldados que se alzasen y mandó que les hiciese embarcar en un navío y los enviase a la isla de Cuba y aún envió dos mil pesos para Juan de Grijalva si se quería volver a Cuba y si quisiese quedar que le ayudase y diese todo recaudo para venir a México y en fin de más razones todos de buena voluntad se quisieron volver a la isla de Cuba donde tenían indios y les mandó dar mucho bastimento de maíz y gallinas y de todas las cosas que había en la tierra y se volvieron a sus casas e isla de Cuba y hecho esto nombraron por capitán a un fulano de Vallecillo y dieron la vuelta el Sandoval y el Diego de Ocampo para México y fueron bien recibidos de Cortés y de toda la ciudad que temían todos algún mal desbaratamiento de los nuestros y se alegraron y solazaron mucho cuando vieron venir a Sandoval con Vitoria y fray Bartolomé de Olmedo dijo a Cortés que se diesen loores a Dios y así se hizo una fiesta a Nuestra Señora y predicó muy santamente fray Bartolomé de Olmedo y como buen letrado que lo era el fraile y de ende en adelante no se tornó más a levantar aquella provincia y dejemos de hablar más en ello y digamos lo que le aconteció al licenciado Zuazo en el viaje que venía de Cuba a la Nueva España Fin del capítulo 162 Capítulo 163 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el licenciado Alonso de Zuazo venía en una carabela a la Nueva España con dos frailes de la Merced amigos de Fray Bartolomé de Olmedo y dio en unas isletas que llaman Las Víboras y de la muerte de uno de los frailes y lo que más le aconteció Como ya he dicho en el capítulo pasado que hablé de cuando el licenciado Zuazo fue a ver a Francisco de Garay al pueblo de Jacua que es la isla de Cuba cabe la villa de la Trinidad y el Garay le importunó que fuese con él en su armada para ser medianero entre él y Cortés porque bien entendido tenía que había de tener diferencias sobre la gobernación de Panuco y el Alonso de Zuazo le prometió que así lo haría en dando cuenta de la residencia del cargo que tuvo de justicia en aquella isla de Cuba donde al presente vivía y en hallándose desembarazado luego procuró de dar residencia y hacerse a la vela e ir a la Nueva España a donde había prometido y llevó consigo dos frailes de la Merced que se decía el uno Fray Gonzalo de Pontevedra y el otro Fray Juan Varillas natural de Salamanca y este era muy amigo del padre Fray Bartolomé de Olmedo y había pedido licencia a sus prelados para ir en busca suya y le ayudar y estaba con Fray Gonzalo en Cuba a la aventura de si había ocasión de ir con el Fray Bartolomé y el Zuazo que se decía pariente del Fray Juan le pidió se fuese con él y se embarcaron en un navío chico y yendo por su viaje y salidos de la punta que llaman de San Anton y también se dice por otro nombre la tierra de los Gamatabéis que son unos salvajes que no sirven a españoles y navegando en su navío que era de poco porte o porque el piloto erró la derrota o descalló con las corrientes fue a dar en unas isletas que son entre unos bajos que llaman las víboras y no muy lejos de estos bajos están otros que llaman los alacranes y entre estas isletas se suelen perder navíos grandes y lo que le dio la vida al Zuazo fue ser su navío de poco porte pues volviendo a nuestra relación porque pudiesen llegar con el navío a una isleta que vieron que estaba cerca que no bañaba la mar echaron muchos tocinos al agua y otras cosas que traían para matalotaje para aliviar el navío para poder ir sin tocar en tierra hasta la isleta y cargaron tantos tiburones a los tocinos que a unos marineros que se echaron al agua a más de la cinta los tiburones encarnizados en los tocinos apañaron a un marinero de ellos y le despedazaron y tragaron y si de presto no se volvieran los demás marineros a la carabela todos perecerían según andaban los tiburones encarnizados en la sangre del marinero que mataron pues lo mejor que pudieron allegaron con su carabela a la isleta y como habían echado a la mar el bastimento y cazabe y no tenían que comer y tampoco tenían agua que beber ni lumbre ni otra cosa con que pudiesen sustentarse salvo unos tasajos de vaca que dejaron de arrojar a la mar fue ventura que traían en la carabela a dos indios de Cuba que sabían sacar lumbre con unos palicos secos que hallaron en la isleta a donde aportaron y de ellos sacaron lumbre y cavaron en un arenal y sacaron agua salobre y como la isleta era chica y de arenales venían a ella a desovar muchas tortugas y así como salían las trastornaban los indios de Cuba las conchas arriba y suele poner cada una de ellas sobre cien huevos tamaños como de patos y con aquellas tortugas y muchos huevos tuvieron bien con que se sustentar trece personas que escaparon en aquella isleta y también mataron los marineros que salían de noche al arenal los lobos marinos de la isleta que fueron harto buenos para comer pues estando de esta manera como en la carabela acertaron a venir dos carpinteros de ribera y tenían sus herramientas que no se les habían perdido acordaron de hacer una barca para ir con ella a la vela y con la tablazón y clavos estopas y jarcias y velas que sacaron del navío que se perdió hacen una buena barca como batel en que fueron tres marineros y un indio de cuba a la nueva españa y para matar lo taje llevaron de las tortugas y de los lobos marinos asados y con aguas al obre y con la carta y aguja de marear después de ese encomendar a dios fueron su viaje y unas veces con buen tiempo y otras veces con contrario llegaron al puerto de Calchocuca que es el río de banderas a donde en aquella sazón se descargaban las mercaderías que venían de Castilla y desde allí fueron a Medellín a donde estaba por teniente de Cortés un simón de cuenca y como los marineros que venían en la barca le dijeron al teniente el gran peligro en que estaba el licenciado Alonso Zuazo luego sin más dilación el simón de cuenca buscó marineros y un navío de poco porte y con mucho refresco lo despachó a la isleta donde estaba el zuazo y el simón de cuenca le escribió al mismo licenciado cómo Cortés se holgaría mucho con su venida y ansimismo le hizo saber a Cortés todo lo acaecido y cómo le envió el navío abastecido de lo cual se holgó Cortés del buen aviamento que el teniente hizo y mandó que en aportando allí al puerto que le diesen todo lo que hubiese menester y vestidos y cabalgaduras y que le enviasen a México y partió el navío y fue con buen viaje a la isleta con el cual se holgó el zuazo y su gente volvamos a decir cómo cuando llegó el navío se había muerto en pocos días de no poder comer bocado de las viandas el fraile fray Gonzalo de que habían habido gran pesar fray Juan y zuazo y habiéndole encomendado a Dios su alma se embarcaron en él y de presto con buen tiempo llegaron a Medellín y se les hizo mucha honra y fueron a México y Cortés les mandó salir a recibir y le llevó a sus palacios y se regocijó con ellos y le hizo su alcalde mayor al licenciado Alonso de Zuazo y en esto paró su viaje dejemos de hablar de ello y digo que esta relación que doy es por una carta que nos escribió a la villa de Huacacualco Cortés al cabildo de ella a donde declaraba lo por mí aquí dicho y porque dentro en dos meses vino al puerto de aquella villa el mismo barco en que vinieron los marineros a dar aviso del Zuazo y allí hicieron un barco de descargo de la misma barca y los marineros nos lo contaban según de la manera que aquí lo escribo dejemos esto y diré como Cortés envió a Pedro de Alvarado a pacificar las provincias de Guatemala fin del capítulo 163 capítulo 164 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés envió a Pedro de Alvarado a la provincia de Guatemala para que poblase una villa y los trajese de paz y lo que sobre ello se hizo pues como Cortés siempre tuvo los pensamientos muy altos y de señorear quiso en todo remedar a Alejandro Macedonio y con los muy buenos capitanes y extremados soldados que siempre tuvo después que se hubo poblado la gran ciudad de México y Oaxaca y Zacatula y Colima y la Veracruz y Panuco y Huacacualco y tuvo noticia que en la provincia de Guatemala había recios pueblos de mucha gente y que había minas acordó de enviar a la conquistar y poblar a Pedro de Alvarado y aún el mismo Cortés había enviado a rogar a aquella provincia que viniesen de paz y no quisieron venir y dióle a Alvarado para aquel viaje sobre trescientos soldados y entre ellos ciento y veinte escopeteros y ballesteros y más le dio ciento treinta y cinco de a caballo y cuatro tiros y mucha pólvora y un artillero que se decía fulano de Usagre y sobre doscientos tlascaltecas y cholultecas y cien mexicanos que iban sobresalientes Fray Bartolomé de Olmedo que era amigo grande de Alvarado le demandó licencia a Cortés para irse con él y predicar la fe de Jesucristo a los de Guatemala más Cortés que tenía con el fraile siempre harta comunicación decía que no y que iría con Alvarado un buen clérigo que había venido de España con Garay y que tuviese voluntad de quedarse para predicar la pascua del nacimiento de Jesucristo más el fraile tanto le cansó que se hubo de ir con el Alvarado aunque con poca voluntad de Cortés que siempre con él hablaba de todos los negocios y después de dadas las instrucciones en que le mandaba a Alvarado que con toda diligencia procurase de los atraer de paz sin darles guerra y que con ciertas lenguas que llevaba les predicase fray Bartolomé de Olmedo las cosas tocantes a nuestra santa fe y que no les consintiese sacrificios ni sodomías ni robarse unos a otros y que las cárceles y redes que hayase hechas a donde suelen poner presos indios a engordar para comer que las quebrase y que los saquen de las prisiones y que con amor y buena voluntad los atraya a que den la obediencia a su majestad y en todo se les hiciese buenos tratamientos entonces fray Bartolomé de Olmedo pidió que se fuese con ellos el clérigo ya por mi arriba memorado que vino con Garay para que le ayudase y el clérigo era bueno y Cortés se le dio y dijo que fuese en buen hora pues ya ha despedido el Pedro de Alvarado de Cortés y de todos los caballeros amigos suyos que en México había y se despidieron los unos de los otros partió de aquella ciudad en trece días del mes de diciembre de mil y quinientos y veintitrés años y mandole Cortés que fuese por unos peñoles que cerca del camino estaban alzados en la provincia de Guantepeque los cuales peñoles trajo de paz llámanse el peñol de Güellamo que era entonces la encomienda de un soldado que se dice Güellamo y den de allí hue a Tecuantepeque pueblo grande y son zapotecas y le recibieron muy bien porque estaban de paz y ya se habían ido de aquel pueblo como dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla a México y dado la obediencia a su majestad y a ver a Cortés y aún le llevaron un presente de oro y den de Tecuantepeque fue a la provincia de Soconosco que era en aquel tiempo muy poblada de más de quince mil vecinos y también la recibieron de paz y le dieron un presente de oro y se dieron por vasallos de su majestad y den de Soconosco llegó cerca de otras poblaciones que se dicen Zapotitlán y en el camino en un puente de un río que hay allí un mal paso halló muchos escuadrones de guerreros que les estaban aguardando para no dejalle pasar y tuvo una batalla con ellos en que le mataron un caballo e hirieron muchos soldados y uno murió de las heridas y eran tantos los indios que se habían juntado contra Alvarado no solamente los de Zapotitlán sino de otros pueblos comarcanos que por muchos de ellos que herían no los podían apartar y por tres veces tuvieron reencuentros y quiso nuestro señor dios que los venció y le vinieron de paz y den de Zapotitlán iba camino de un recio pueblo que se dice Cuetzaltenango y antes de llegar a él tuvo otros reencuentros con los naturales de aquel pueblo y con otros sus vecinos que se dice Utatlán que era cabecera de ciertos pueblos que están en su contorno a la redonda del Cuetzaltenango y en ellos le hirieron ciertos soldados puesto que el Pedro de Alvarado y su gente mataron e hirieron muchos indios y luego estaba una mala subida de un puerto que durante legua y media y con ballesteros y escopeteros y todos sus soldados puestos en gran concierto lo comenzó a subir y en la cumbre del puerto hallaron una india gorda que era hechicera y un perro de los que ellos crían que son buenos para comer que no saben ladrar sacrificados que es señal de guerra y más adelante halló tanta multitud de guerreros que le estaban esperando y lo comenzaron a acercar y como eran los pasos malos y en sierra muy agra los de a caballo no podían correr ni revolver ni aprovecharse de ellos más los ballesteros y escopeteros y soldados de espada y rodela tuvieron reciamente con ellos pie con pie y fueron peleando las cuestas y puerto abajo hasta llegar a unas barrancas donde tuvo otra muy reñida escaramuza con otros muchos escuadrones de guerreros que allí en aquellas barrancas esperaban y era con un ardid que entre ellos tenían acordado y fue de esta manera que como fuese el pedro de alvarado peleando hacían que se iba retrayendo y como les fuese siguiendo hasta donde le estaban esperando sobre seis mil indios guerreros y estos eran de los de utatlán y de otros pueblos sus sujetos que allí los pensaban matar y pedro de alvarado y todos sus soldados pelearon con ellos con grande ánimo y los indios le hirieron tres soldados y dos caballos mas todavía los venció y puso en huida y no fueron muy lejos que luego se tornaron a juntar y rehacer con otros escuadrones y tornaron a pelear como valientes guerreros creyendo desbaratar al pedro de alvarado y a su gente y fue cabe una fuente a donde le aguardaron de arte que se venía ya pie con pie con los de pedro de alvarado y muchos indios hubo de ellos que aguardaron dos o tres juntos a un caballo y se ponían a fuerzas para derrocalle y otros los tomaban de las colas y aquí se vio el pedro de alvarado en gran aprieto porque como eran muchos los contrarios no podían sustentar a tantas partes de los escuadrones que les daban guerra a él y todos los suyos y como hubieron gran coraje con el ánimo que les daba a fray Bartolomé de Olmedo diciéndoles que peleasen con intención de servir a dios y extender su santa fe que él los ayudaría y que habían de vencer o morir sobre ello y con todo temían no los desbaratasen porque se vieron en un gran aprieto y danles una mano con las escopetas y ballestas y a buenas cuchilladas les hicieron que se apartasen algo pues los de a caballo no estaban sino a lancear y atropellar y pasar adelante hasta que los hubieron desbaratado que no se juntaron en aquellos tres días y como vio que ya no tenía contrarios con quien pelear se estuvo en el campo sin ir a poblado rancheando y buscando de comer y luego se fue con todo su ejército al pueblo de Quetzaltenango y allí supo que en las batallas pasadas les había muerto dos capitanes señores de Utatlán y estando reposando y curando los heridos tuvo aviso que venía otra vez contra él todo el poder de aquellos pueblos comarcanos y se habían juntado más de dos jiquipiles que son 16.000 indios que cada jiquipil son 8.000 guerreros y que venían con determinación de morir todos o vencer y como Pedro de Alvarado lo supo se salió con su ejército en un llano y como venían tan determinados los contrarios comenzaron a acercar el ejército de Pedro de Alvarado y tirar vara y flecha y piedra y con lanzas y como era muy llano y podían muy bien correr a todas partes los caballos dan en los escuadrones contrarios de tal manera que de presto les hizo volver las espaldas aquí se hirieron muchos soldados y un caballo y según pareció murieron ciertos indios principales ansí de aquel pueblo como de toda aquella tierra por manera que dende aquella vitoria ya temían aquellos pueblos mucho Alvarado y concertaron toda aquella comarca de le enviar a demandar paces y le trajeron un presente de oro de poca valía porque acetase las paces y fue con acuerdo de todos los caciques de aquella provincia porque otra vez se tornaron a juntar muchos más guerreros que de antes y les mandaron a sus guerreros que secretamente estuviesen entre las barrancas de aquel pueblo de Utatlán y que si enviaban a demandar paces era que como el Pedro de Alvarado y su ejército estaba en Cuetzlatenango haciendo entradas y corredurías y siempre traían presas de indios e indias y por llevalle a otro pueblo muy fuerte y cercado de barrancas que se dice Utatlán para que cuando le tuviesen dentro y en parte que ellos creían aprovecharse de él y de sus soldados dar en ellos con los guerreros que ya estaban aparejados y escondidos para ello Volvamos a decir cómo fueron con el presente delante de Pedro de Alvarado muchos principales y después de hecha su cortesía a su usanza le demandaron perdón por las guerras pasadas ofreciéndose por vasallos de su majestad y le ruegan que porque su pueblo es grande y está en parte más apacible donde le puedan servir y junto a otras poblaciones que se vaya con ellos a él y el Pedro de Alvarado los recibió con mucho amor y no entendió las cautelas que traían y después de les haber respondido el mal que habían hecho en salir de guerra acetó sus paces y otro día por la mañana fue con su ejército con ellos a Utatlán que así se dice el pueblo y desde que hubo entrado dentro y vieron una casa tan fuerte porque tenía dos puertas y la una de ellas tenía veinticinco escalones antes de entrar en el pueblo y la otra puerta con una calzada que era muy mala y deshecha por todas partes y las casas muy juntas y las calles muy angostas y en todo el pueblo no había mujeres ni gente menuda cercado de barrancas y de comer no les proveían sino mal y tarde y los caciques muy demudados en los parlamentos avisaron al pedro de alvarado unos indios de Quetzaltenango que aquella noche los querían matar a todos en aquellos pueblos si allí se quedaban y que tenían puestos entre las barrancas muchos escuadrones de guerreros para en viendo arder las casas juntarse con los de Utatlán y dar en nosotros los unos por una parte y los otros por otra y con el fuego y humo no se podrían valer y que entonces los quemarían vivos y como el pedro de alvarado entendió el gran peligro en que estaban de presto mandó a sus capitanes y a todo su ejército que sin más tardar se saliesen al campo y les dijo el peligro que tenían y como lo entendieron no tardaron de seguir a lo llano cerca de unas barrancas porque en aquel tiempo no tuvieron más lugar de salir a tierra llana de en medio de tan recios pasos y si a todo esto el pedro de alvarado mostraba buena voluntad a los caciques y principales de aquel pueblo y de otros comarcanos les dijo que porque los caballos eran acostumbrados de andar paciendo en el campo un rato del día que por esta causa se salió del pueblo porque estaban muy juntas las casas y calles y los caciques estaban muy tristes porque así los vieron salir y ya el pedro de alvarado no pudo más disimular la traición que tenían urdida y sobre ello y sobre los escuadrones que tenía juntos en las barrancas mandó prender al cacique de aquel pueblo y por justicia le mandó quemar y fray Bartolomé de Olmedo pidió a alvarado que quería ver si podría enseñarle y predicarle la fe de Cristo para le bautizar y el fraile pidió un día de término y no lo hizo en dos pero al fin quiso Jesucristo que el cacique se hizo cristiano y le bautizó el fraile y pidió a alvarado que no le quemasen sino que le ahorcasen y el alvarado se lo concedió y dio el señorío a su hijo y luego se salió a tierra llana fuera de las barrancas y tuvo guerra con los escuadrones que tenían aparejados para el efecto que he dicho y después que hubieron probado sus fuerzas y mala voluntad con los nuestros fueron desbaratados y dejemos de hablar de aquesto y digamos como en aquella sazón en un gran pueblo que se dice Guatemala se supo las batallas que Pedro de Alvarado había habido después que entró en la provincia y en todas había sido vencedor y que al presente estaba en tierra de Utatlán y que Dende Allí hacía entradas y daba guerras a muchos pueblos y según pareció los de Utatlán y sus sujetos eran enemigos de los de Guatemala y acordaron los de Guatemala de enviar mensajeros con presentes de oro a Pedro de Alvarado y darse por vasallos de su majestad y enviaron a decir que si habían menester algún servicio de sus personas para aquellas guerras que ellos vendrían y el Pedro de Alvarado los recibió de buena voluntad y les envió a dar muchas gracias por ello y para ver si era como se lo decían y como no sabía la tierra para que le encaminasen les envió a demandar dos mil guerreros y esto por causa de muchas barrancas y malos pasos que estaban cortados porque no pudiesen pasar los nuestros para que si fuesen menester los adobasen y llevar el fardaje y los de Guatemala se los enviaron luego con sus capitanes y Pedro de Alvarado estuvo en la provincia de Utatlán siete u ocho días haciendo entradas y eran de los pueblos revelados que habían dado la obediencia a su majestad y después de dada se tornaban a alzar y herraron muchos esclavos e indias y pagaron el real quinto y los demás repartieron entre los soldados y luego se fue a la ciudad de Guatemala y fue bien recibido y hospedado y desde que fueron allí llegados le contaba Alvarado a fray Bartolomé de Olmedo y a los capitanes suyos que nunca tan apretado se había visto como en batallar con los de Utatlán y que eran corajudos y buenos guerreros y que se había hecho buena hacienda mas fray Bartolomé de Olmedo le replicó que Dios lo había hecho y que para que tuviese por bien y le pluguiese de les ayudar en adelante que no sería malo darle gracias y hacer fiesta a Dios y a su madre y que la gente oyese misa y que él predicase a los indios dijo Alvarado y todos los capitanes esa es la verdad padre hágase una fiesta a la virgen y se aparejó un altar y confesaron en día y medio todos y los convulgó fray Bartolomé de Olmedo y después de la misa predicó y había allí muchos indios y les declaró muchas cosas de nuestra santa fe porque dijo muy buenas teologías que el fraile dicen que las había y le plugó a Dios que más de 30 indios quisiesen ser bautizados y los bautizó de allí a dos días el fraile y estaban otros deseando bautizarse por ver cómo hablaban y comunicaban más los nuestros con los bautizados que no con ellos y todos generalmente estaban con alegría con Alvarado y los caciques de aquella ciudad le dijeron que muy cerca de allí había unos pueblos junto a una laguna y que tenían un peñol muy fuerte y que eran sus enemigos y que les daban guerra y que bien sabían los de aquel pueblo que no estaba lejos y cómo estaba allí el Pedro de Alvarado y que no venían a dar la obediencia como los demás pueblos y que eran muy malos y de malas condiciones el cual pueblo se dice Atitán y el Pedro de Alvarado les envió a rogar que viniesen de paz y que serían de él muy bien tratados y otras blandas palabras la respuesta que enviaron fue que maltrataron los mensajeros y viendo que no aprovechaban tornó a enviar otros embajadores para les traer de paz porque tres veces les envió a traer de paz y todas tres les maltrataron de palabra y fue Pedro de Alvarado en persona a ellos y llevó sobre ciento y cuarenta soldados y entre ellos veinte ballesteros y escopeteros y cuarenta de a caballo y con dos mil guatemaltecas y cuando llegó junto al pueblo les tornó a requerir con la paz y no le respondieron sino con arcos y flechas que comenzaron a flechar y cuando aquello vio que no llegó muy lejos de allí y estaba dentro en el agua salenle al encuentro dos buenos escuadrones de indios guerreros con grandes lanzas y buenos arcos y flechas y con otras muchas armas y coseletes y tañendo sus atabales y con sus penachos y divisas y peleó con ellos buen rato y hubo muchos heridos de los soldados mas no tardaron mucho en el campo los contrarios que luego fueron huyendo a acogerse al peñol y el pedro de alvarado con sus soldados tras ellos y de presto les ganó el peñol y hubo muchos muertos y heridos y más hubiera si no se echaran todos al agua y se pasaron a una isleta y entonces se saquearon las casas que estaban pobladas junto a la laguna y se salieron a un llano a donde había muchos maizales y durmió allí aquella noche otro día de mañana fueron al pueblo de Atitlán que ya he dicho que así se dice y estaba despoblado y entonces mandó que corriesen la tierra y las huertas de cacahuatales que tenían muchos y trajeron presos los principales de aquel pueblo y el pedro de alvarado les envió luego a aquellos principales con los que estaban presos el día antes a rogar a los demás caciques vengan de paz y que les dará todos los prisioneros y que serán de él muy bien mirados y honrados y que si no vienen que les dará guerra como a los de Quetzaltenango y Yutatlán y les cortará a sus árboles de cacahuatales y hará todo el daño que pudiere en fin de más razones con estas palabras y amenazas luego vinieron de paz y trajeron un presente de oro y se dieron por vasallos de su majestad y luego el pedro de alvarado y su ejército se volvió a Guatemala y se ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en predicarles la santa fe a los indios y decía misa en un altar que hicieron en que pusieron una cruz que la adoraban ya los indios como miraban que nosotros la adorábamos y también puso el fraile una imagen de la virgen que había traído Garay y se la dio cuando muriera era pequeña más muy hermosa y los indios se enamoraban de ella y el fraile les decía quién era y ellos la adoraban y estando algunos días sin hacer otra cosa más de lo por mí memorado vinieron de paz todos los pueblos de la comarca y otros de la costa del sur que se llaman los Pipiles y muchos de aquellos pueblos que vinieron de paz se quejaron que en el camino por donde venían estaba una población que se dice Izcuintepeque y que eran malos y que no les dejaban pasar por su tierra y les iban a saquear sus pueblos y dieron otras muchas quejas de ellos y el Pedro de Alvarado los envió a llamar de paz y no quisieron venir antes enviaron a decir muy soberbias palabras y acordó de ir a ellos con todos los más soldados que tenía y de a caballo y escopeteros y ballesteros y muchos amigos de Guatemala y sin ser sentidos da una mañana sobre ellos en que se hizo mucho daño y presa que valiera más que nunca se hiciera sino conforme a justicia que fue mal hecho y no conforme a lo que su majestad mandó y ya que hemos hecho relación de la conquista y pacificación de Guatemala y sus provincias y muy cumplidamente lo dice en una memoria que de ello tiene hecha un vecino de Guatemala deudo de los alvarados que se dice Gonzalo de Alvarado lo cual verán más por extenso si yo en algo aquí faltare y esto digo porque no me hallé en estas conquistas hasta que pasamos por aquellas provincias estando todo de guerra en el año de 1524 años y fue cuando veníamos de las Higueras y Honduras con el capitán Luis Marín que nos volvimos para México y más digo que tuvimos en aquella sazón con los de Guatemala algunos reencuentros de guerra y tenían hechos muchos hoyos y cortados en pasos malos pedazos de sierras para que no pudiésemos pasar con las grandes barrancas y aún entre un pueblo que se dice Juan Agazapa y Petapa y en unas quebradas ondas estuvimos allí detenidos guerreando con los naturales de aquella tierra dos días que no podíamos pasar un mal paso y entonces me hirieron de un flechazo mas fue poca cosa y pasamos con harto trabajo porque estaban en aquel paso muchos guerreros guatemaltecas y de otros pueblos y porque hay mucho que decir y por fuerza tengo de traer a la memoria algunas cosas en su tiempo y lugar y esto fue en el tiempo que hubo fama que cortés era muerto y todos los que con él fuimos a las higueras lo dejaré por ahora y digamos de la armada que cortés envió a las higueras y honduras también digo que esta provincia de Guatemala no eran guerreros los indios porque no esperaban sino en barrancas y con sus flechas no hacían nada y no aguardaban a que los rompieran en campo llano fin del capítulo 164 capítulo 165 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como cortés envió una armada para que pacificase y conquistase aquellas provincias de higueras y honduras y envió por capitán de ella a Cristóbal de Oli y lo que pasó diré adelante como cortés tuvo nueva que había ricas tierras y buenas minas en lo de higueras y honduras y aún le hicieron creer unos pilotos que habían estado en aquel paraje o bien cerca de él que habían hallado unos indios pescando en la mar y que les tornaron las redes las que las plomadas que en ellas traían para pescar que eran de oro revuelto con cobre y le dijeron que creyeron que había por aquel paraje estrecho y que pasaban por el de la banda del norte a la del sur y también según entendimos su majestad le encargó y mandó a cortés por cartas que en todo lo que descubriese mirase e inquiriese con grande diligencia y solicitud de buscar el estrecho o puerto paraje para la especiería ahora sea por lo del oro o por buscar el estrecho cortés acordó de enviar por capitán de aquella jornada a un cristóbal de oli que fue maestre de campo en lo de méxico lo uno porque le había hecho de su mano y era casado con una portuguesa que se decía doña filipa de araujo ya le he nombrado otras veces y tenía el cristóbal de oli buenos indios de repartimiento cerca de méxico creyendo que le sería fiel y haría lo que le encomendase y porque para ir por tierra tan largo viaje era grande inconveniente y trabajo y gasto acordó que fuese por la mar porque no era tan grande estorbo y costa y diole cinco navíos y un bergantín muy bien artillados y con mucha pólvora y bien bastecidos y diole trescientos y setenta soldados y en ellos cien ballesteros y escopeteros y veintidós caballos y entre estos soldados fueron cinco conquistadores de los nuestros que pasaron con el mismo cortés la primera vez habiendo servido a su majestad muy bien en todas las conquistas y tenían ya sus casas y reposo y esto digo en sí porque no aprovechaba cosa a decir a cortés señor déjame descansar que harto estoy de servir que les hacía ir a donde mandaba por fuerza y llevó consigo a un briones natural de salamanca y había sido capitán de bergantines y soldado en italia y este briones era muy bullicioso y enemigo de cortés y llevó otros muchos soldados que no estaban bien con cortés porque no les dio buenos repartimientos de indios ni las partes del oro y le querían muy mal y en las instrucciones que cortés le dio fue que dende el puerto de la villa rica fuese su derrota a la habana y que allí en la habana hallaría a un alonso de contreras soldado viejo de cortés natural de órgaz que llevó seis mil pesos de oro para que comprase caballos y cazabe y puercos y tocinos y otras cosas pertenecientes para el armada el cual soldada envió cortés adelante de cristóbal de oli por causa de que si veían ir el armada a los vecinos de la habana encarecerían los caballos y todos los demás bastimentos y mandó al cristóbal de oli que en llegando a la habana tomase los caballos que estuviesen comprado y de allí fuese su derrota para higueras que era buena navegación y muy cerca y le mandó que buenamente sin haber muertes de indios cuando hubiese desembarcado procurase poblar una villa en algún buen puerto y que a los naturales de aquellas provincias los atrajese de paz y buscase oro y plata y que procurase de saber e inquirir si había estrecho o que puertos había por la banda del sur si allá pasase y le dio dos clérigos que el uno de ellos sabía la lengua mexicana y le encargó que con diligencia les predicasen las cosas de nuestra santa fe y que no consintiesen sodomías ni sacrificios sino que buena y mansamente se los desarraigasen y le mandó que todas las casas de madera a donde tenían indios o indias a engordar encarcelados para comer que se las quebrasen y soltasen los tristes encarcelados y le mandó que en todas partes pusiese cruces y le dio muchas imágenes de nuestra señora para que pusiese en los pueblos y le dijo estas palabras mira hijo Cristóbal de Oli de esa manera lo procura de hacer y después de abrazados y despedidos con mucho amor y paz se despidió el Cristóbal de Oli de Cortés y de toda su casa y fue a la Villa Rica donde estaba toda su armada muy a punto y en ciertos días del mes y año que no me acuerdo se embarcó con todos sus soldados y con buen tiempo llegó a la Habana y halló los caballos comprados y todo lo demás de bastimentos y cinco soldados que eran personas de calidad de los que habían echado de Panuco Diego de Ocampo porque era muy bandolero y bullicioso y a estos soldados ya los he nombrado algunos de ellos como se llamaban en el capítulo pasado cuando la pacificación de Panuco y por esta causa los dejaré ahora de nombrar y estos soldados aconsejaron al Cristóbal de Oli pues que había fama de tierra rica donde iba y llevaba buena armada y bien bastecida y muchos caballos y soldados que se alzase desde luego a Cortés y que no le conociese dende allí por superior ni le acudiese con cosa ninguna el Briones otra vez por mí nombrado se lo había dicho muchas veces secretamente al Cristóbal de Oli sobre el caso y al gobernador de aquella isla que ya he dicho otras muchas veces que se decía Diego Velázquez enemigo mortal de Cortés y el Diego Velázquez vino donde estaba la armada y lo que se concertaron fue que entre él y Cristóbal de Oli tuviesen aquella tierra de Higueras y Honduras por su majestad y en su real nombre Cristóbal de Oli y que el Diego Velázquez le proveería de lo que hubiese menester y haría sabidor de ello en Castilla a su majestad para que le trujesen la gobernación y de esta manera se concertó la compañía de la armada y quiero decir la condición y presencia de Cristóbal de Oli era valiente por su persona ansía a pie como a caballo era extremado varón mas no era para mandar sino para ser mandado y era de edad de treinta y seis años natural de cerca de Baeza o Linares y su presencia y al tor era de buen cuerpo y membrudo y de grande espalda bien entallado y algo rubio y tenía muy buena presencia en el rostro y traía el bezo debajo siempre como hendido a manera de grieta en la plática hablaba algo gordo y espantoso y era de buena conversación y tenía otras buenas condiciones de ser franco y era al principio cuando estaba en México gran servidor de Cortés sino que esta ambición de mandar y no ser mandado le cegó y con los malos consejeros y también como fue criado en casa de Diego Velázquez cuando mozo y fue lengua de la isla de Cuba reconoció el pan que en su casa había comido aunque más obligado era a Cortés que no a Diego Velázquez pues ya hecho este concierto con Diego Velázquez vinieron en compañía con el Cristóbal de Oli muchos vecinos de la isla de Cuba especialmente los que he dicho que fueron en aconsejarle que se alzase y de que no tenía más en qué entender en aquella isla en los navíos metido todo su matalotaje mandó alzar velas a toda su armada fue a desembarcar con buen tiempo obra de quince leguas adelante a Puerto de Caballos en una comba y allegó a tres de mayo a esta causa nombró a una villa Triunfo de la Cruz e hizo nombramiento de alcaldes y regidores a los soldados que Cortés le había mandado cuando estaba en México que honrase y diese cargos y tomó la posesión de aquellas tierras por su majestad y de Hernando Cortés en su real nombre e hizo otros votos que convenían y todo esto que hacía era porque los amigos de Cortés no entendiesen que iba alzado para ver si pudiese hacer de ellos buenos amigos de que alcanzasen a saber las cosas y también que no sabía si acudiría a la tierra tan rica y de buenas minas como decían y tiró a dos hitos como dicho tengo el uno que si había buenas minas y la tierra muy poblada alzarse con ella y el otro que si no acudiese tan buena volverá a México a su mujer y repartimientos y desculparse con Cortés condecille que la compañía que hizo con Diego Velázquez fue porque le diese bastimentos y soldados y no acudirle en cosa ninguna y que bien lo podía ver pues tomó la posesión por Cortés y esto tenía en el pensamiento según muchos de sus amigos dijeron con quien lo había comunicado dejémoslo ya ha poblado el triunfo de la cruz que Cortés nunca supo cosa ninguna hasta más de ocho meses y porque por fuerza tengo de volver otra vez a hablar de él lo dejaré ahora y diré lo que nos acaeció en Huacacualco y como Cortés me envió con el capitán Luis Marín a pacificar la provincia de Chiapa fin del capítulo 165 capítulo 166 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como los que quedamos poblados en Huacacualco siempre andábamos pacificando las provincias que se nos alzaban y como Cortés mandó al capitán Luis Marín que fuese a conquistar y a pacificar la provincia de Chiapa y me mandó que fuese con él y a Fray Juan de las Varillas el pariente de Zuazo Fray Le Mercedario y lo que en la pacificación pasó pues como estábamos poblados en aquella villa de Huacacualco muchos conquistadores viejos y personas de calidad y teníamos grandes términos repartidos entre nosotros que era la misma provincia de Huacacualco y Zitla y lo de Tabasco y Zimatán y Chontalpa y en las sierras arriba lo de Cachula y Zoque Quilenes hasta Zinacatán y Chamula y la ciudad de Chiapa de los Indios y Papanaustla y Pinula y hacia la banda de México la provincia de Jaltepeque y Guazpaltepe y Chinanta y Tepeca y otros pueblos y como al principio todas las provincias que había en la nueva España las más de ellas se alzaban cuando les pedían tributos y aún mataban a sus encomenderos y a los españoles que podían tomar a su salvo los acapillaban así nos aconteció en aquella villa que casi no quedó provincia que todos no se nos revelaron y a esta causa siempre andamos de pueblo en pueblo con una capitanía atrayéndolos de paz y como los de Cimatán no querían venir de paz a la villa ni obedecer mandamiento que les enviaban acordó el capitán Luis Marín que por no enviar capitanía de muchos soldados contra ellos que fuésemos cuatro vecinos a los traer de paz yo fui el uno de ellos y los demás se llamaban Rodrigo de Henao natural de Avila y un Francisco Martín medio vizcaíno y el otro se decía Francisco Jiménez natural de Inguijuela de Extremadura y lo que nos mandó el capitán fue que buenamente y con amor los llamasemos de paz y que no les dijésemos palabras de que se enojasen y yendo que íbamos a su provincia que son las poblaciones entre grandes ciénagas y caudalosos ríos y ya que llegábamos a dos leguas de su pueblo les enviamos mensajeros a decir cómo íbamos y la respuesta que dieron fue que salen a nosotros tres escuadrones de flecheros y lanceros que a la primera refriega mataron dos de nuestros compañeros y a mí me dieron la primera herida de un flechazo en la garganta que con la sangre que me salía y en aquel tiempo no podía apretallo ni tomar la sangre estuvo mi vida en harto peligro pues el otro mi compañero que estaba por herir que era el Francisco Martín puesto que yo y él siempre hacíamos cara y heríamos algunos contrarios acordó de tomar las de Villadiego y acogerse a unas canoas que estaban cabe un río que se decía Macapa y como yo quedaba solo y malherido porque no me acabasen de matar y sin sentido y poco acuerdo me metí entre unos matorrales y volviendo en mí con fuerte corazón dije oh válgame nuestra señora si es verdad que tengo de morir hoy aquí en poder de estos perros y tomé tal esfuerzo que salgo de las matas y rompo por los indios que a buenas cuchilladas y estocadas me dieron lugar que saliese de entre ellos y aunque me tornaron a herir y aunque me tornaron a herir me fui a las canoas donde estaba ya mi compañero Francisco Martín con cuatro indios amigos que eran los que habíamos traído con nosotros que nos llevaban el lato que estos indios cuando estábamos peleando con los cimatecas dejando las cargas dejando las cargas se acogen al río en las canoas y lo que nos dio la vida a mí y a Francisco Martín fue que los contrarios se embarazaron en robar nuestra ropa y petacas dejemos de hablar en esto y digamos que dios fue servido escaparnos de no morir allí y en las canoas pasamos aquel río que es muy grande y hondo y hay en él muchos lagartos y porque no nos siguiesen los cimatecas que así se llaman estuvimos ocho días por los montes y dende a pocos días se supo en Huacacualco esta nueva y dijeron los indios que habíamos traído que llevaron la misma nueva que todos los cuatro indios que quedaron en las canoas como dicho tengo que éramos muertos y estos de que nos vieron heridos y los dos muertos se fueron huyendo y nos dejaron en la pelea y en pocos días llegaron a Huacacualco y como no parecíamos ni había nueva de nosotros creyeron que éramos muertos como los indios dijeron y como era costumbre de indias y en aquella sazón se usaba ya había repartido el capitán Luis Martín en otros conquistadores nuestros pueblos hecho mensajeros a Cortés para enviar las cédulas de encomienda y aun vendido nuestras haciendas y al cabo de veintitrés días aportamos a la villa de lo cual se holgaron nuestros amigos mas a quien les habían dado nuestros indios les pesó y viendo el capitán Luis Marín que no podíamos apaciguar aquellas provincias y mataban muchos de nuestros soldados acordó de ir a México a demandar a Cortés más soldados y socorro y perderechos de guerra y mandó que entre tanto que iba no saliésemos de la villa ningunos vecinos a los pueblos lejos si no fuese a los que estaban cuatro o cinco leguas de allí para traer comida pues llegado a México dio cuenta a Cortés de todo lo acaecido y entonces le mandó que volviese a Huacacualco y envió con él treinta soldados y entre ellos a un Alonso de Grado por mi muchas veces nombrado y a Fray Juan de las Varillas que había venido con su azo que era gran estudiante que solía decir había estudiado en su colegio de Santa Cruz de Salamanca de donde era y decían que de muy noble linaje y le mandó que con todos los vecinos que estábamos en la villa y los soldados que traía consigo fuésemos a la provincia de Chiapa que estaba de guerra que la pacificásemos y poblásemos una villa y como el capitán Luis Marín vino con estos despachos nos apercebimos todos ansí los que estábamos allí poblados como los que traían de nuevo y comenzamos a abrir caminos porque eran montes y ciénagas muy malas y echamos en ellas maderos y ramos para poder pasar los caballos y con gran trabajo fuimos a salir a un pueblo que se dice Tezpuntlan que hasta entonces por el río arriba solíamos ir en canoas que no había otro camino abierto y desde aquel pueblo fuimos a otro pueblo la sierra arriba que se dice Cachula y para que bien se entienda este Cachula es en la provincia de Chiapa y esto digo porque está otro pueblo del mismo nombre junto a la puebla de los ángeles y desde Cachula fuimos a otros pueblezuelos sujetos al mismo Cachula y fuimos abriendo camino nuevo el río arriba que venían de la población de Chiapa porque no había camino ninguno y todos los rededores que estaban poblados habían grande miedo a los chiapanecas porque ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que yo había visto en toda la nueva España aunque entren entre ellos los tlaxcaltecas ni mexicanos ni zapotecas ni minges y esto digo porque jamás méxico los pudo señorear porque en aquella sazón era aquella provincia muy poblada y los naturales de ella eran en gran manera belicosos y daban guerra a sus comarcanos que eran los de Zinacatán y a todos los pueblos de la laguna Quilenayas ansimismo a los pueblos que se dicen los zoques y robaban y cautivaban a la contina a otros pueblezuelos donde podían hacer presa y con los que de ellos mataban hacían sacrificios y hartazgas y demás de esto en los caminos de Tehuantepeque tenían en pasos malos puestos guerreros para saltear a los indios mercaderes que trataban de una provincia a otra y a esta causa dejaban algunas veces de tratarlas unas provincias con las otras y aún habían traído por fuerza a otros pueblos y écholes poblar y estar junto a Chiapa y los tenían por esclavos y con ellos hacían sus sementeras Volvamos a nuestro camino que fuimos el río arriba hacia su ciudad y era por cuaresma año de 1524 y esto de los años no me acuerdo bien y antes de llegar a Chiapa se hizo alarde de todos los de a caballo escopeteros y ballesteros que íbamos en aquella entrada y no se pudo hacer hasta entonces por causa que algunos de nuestra villa y otros forasteros aún no se habían recogido que andaban en los pueblos de la sierra de Cachula demandando el tributo que les eran obligados a dar y con el favor de venir capitán con la gente de guerra como veníamos se atrevían a ir ellos que de antes ni daban tributo ni se les daba nada de nosotros Volvamos a nuestro alarde que se hallaron 27 de a caballo que podían pelear y otros 5 que no eran para ello y 15 ballesteros y 8 escopeteros y un tiro y pólvora y un soldado por artillero que decía el mismo soldado que había estado en Italia Esto digo aquí porque no era para cosa ninguna que era muy cobarde y llevábamos 60 soldados de espada y rodela y obra de 80 mexicanos y el cacique de Cachula con otros principales suyos y estos indios de Cachula que he dicho iban temblando de miedo y por halagos nos llevamos que nos ayudasen a abrir camino y llevar el fardaje Pues yendo nuestro camino en concierto ya que llegamos cerca de sus poblaciones siempre íbamos adelante por espías y descubridores del campo cuatro soldados muy sueltos y yo era uno de ellos y dejaba mi caballo que no era tierra por donde podían correr e íbamos siempre media legua adelante de nuestro ejército y como los chapanecas son grandes cazadores andaban entonces a caza de venados y desde que nos sintieron apellidanse todos con grandes ahumadas y como llegamos a sus poblaciones tenían muy anchos caminos y grande cementera de maíz y otras legumbres y el primer pueblo que topamos se dice Estapa que está de la cabecera obra de cuatro leguas y en aquel instante le habían despoblado y tenían mucho maíz y gallinas y otros bastimentos que tuvimos bien que comer y cenar y estando reposando en el pueblo puesto que teníamos puestas velas y escuchas y corredores del campo vienen dos de a caballo que estaban por corredores a dar mandado y diciendo alarma que vienen muchos guerreros chapanecas y nosotros que siempre estábamos muy apercibidos les salimos al encuentro antes que llegasen al pueblo y tuvimos una gran batalla con ellos porque traían muchas varas tostadas con sus tiraderas y arcos y flechas y lanzas mayores que las nuestras con buenas armas de algodón y penachos y otros traían unas porras como macanas y allí donde hubimos esta batalla había mucha piedra y con ondas nos hacían mucho daño y nos comenzaron a acercar de arte que en la primera rociada mataron dos de nuestros soldados y cuatro caballos y le hirieron a fray Juan y trece soldados y a muchos de nuestros amigos y al capitán Luis Marín le dieron dos heridas y estuvimos en aquella batalla toda la tarde hasta que anocheció y como hacía escuro y habían sentido el cortar de nuestras espadas y escopetas y ballestas y las lanzadas se retiraron de lo cual nos holgamos y hallamos quince de ellos muertos y otros muchos heridos que no se pudieron ir y de dos de ellos que nos parecían principales se tomó aviso y dijeron que estaba toda la tierra apercebida para dar en nosotros otro día y aquella noche enterramos los muertos y curamos los heridos y al capitán que estaba malo de las heridas porque se había desangrado mucho que por causa de no se apartar de la batalla para las curar o apretar se le había metido frío en ellas pues ya hecho esto pusimos buenas velas y escuchas y corredores del campo y teníamos los caballos ensillados y enfrenados y todos nuestros soldados a punto porque tuvimos por cierto que vernían de noche sobre nosotros y como habíamos visto el tesón que tuvieron en la batalla pasada que ni por ballestas ni lanzas ni escopetas ni aun estocadas no les podíamos retraer ni apartar un paso atrás tuvimoslos por buenos guerreros y osados en el pelear y esta noche se dio orden como para otro día los de a caballo habíamos de arremeter de cinco en cinco hermanados y las lanzas terciadas y no paramos a dar lanzadas hasta por ellos en huida sino las lanzas altas y por las caras y atropellar y pasar adelante y este concierto ya otras veces lo había dicho el Luis Marín y aun algunos de nosotros de los conquistadores viejos se lo habíamos dado por aviso a los nuevamente venidos de Castilla y algunos de ellos no curaron de guardar la orden sino que pensaban que en dar una lanzada a los contrarios que hacían algo y salióles a cuatro de ellos al revés porque les tomaron las lanzas y les hirieron a ellos los caballos con ellas quiero decir que se juntaban seis o siete de los contrarios y se abrazaban con los caballos creyendo de los tomar a manos y aun derrocaron a un soldado del caballo y si no le socorriéramos ya le llevaban a sacrificar y desde ahí a dos días se murió volvamos a nuestra relación y es que otro día de mañana acordamos de ir por nuestro camino para su ciudad de Chiapa y verdaderamente se podía decir ciudad y bien poblada y las casas y calles muy en concierto y de más de cuatro mil vecinos sin otros muchos pueblos sujetos a ella que estaban poblados a su rededor y yendo que íbamos con mucho concierto y el tiro puesto en orden y el artillero bien apercebido de lo que había de hacer y no habíamos caminado cuarto de legua cuando nos encontramos con todo el poder de Chiapa que campos y cuestas venían llenos de ellos con grandes penachos y buenas armas y grandes lanzas flecha y vara con tiraderas piedra y ondas con grandes voces y grita y silbos era cosa de espantar como se juntaron con nosotros pie con pie y comenzaron a pelear como rabiosos leones y nuestro negro artillero que llevábamos que bien negro se podía llamar cortado de miedo y temblando ni supo tirar ni poner fuego al tiro y ya que a poder de voces que le dábamos pego fuego hirió a tres de nuestros soldados que no aprovechó cosa ninguna y como el capitán vio de la manera que andábamos rompidos todos los de a caballo puestos en cuadrillas según lo habíamos concertado y los escopeteros y ballesteros y de espada y rodela hechos un cuerpo porque no les desbaratasen nos ayudaron muy bien mas eran tantos los contrarios que sobre nosotros vinieron que si no fuéramos de los que en aquellas batallas nos hayamos cursados a otras afrentas pusiera a otros gran temor y aun nosotros nos admiramos de ver cuan fuertes estaban y fray juan nos daba ánimo y decía que dios nos había de pagar nuestro trabajo y el césar el capitán luis marín nos dijo ea señores santiago y a ellos y tornémosles otra vez a romper con ánimo esforzados dimosles tal mano que a poco rato iban vueltas las espaldas y como había allí donde fue esta batalla muy malos pedregales para poder correr caballos no les podíamos seguir y yendo en el alcance y no muy lejos de donde comenzamos aquella batalla ya que íbamos algo descuidados creyendo que por aquel día no se tornarían a juntar y dábamos gracias a dios del buen suceso aquí estaban tras unos cerros otros mayores escuadrones de guerreros que los pasados con todas sus armas y muchos de ellos traían sogas para echar lazos a los caballos y asir de las sogas para los derrocar y tenían tendidas en otras muchas partes muchas redes con que suelen tomar venados para los caballos y para atar a nosotros muchas sogas y todos los escuadrones que he dicho se vienen a encontrar con nosotros y como muy fuertes y recios guerreros nos dan tal mano de flecha vara y piedra que tornaron a herir casi todos los nuestros y tomaron cuatro lanzas a los de a caballo y mataron dos soldados y cinco caballos y entonces traían en medio de sus escuadrones una india algo vieja muy gorda y según decían aquella india la tenían por su diosa y adivinaba y les había dicho que así como ella llegase a donde estábamos peleando que luego habíamos de ser vencidos y traía en un brasero zaumerio y unos ídolos de piedra y venía pintada todo el cuerpo y pegado algodón a las pinturas y sin miedo ninguno se metió en los indios nuestros amigos que venían hechos un cuerpo con sus capitanías y luego fue despedazada la maldita diosa volvamos a nuestra batalla que desde que el capitán Luis Marín y todos nosotros vimos tanta multitud de guerreros contrarios y que tan osadamente peleaban nos admiramos y dijimos al fraile que nos encomendase a dios y arremetiendo a ellos con el concierto pasado fuimos rompiendo poco a poco y los hicimos huir y se escondían entre unos pedregales y otros se echaron al río que estaba cerca y hondo y se fueron nadando que son en gran manera buenos nadadores y desde que le subimos desbaratado descansamos un rato y el fraile cantó una salve y algunos soldados de buenas voces le ayudaban y no sonaba mal y todos dimos muchas gracias a dios y hayamos muertos donde tuvimos esta batalla muchos de ellos y otros heridos y acordamos de irnos a un pueblo que estaba junto al río cerca de la ciudad donde había buenas ciruelas porque como era cuaresma y en este tiempo las hay maduras y en aquella población son buenas allí nos estuvimos todo lo más del día enterrando los muertos en partes donde no los pudiesen ver ni hallar los naturales de aquel pueblo y curamos los heridos y diez caballos y acordamos de dormir allí con gran recado de velas y escuchas y a poco más de medianoche se pasaron a nuestro real diez indios principales de los pueblezuelos que estaban poblados junto a la cabecera y ciudad de chiapa en cinco canoas del mismo río que es muy grande y hondo que venían los indios con las canoas a remo callado y los que lo remaban eran diez indios personas principales naturales de los pueblezuelos que estaban junto al río y como desembarcaron hacia la parte de nuestro real ensaltando en tierra luego fueron presos por nuestras velas y ellos lo tuvieron por bien que los prendiesen y llevados ante el capitán dijeron señor nosotros no somos chapanecas sino de otras provincias que se dice jaltepeque y estos malos chapanecas con gran guerra que nos dieron nos mataron mucha gente y a todos los más de nuestros pueblos nos trajeron aquí por fuerza cautivos a poblar con nuestras mujeres e hijos y nos han tomado cuanta hacienda teníamos y a doce años que nos tienen por esclavos y les labramos sus cementeras y maizales y nos hacen ir a pescar y hacer otros oficios y nos toman nuestras hijas y mujeres venimos a daros aviso porque nosotros os traeremos esta noche muchas canoas en que paséis este río que sin ellas no podéis pasar sino con gran trabajo y también os mostraremos un vado aunque no va muy bajo y lo que señor capitán os pedimos de merced es que pues os hacemos esta buena obra que cuando hayáis vencido y desbaratado esos chapanecas que nos deis licencia para que salgamos de su poder e irnos a nuestras tierras y para que mejor creáis lo que os decimos que es verdad en las canoas que ahora pasamos dejamos escondidas en el río con otros nuestros compañeros y hermanos y os traemos presentadas tres joyas de oro que eran unas como diademas y también traemos gallinas y ciruelas y demandaron licencia para ir por ello y dijeron que había de ser muy callando no lo sintiesen los chapanecas que estaban velando y guardando los pasos del río y cuando el capitán entendió lo que los indios le dijeron y la gran ayuda que era para pasar aquel recio y corriente río dio gracias a dios y mostró buena voluntad a los mensajeros y prometió de hacerlo como lo pedían y aun de dalles ropa y despojos de lo que hubiésemos de aquella ciudad y se informó de ellos como en las dos batallas pasadas les habíamos muerto y herido más de ciento veinte chapanecas y que tenían aparejados para otro día otros muchos guerreros y que a los de los pueblezuelos donde eran estos mensajeros les hacían salir a pelear contra nosotros y que no temiésemos de ellos que antes nos ayudarían y que al pasar del río nos habían de aguardar porque tenían por imposible que teníamos atrevimiento de pasalle y que cuando lo estuviésemos pasando que allí nos desbaratarían y dando este aviso se quedaron dos de aquellos indios con nosotros y los demás fueron a sus pueblos a dar orden para que muy de mañana trujesen veinte canoas en lo cual cumplieron muy bien su palabra y después que se fueron reposamos algo de lo que quedó de la noche y no sin mucho recado de velas y escuchas y rondas porque oíamos el gran rumor de los guerreros que se juntaban en la ribera del río y el tañer de las trompetillas y atambores y cornetas y como amaneció vimos las canoas que ya descubiertamente las traían a pesar de los de chapa porque según pareció ya habían sentido los de chapa como los naturales de aquellos pueblezuelos se les habían levantado y hecho fuertes y eran de nuestra parte y habían prendido algunos de ellos y los demás se habían hecho fuertes en un gran cu y a esta causa había revueltas y guerra entre los chapanecas y los pueblezuelos que dicho tengo y luego nos fueron a mostrar el vado y entonces nos daban mucha priesa a aquellos amigos que pasásemos presto el río con temor no sacrificasen a sus compañeros que habían prendido aquella noche pues de que llegamos al vado que nos mostraron iba muy hondo y puestos todos en gran concierto así los ballesteros como escopeteros y los de a caballo y los indios de los pueblezuelos nuestros amigos con sus canoas y aunque nos daba el agua cerca de los pechos todos hechos un tropel para soportar el ímpeto y fuerza del agua quiso Dios que pasamos cerca de la otra parte de tierra y antes de acabar de pasar vienen contra nosotros muchos guerreros y nos dan una buena rociada de vara con tiraderas y flechas y piedra y otras grandes lanzas que nos hirieron casi que a todos los más y a algunos a dos y a tres heridas y mataron dos caballos y un soldado de a caballo que se decía fulano guerrero o guerra se ahogó al pasar del río que se metió con el caballo en un recio raudal y era natural de Toledo y el caballo salió a tierra sin el amo volvamos a nuestra pelea que nos detuvieron un buen rato al pasar del río que no les podíamos hacer retraer ni nosotros podíamos llegar a tierra y en aquel instante los de los pueblezuelos que se habían hecho fuertes contra los chapanecas nos vinieron a ayudar en las espaldas y a los que estaban al río batallando con nosotros hirieron y mataron muchos de ellos porque les tenían grande enemistad como los habían tenido presos muchos años y como aquello vimos salimos a tierra los de a caballo y luego ballesteros y escopeteros y de espada y rodela y los amigos mexicanos y dámosles una tan buena mano que se van huyendo que no paró indio con indio y luego sin más tardar puestos un buen concierto con nuestras banderas tendidas y muchos indios de los dos pueblezuelos con nosotros entramos en su ciudad y como llegamos en lo más poblado donde estaban sus grandes cues y adoratorios tenían las casas tan juntas que no osamos asentar real sino en el campo y en parte que aunque pusiesen fuego no nos pudiese hacer daño nuestro capitán envió a llamar de paz a los caciques y capitanes de aquel pueblo y fueron los mensajeros tres indios de los pueblezuelos nuestros amigos que el uno de ellos se decía a Jaltepeque y en sí mismo envió con ellos seis capitanes chapanecas que habíamos preso en las batallas pasadas y les envió a decir que vengan luego de paz y se les perdonará lo pasado y que si no vienen que los iremos a buscar y les daremos mayor guerra que la pasada y les quemaremos su ciudad y con aquellas bravosas palabras luego a la hora vinieron y aun trajeron un presente de oro y se disculparon por haber salido de guerra y dieron la obediencia a su majestad y rogaron a Luis Marín que no consintiese a nuestros amigos que quemasen ninguna casa porque ya habían quemado antes de entrar en chapa en un pueblezuelo que estaba poblado antes de llegar al río muchas casas y Luis Marín les prometió que así lo haría y mandó a los mexicanos que traíamos y a los de Cachula que no hiciesen mal ni daño quiero tornar a decir que este Cachula que aquí nombro no es la que está cerca de México sino un pueblo que se dice como él que está en las sierras camino de chapa por donde pasamos dejemos esto y digamos como en aquella ciudad hallamos tres cárceles de redes de madera llenas de prisioneros atados con collares a los pescuezos y estos eran de los que prendían por los caminos y algunos de ellos eran de Guantepeque y otros zapotecas y otros quilenes otros de Soconusco los cuales prisioneros sacamos de las cárceles y se fue cada uno a su tierra también hallamos en los Cues muy malas figuras de ídolos que adoraban y todos los quebró Fray Juan y muchos indios y muchachos sacrificados y hallamos muchas cosas malas de sodomías que usaban y mandóles el capitán que luego fuesen a llamar a todos los pueblos comarcanos que vengan de paz a dar la obediencia a su majestad los primeros que vinieron fueron los de Zinacatán y Copanaustla y Pinola y Huequizlan y Chamula y otros pueblos que ya no se me acuerdan los nombres de ellos Quilenes y otros pueblos que eran de la lengua zoque y todos dieron la obediencia a su majestad y aún estaban espantados como tan pocos como éramos podíamos vencer a los chapanecas y ciertamente mostraron todos gran contento porque estaban mal con ellos Estuvimos en aquella ciudad cinco días y dijo Fray Juan Misa y confesaron algunos soldados y predicó a los indios en su lengua que la sabía bien y los indios y los indios holgaron de oírle y adoraron la Santa Cruz y decían que se habían de bautizar y que parecíamos muy buena gente y tomaron amor al Fray Juan y en aquel instante un soldado de aquellos que traímos en nuestro ejército desmandose del real y base sin licencia del capitán a un pueblo que había venido de paz que ya he dicho que se dice Chamula y llevó consigo ocho indios mexicanos de los nuestros y demandó a los de Chamula que le diesen oro y decía que lo mandaba el capitán y los de aquel pueblo le dieron unas joyas de oro y porque no le daban más hecho preso al cacique y cuando vieron los del pueblo hacer aquella demasía quisieron matar al atrevido y desconsiderado soldado y luego se alzaron y no solamente ellos pero también hicieron alzar a los de otro pueblo que se dice Weywitzlan sus vecinos y de que aquello alcanzó a saber el capitán Luis Marín prende al soldado y luego manda que por la posta le llevasen a México para que Cortés le castigase y esto hizo el Luis Marín porque era un hombre el soldado que se tenía por principal que por su honor no nombro su nombre hasta que venga en coyuntura en parte que hizo otra cosa que aún es muy peor como era malo y cruel con los indios como adelante diré y después de esto hecho el capitán Luis Marín envió a llamar al pueblo de Chamula que venga de paz y les envió a decir que ya había castigado y enviado a México al español que les iba a demandar oro y les hacía aquellas demasías la respuesta que dieron fue mala y la tuvimos por muy peor por causa de que los pueblos comarcanos no se alzasen y fue acordado que luego fuésemos sobre ellos y hasta traelles de paz no les dejar y después de como les habló muy blandamente a los caciques chapanecas y fray Juan les dijo con buenas lenguas que las sabía las cosas tocantes a nuestra santa fe y que dejasen los ídolos y sacrificios y sodomías y robos y les puso cruces y una imagen de nuestra señora en un altar que les mandamos hacer y el capitán Luis Marín les dio a entender como éramos vasallos de su majestad cesárea y otras muchas cosas que convenían y aún les dejamos poblada más de la mitad de su ciudad y los dos pueblos nuestros amigos que nos trajeron las canoas para pasar el río y nos ayudaron en la guerra salieron de poder de los chapanecas con todas sus haciendas y mujeres e hijos y se fueron a poblar el río abajo obra de diez leguas de chapa donde ahora está poblado lo de Jaltepeque y el otro pueblo que se dice Iztatlán se fue a su tierra que era de Guantepeque volvamos a nuestra partida para Chamula y es que luego enviamos a llamar a los de Zinacatán que era gente de razón y muchos de ellos mercaderes y se les dijo que nos trajesen 200 indios para llevar el fardaje y que íbamos a su pueblo porque allí era el camino de Chamula y demandó a los de Chapa otros 200 indios guerreros con armas para ir en nuestra compañía y luego los dieron y salimos de Chapa una mañana y fuimos a dormir a unas salinas donde nos tenían hechos los de Zinacatán buenos ranchos y otro día a mediodía llegamos a Zinacatán y allí tuvimos la santa pascua de resurrección y tornamos a enviar a llamar de paz a los de Chamula y no quisieron venir y hubimos de ir a ellos que sería entonces donde estaban poblados de Zinacatán obra de tres leguas y tenían entonces las casas y pueblos de Chamula en una fortaleza muy mala de guardar y muy honda cava por la parte que les habíamos de combatir y por otras partes muy peor y más fuerte y así como llegamos con nuestro ejército nos tiran tanta piedra de lo alto y vara y flecha que cubría el suelo pues las lanzas muy largas con más de dos varas de cuchilla de pedernales que ya he dicho otras veces que cortaban más que espadas y unas rodelas hechas a manera de pavesinas con que se cubren todo el cuerpo cuando pelean y cuando no las han menester las arrollan y doblan de manera que no les hacen estorbo ninguno y con ondas mucha piedra y tal priesa se daban a tirar flecha y piedra que hirieron cinco de nuestros soldados y dos caballos y con muchas voces y gran grita y silbos y alaridos y atambores y caracoles que era cosa de poner espanto a quien no los conociera y como aquello vio Luis Marín y entendió que de los caballos no se podían aprovechar que era sierra mandó que se tornasen a bajar a lo llano porque donde estábamos era gran cuesta y fortaleza y aquello que les mandó fue porque temíamos que venían así a dar en nosotros los guerreros de otros pueblos que se dicen queahuitlán que estaba alzado y porque hubiese resistencia en los de a caballo y luego comenzamos de tirar en los de la fortaleza muchas saetas y escopetas y no les podíamos hacer daño ninguno con los grandes mamparos que tenían y ellos a nosotros sí que siempre herían muchos de los nuestros y estuvimos aquel día de esta manera peleando y no se les daba cosa ninguna por nosotros y si les procurábamos de entrar donde tenían hechos unos mamparos y almenas estaban sobre dos mil lanceros en los puestos para defensa de los que les probábamos a entrar y ya que quisiéramos entrar y aventurar las personas en arrojarnos dentro de su fortaleza habíamos de caer de tan alto que nos habíamos de hacer pedazos y no era cosa para ponernos en aquella aventura y después de bien acordado cómo y de qué manera habíamos de pelear se concertó que trajésemos madera y tablas de un pueblezuelo que allí junto estaba despoblado e hiciésemos burros o mantas que así se llaman y en cada uno de ellos cabían veinte personas y con azadones y picos de hierro que traíamos y con otros azadones de la tierra de palo que allí había les cavábamos y deshacíamos su fortaleza y deshicimos un portillo para podelles entrar porque de otra manera era excusado porque por otras dos partes que todo lo miramos más de una legua de allí alrededor estaba otra muy mala entrada y peor de ganar que a donde estábamos por causa que era una bajada tan agra que a manera de decir era entrar en los abismos volvamos a nuestros mamparos y mantas que con ellas les estábamos deshaciendo sus fortalezas y nos echaban de arriba mucha pez y resina ardiendo y agua y sangre toda revuelta y muy caliente y otras veces lumbre y rescoldo y nos hacían mala obra y luego tras esto mucha multitud de piedras y muy grandes que nos desbarataron nuestros ingenios que nos hubimos de retirar y tornallos a adobar y luego volvimos sobre ellos y cuando vieron que les hacíamos mayores portillos se ponen cuatro papas y otras personas principales sobre una de sus almenas y vienen cubiertos con sus pavisinas y otros talabardones de madera y dicen pues que deseáis y queréis oro entrad dentro que aquí tenemos mucho y nos echaron desde las almenas siete diademas de oro fino y muchas cuentas vaciadizas y otras joyas como caracoles y ánades todo de oro y tras ello mucha flecha y vara y piedra y ya les teníamos hechas dos grandes entradas y como era ya noche y en aquel instante comenzó a llover dejamos el combate para otro día y allí dormimos aquella noche con buen recaudo y mandó el capitán a ciertos de a caballo que estaban en tierra llana que no se quitasen de sus puestos y tuviesen los caballos ensillados y enfrenados volvamos a los chamultecas que toda la noche estuvieron tañendo atabales y trompetillas y dando voces y gritos y decían que otro día nos habían de matar que ansi se lo había prometido su ídolo y cuando amaneció volvimos con nuestros ingenios y mantas a hacer mayores entradas y los contrarios con grande ánimo defendiendo su fortaleza y aun hirieron este día a cinco de los nuestros y a mí me dieron un buen bote de lanza que me pasaron las armas y si no fuera por el mucho algodón y bien colchadas que eran me mataran porque con ser buenas las pasaron y echaron buen pelote de algodón fuera y me dieron una chica herida y en aquella sazón era más de medio día y vino muy grande agua y luego una muy escura neblina porque como eran sierras altas siempre hay neblinas y aguaceros y nuestro capitán como llovía mucho se apartó del combate y como yo era acostumbrado a las guerras pasadas de méxico bien entendí que en aquella sazón que vino la neblina no daban los contrarios tantas voces ni gritos como de antes y vía que estaban arrimados a los aduares y fortalezas y barbacanas muchas lanzas y que no las veía menear sino hasta doscientas de ellas sospeché lo que fue que se querían ir o se iban entonces y de presto les entramos por un portillo y yo y otro mi compañero y estaba en obra de doscientos guerreros los cuales arremetieron a nosotros y nos dan muchos botes de lanza y si de presto no fuéramos socorridos de unos indios de Zinacatán que dieron voces a nuestros soldados que entraron luego con nosotros en su fortaleza allí perdiéramos las vidas y como estaban aquellos chamultecas con sus lanzas haciendo cara y vieron el socorro se van huyendo porque los demás guerreros ya se habían huido con la neblina y nuestro capitán con todos los soldados y amigos entraron dentro y estaba ya alzado todo el ato y la gente menuda y mujeres ya se habían ido por el paso muy malo que he dicho que era muy hondo y de mala subida y peor bajada y fuimos en el alcance y se prendieron muchas mujeres y muchachos y niños y sobre treinta hombres y no se halló despojo en el pueblo salvo bastimento y esto hecho nos volvimos con la presa a camino de Zinacatán y fue acordado que asentásemos nuestro real junto a un río a donde está ahora poblada la ciudad real que por otro nombre llaman Chiapa de los españoles y desde allí soltó el capitán Luis Marín seis indios con sus mujeres de los presos de Chamula para que fuesen a llamar a los de Chamula y se les dijo que no hubiesen miedo y se les darían todos los prisioneros y fueron los mensajeros y otro día vinieron de paz y llevaron toda su gente que no quedó ninguna y después de haber dado la obediencia a su majestad me depositó aquel pueblo el capitán Luis Marín porque desde México se lo había escrito Cortés que me diese una buena cosa de lo que se conquistase y también porque era yo mucho su amigo del Luis Marín y porque fue el primer soldado que les entró dentro y Cortés me envió cédula de encomienda guardada y me tributaron más de ocho años en aquella sazón no estaba poblada la ciudad real que después se pobló y se dio mi pueblo para la población Dejemos esto y digamos como pedía Fray Juan que les predicase y él lo hizo de voluntad y les puso altar y una cruz y una imagen de la virgen y se bautizaron luego quince y decía el fraile que esperaba en Dios habían de ser aquellos buenos católicos y yo me alegraba porque los quería bien como a cosa mía pero volvamos a nuestra relación que como ya Chamula estaba de paz y Huesgustitlán que estaba alzado no quisieron venir de paz aunque les enviamos a llamar acordó nuestro capitán que fuésemos a los buscar a sus pueblos y digo aquí pueblos porque entonces eran tres pueblezuelos y todos puestos en fortalezas y dejamos allí a donde estaban nuestros ranchos los heridos y fardaje y fuimos con el capitán los más sueltos y sanos soldados y los de Zinacatán nos dieron sobre trescientos indios de guerra que fueron con nosotros y sería de allí a los pueblos de Huesgustitlán obra de cuatro leguas y como íbamos a sus pueblos hallamos todos los caminos cerrados llenos de maderos y árboles cortados y muy embarazados que no podían pasar caballos y con los amigos que llevábamos los desembarazamos y quitaron los maderos y fuimos a un pueblo de los tres que ya he dicho que era fortaleza y hallamos lee lleno de guerreros y comenzaron a nos dar grita y voces y a tirar vara y flecha y tenían lanzas y pavesinas y espadas de a dos manos de pedernal que cortan como navajas según y de la manera de los de chamula y nuestro capitán con todos nosotros les íbamos subiendo la fortaleza que era muy más mala y recia de tomar que no la de cholula acordaron de seguir huyendo y dejar el pueblo despoblado y sin cosa ninguna de bastimentos y los tinacantecas prendieron dos indios de ellos que luego trajeron al capitán los cuales mandó soltar para que llamasen de paz a todos los más sus vecinos y aguardamos allí un día que volviesen con la respuesta y todos vinieron de paz y trajeron un presente de oro de poca valía y plumajes de quetzales que son unas plumas que se tienen entre ellos en mucho y nos volvimos a nuestros ranchos y porque pasaron otras cosas que no hacen a nuestra relación se dejarán de decir y diremos como cuando hubimos vuelto a los ranchos pusimos en plática que sería bien poblar allí donde estábamos una villa según que cortés nos mandó que poblásemos y muchos soldados de los que allí estábamos decíamos que era bien y otros que tenían buenos indios en lo de guacacualco eran contrarios y pusieron por achaque que no teníamos arraje para los caballos y que éramos pocos y todos los más heridos y la tierra muy poblada y los más pueblos estaban en fortalezas y en grandes sierras y que no nos podríamos valer ni aprovechar de los caballos y decían por ahí otras cosas y lo peor de todo que el capitán luis marín y un diego de godoy que era escribano del rey persona muy entremetida no tenían voluntad de poblar sino volver a nuestros ranchos y villa y un alonso de grado que ya le he nombrado otras veces en el capítulo pasado el cual era más bullicioso que hombre de guerra parece ser traía secretamente una cédula de encomienda firmada de cortes en que le daba la mitad del pueblo de chapa cuando estuviese pacificado y por virtud de aquella cédula demandó al capitán luis marín que le diese el oro que hubo en chapa que dieron los indios y otro que se tomó en los templos de los ídolos del mismo chapa que serían mil y quinientos pesos y luis marín decía que aquello era para ayudar a pagar los caballos que habían muerto en la guerra en aquella jornada y sobre ello y sobre otras diferencias estaban muy mal el uno con el otro y tuvieron tantas palabras que el alonso de grado como era mal acondicionado se desconcertó en el hablar y quien se metía en medio y lo revolvía todo era el escribano diego de godoy por manera que luis marín los echó presos al uno y al otro y con grillos y cadenas los tuvo seis o siete días presos y acordó de enviar a alonso de grado a méxico preso y al godoy con ofertas y prometimientos y buenos intercesores le soltó y fue peor que se concertaron luego el grado y el godoy de escribir desde allí a cortés muy en posta diciendo muchos males de luis marín y aun alonso de grado me rogó a mí que de mi parte escribiese a cortés y en la carta le desculpase al grado porque le decía el godoy al grado que cortés enviendo mi carta le daría crédito y no dijese bien del marín y yo escribí lo que me pareció que era verdad y no culpando al capitán marín y luego envió preso a méxico al alonso de grado con juramento que le tomó que se presentaría ante cortés dentro de ochenta días porque desde cinatan había por la vía y camino que venimos sobre ciento y noventa leguas hasta méxico dejemos de hablar de todas estas revueltas y embarazos y ya partido el alonso de grado acordamos de ir a castigar a los de cinatan que fueron en matar los dos soldados cuando me escapé yo y francisco martín vizcaíno de sus manos y yendo que íbamos caminando para unos pueblos que se dicen tapelola y antes de llegar a ellos había unas sierras y pasos tan malos así de subir como de bajar que tuvimos por cosa dificultosa el poder pasar por aquel puerto y luis marín envió a rogar a los caciques de aquellos pueblos que los adobasen de manera que pudiésemos pasar e ir por ellos y así lo hicieron y con mucho trabajo pasaron los caballos luego fuimos por otros pueblos que se dicen silo, suchapa y icoyumelapa y desde allí fuimos a este panguajaya y llegados que fuimos a otros pueblos que se dicen tecomayacatal y ateapan que en aquella sazón todo era un pueblo y estaban juntas las casas con casas y era una población de las grandes que había en aquella provincia y estaba en mí encomendada por cortés y como entonces era mucha población y con otros pueblos que con ellos se juntaron salieron de guerra al pasar de un río muy hondo que pasa por el pueblo e hirieron seis soldados y mataron tres caballos y estuvimos buen rato peleando con ellos y al fin pasamos el río y se huyeron y ellos mismos pusieron fuego a las casas y se fueron al monte estuvimos cinco días curando los heridos y haciendo entradas donde se tomaron muy buenas indias y se les envió a llamar de paz y que se les daría la gente que habíamos preso y que se les perdonaría lo de la guerra pasada y vinieron todos los más indios y poblaron su pueblo y demandaban sus mujeres e hijos como lo habían prometido y el escribano Diego de Godoy aconsejaba al capitán Luis Marín que no las diese sino que se echase el hierro del rey y que se echaba a los que una vez habían dado la obediencia a su majestad y se tornaban a levantar sin causa ninguna y porque aquellos pueblos salieron de guerra y nos flecharon y nos mataron los tres caballos decía el Godoy que se pagasen los tres caballos con aquellas piezas de indios que estaban presos y yo repliqué que no se errasen y que no era justo pues vinieron de paz y sobre ello yo y el Godoy tuvimos grandes debates y palabras y aun cuchilladas que entrambos salimos heridos hasta que nos despartieron y nos hicieron amigos y el capitán Luis Marín era muy bueno y no era malicioso y vio que no era justo hacer más de lo que le pedí por merced y mandó que diesen todas las mujeres y toda la más gente que estaba presa a los caciques de aquellos pueblos y los dejamos en sus casas muy de paz y desde allí atravesamos al pueblo de Cimatlán y a otros pueblos que se dicen Talatupán y antes de entrar en el pueblo tenían hechas unas saeteras y andamios junto a un monte y luego estaban unas ciénagas y así como llegamos nos dan de repente una tan buena rociada de flecha con muy buen concierto y ánimo e hirieron sobre veinte soldados y mataron dos caballos y si de presto no les desbaratáramos y deshiciéramos sus cercados y saeteras mataran e hirieran muchos más y luego se acogieron a las ciénagas y estos indios de estas provincias son grandes flecheros que pasan con sus flechas y arcos dos dobleces de armas de algodón bien colchadas que es mucha cosa y estuvimos en su pueblo dos días y los enviamos a llamar de paz y no quisieron venir y como estábamos cansados y había allí muchas ciénagas que tiemblan que no pueden entrar en ellas los caballos ni aun ninguna persona sin que se atolle en ellas y han de salir arrastrando y a gatas y aun si salen es maravilla tanto son de malas y por no ser yo más largo sobre este caso por todos nosotros fue acordado que volviésemos a nuestra villa de Huacacualco y volvimos por unos pueblos de Chontalpa que se dicen Huimango y Nacaju y Juica y Teotitan Copilco y pasamos otros pueblos y a Aulapa y el río de Aguayalulco y al de Tonala y luego a la villa de Huacacualco y del oro que se hubo en Chapa y en Chamula sueldo por libra se pagaron los caballos que mataron en las guerras dejemos esto y digamos que como el Alonso de Grado llegó a México delante de Cortés y cuando supo de la manera que iba le dijo muy enojado como señor Alonso de Grado que no podéis caber ni en una parte ni en otra lo que os ruego es que mudéis esa mala condición sino en verdad que os enviaré a la isla de Cuba y aunque sepa daros tres mil pesos con que allá viváis porque ya no os puedo sufrir y el Alonso de Grado se le humilló de manera que tornó a estar bien con el Cortés y el Luis Marín y Fray Juan escribieron a Cortés todo lo acaecido y dejallo he aquí y diré lo que pasó en la corte sobre el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano fin del capítulo 166 capítulo 167 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como estando en Castilla nuestros procuradores recusaron al obispo de Burgos y lo que más pasó ya he dicho en los capítulos pasados que don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y arzobispo de Rosano que así se nombraba hacía mucho por las cosas de Diego Velázquez y era contrario de las de Cortés y a todas las nuestras y quiso nuestro señor Jesucristo que en el año de 1521 fue elegido en Roma por sumo pontífice nuestro muy santo padre el papa Adriano de Lobaina y en aquella sazón estaba en Castilla por gobernador de ella y residía en la ciudad de Vitoria y nuestros procuradores fueron a besar sus santos pies y un gran señor alemán que era de la cámara de su majestad que se decía Monsieur de la Soa le vino a dar el parabien del pontificado por parte del emperador nuestro señor a su santidad y el Monsieur de la Soa tenía noticia de los heroicos hechos y grandes hazañas que Cortés y todos nosotros habíamos hecho en la conquista de esta nueva España y los grandes muchos buenos y notables servicios que siempre hacíamos a su majestad y de la conversión de tantos millares de indios que se convertían a nuestra santa fe y parece ser aquel caballero alemán suplicó al santo padre Adriano que fuese servido entender muy de hecho en las cosas entre Cortés y el obispo de Burgos y su santidad lo tomó también muy a pechos porque allende de las quejas que nuestros procuradores propusieron ante nuestro santo padre le habían ido otras muchas personas de calidad a se quejar del mismo obispo de muchos agravios e injusticias que decían que hacía porque como su majestad estaba en Flandes y el obispo era presidente de indias todo se lo mandaba y era malquisto y según entendimos nuestros procuradores hallaron calor para le osar recusar por manera que se juntaron en la corte Francisco de Montejo y Diego de Ordaz y el licenciado Francisco Núñez primo de Cortés y Martín Cortés padre del mismo Cortés y con favor de otros caballeros y grandes señores que les favorecieron y uno de ellos el que más metió la mano fue el duque de Béjar y con estos favores le recusaron con gran osadía y atrevimiento al obispo ya por mi dicho y las causas que dieron muy bien probadas lo primero fue que el Diego Velázquez dio al obispo un muy buen pueblo en la isla de Cuba y que con los indios del pueblo le sacaban oro de las minas y se lo enviaba a Castilla y que a su majestad no le dio ningún pueblo siendo más obligado a ello que al obispo y lo otro que en el año de 1517 años que nos juntamos ciento y diez soldados con un capitán que se decía Francisco Hernández de Córdoba y que a nuestra costa compramos navíos y matalotaje y todo lo demás y salimos a descubrir la nueva España y que el obispo de Burgos hizo relación a su majestad que Diego Velázquez la descubrió y no fue así y lo otro que envió el mismo Diego Velázquez a lo que habíamos descubierto a un sobrino suyo que se decía Juan de Grijalva y que descubrió más adelante y que hubo en aquella jornada sobre 20.000 pesos de oro de rescate y que todo lo más envió el Diego Velázquez al mismo obispo y que no dio parte de ello a su majestad y que cuando vino Cortés a conquistar la nueva España que envió un presente a su majestad que fue la luna de oro y el sol de plata y mucho oro en grano sacado de las minas y gran cantidad de joyas y tejuelos de oro de diversas maneras y escribimos a su majestad el Cortés y todos nosotros sus soldados dándole cuenta y razón de lo que pasaba y envió con ello a Francisco de Montejo y a otro caballero que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero primo del conde de Medellín que no los quiso oír y les tomó todo el presente de oro que iba para su majestad y les trató mal de palabras llamándolos de traidores y que venían a procurar por otro traidor y que las cartas que venían para su majestad las encubrió y escribió otras muy al contrario de ellas diciendo que su amigo Diego Velázquez enviaba aquel presente y que no le envió todo lo que traían que el obispo se quedó con la mitad y mayor parte de ello y porque el Alonso Hernández Puerto Carrero que era uno de los dos procuradores que enviaba Cortés le suplicó al obispo que le diese licencia para ir a Flandes a donde estaba su majestad le mandó echar preso y que murió en las cárceles y que envió a mandar en la casa de la contratación de Sevilla al contador Pedro de Isasaga y Juan López de Recalde que estaban en ella por oficiales de su majestad que no diesen ayuda ninguna para Cortés así de soldados como de armas ni otra cosa y que proveía a los oficiales y cargos sin consultallo con su majestad a hombres que no lo merecían ni tenían habilidad ni saber para mandar como fue al Cristóbal de Tapia y que por casar a su sobrina doña Petronila de Fonseca con Tapia o con el Diego Velázquez le prometió la gobernación de la Nueva España y que aprobaba por buenas las falsas relaciones y procesos que hacían los procuradores de Diego Velázquez los cuales eran Andrés de Duero y Manuel de Rojas y el padre Benito Martín y aquellas enviaba a su majestad por buenas y las de Cortés y de todos los que estábamos sirviendo a su majestad siendo muy verdaderas encubría y torcía y las condenaba por malas y le pusieron otros muchos cargos y todo muy bien probado que no se pudo encubrir cosa ninguna por más que alegaban por su parte y luego que esto fue hecho y sacado en limpio fue llevado a Zaragoza a donde su santidad estaba en aquella sazón que se recuso y como vio los despachos y causas que se dieron en la recusación y que las partes del Diego Velázquez por más que alegaban que habían gastado en navíos y costas fueron rechazados sus dichos que pues no acudió a nuestro rey y señor sino solamente al obispo de Burgos su amigo y Cortés hizo lo que era obligado como leal servidor mandó su santidad como gobernador que era de Castilla además de ser papa al obispo de Burgos que luego dejase el cargo de entender en cosas y pleitos de Cortés y que no entendiese en cosa ninguna de las indias y declaró por gobernador de esta nueva España a Hernando Cortés y que si algo había gastado Diego Velázquez que se lo pagásemos y aún envió a la nueva España bulas con muchas indulgencias para los hospitales e iglesias y escribió una carta encomendando a Cortés y a todos nosotros los conquistadores que estábamos en su compañía que siempre tuviésemos mucha diligencia en la santa conversión de los naturales y fuese de manera que no hubiese muertes ni robos sino con paz y cuanto mejor se pudiese hacer y que les vedásemos y quitásemos sacrificios y sodomías y otras torpedades y decía en la carta que de más del gran servicio que hacíamos a Dios nuestro señor y a su majestad que su santidad como nuestro padre y pastor tenía cargo de rogar a Dios por nuestras ánimas pues tanto bien por nuestra mano ha venido a toda la cristiandad y aún nos envió otras santas bulas para nuestras absoluciones y viendo nuestros procuradores lo que mandaba el santo padre así como pontífice y gobernador de Castilla enviaron luego correos muy en posta donde su majestad estaba que ya había venido de Flandes y estaba en Castilla y aún llevaron cartas de su santidad para nuestro monarca y después de muy bien informado de lo de atrás por mi dicho confirmó lo que el sumo pontífice mandó y declaró por gobernador de la nueva España a Cortés y a lo que el Diego Velázquez gastó de su hacienda en la armada que se le pagase y aún le mandó quitar la gobernación de la isla de Cuba por cuanto había enviado el arma con Pánfilo de Narváez sin licencia de su majestad no embargante que la real audiencia y los frailes Jerónimos que residían en la isla de Santo Domingo por gobernadores se lo habían defendido y aún sobre ese loquitar enviaron a un oidor de la misma real audiencia que se decía Lucas Vázquez de Aillon para que no consintiese ir la tal armada y en lugar de le obedecer le echaron preso y le enviaron con prisiones en un navío Dejemos de hablar de esto y digamos que como el obispo de Burgos supo lo por mía tras dicho y lo que su santidad y su majestad mandaban y se lo fueron a notificar fue muy grande el enojo que tomó de que cayó muy malo y se salió de la corte y se fue a Toro donde tenía su asiento y casas y por mucho que metió a la mano su hermano don Antonio de Fonseca Señor de Coca y Alaejos en le favorecer no lo pudo volver en el mando que de antes tenía y dejemos de hablar de esto y digamos que a gran bonanza que en favor de Cortés hubo se siguió contrariedad que vinieron otros grandes contrastes de acusaciones que le ponían por Pánfilo de Narváez y Cristóbal de Tapia y por el piloto Cárdenas que he dicho en el capítulo que sobre ello habla que cayó malo de pensamiento como no le dieron la parte del oro de lo primero que se envió a Castilla y también le acusó un Gonzalo de Umbría piloto a quien Cortés mandó cortar los pies porque se alzaba con un navío con Cermeño y Pedro Escudero que mandó ahorcar Cortés fin del capítulo 167 capítulo 168 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como fueron ante su majestad Pánfilo de Narváez y Cristóbal de Tapia y un piloto que se decía Gonzalo de Umbría y otro soldado que se llamaba Cárdenas con favor del obispo de Burgos aunque no tenía cargo de entender en cosas de indias que ya le habían quitado el cargo y que estaba en toro todos los por mis referidos dieron ante su majestad muchas quejas de Cortés y lo que sobre ello se hizo ya he dicho en el capítulo pasado como su santidad vio y entendió los grandes servicios que Cortés y todos nosotros los conquistadores que en su compañía militábamos habíamos hecho a Dios nuestro Señor y a su majestad y a toda la cristiandad y de como se le hizo merced a Cortés de le hacer gobernador de la nueva España y las bulas e indulgencias que envió para las iglesias y hospitales y las santas absoluciones para todos nosotros y visto por su majestad lo que el santo padre mandaba después de bien informado de toda la verdad lo confirmó con otros reales mandos y en aquella sazón se quitó el cargo de presidente de indias al obispo de Burgos y se fue a vivir a la ciudad de Toro y en este instante llegó a Castilla Pánfilo de Narváez el cual había sido capitán de la armada que envió Diego Velázquez contra nosotros y también en aquel tiempo llegó Cristóbal de Tapia el que había enviado el mismo obispo a tomar la gobernación de la nueva España y llevaron en su compañía a un Gonzalo de Umbría piloto y a otro soldado que se decía Cárdenas y todos juntos se fueron a Toro a demandar favor al obispo de Burgos para se ir a quejar de Cortés delante de su majestad porque ya su majestad había venido de Flandes y el obispo no deseaba otra cosa sino que hubiese quejas de Cortés y de nosotros y tales favores y promesas les dio el obispo que se juntaron los procuradores del Diego Velázquez que estaban en la corte que se decían Bernardino Velázquez que ya le había enviado desde Cuba para que procurase por él y Benito Martín y Manuel de Rojas y fueron todos juntos delante del emperador nuestro señor y se quejaron reciamente de Cortés y los capítulos que contra él pusieron fue que Diego Velázquez envió a descubrir y poblar la nueva España tres veces y que gastó gran suma de pesos de oro en navíos y armas y matalotaje y en cosas que dio a los soldados y que envió con la armada a Hernando Cortés por capitán y se alzó con ella y que no le acudió con ninguna cosa también le acusaron que no embargan de todo esto que envió el Diego Velázquez a Pánfilo de Narváez por capitán de más de 1.300 soldados con 18 navíos y muchos caballos y escopeteros y ballesteros y con cartas y provisiones de su majestad y firmadas de su presidente de Indias que era el obispo de Burgos y arzobispo de Rosano para que le diesen la gobernación de la nueva España y no lo quiso obedecer antes le dio guerra y desbarató y mató su alférez y sus capitanes y le quebró un ojo y que le quemó cuanta hacienda tenía y le prendió al mismo Narváez y a otros capitanes que tenía en su compañía y que no embargante ese desbarate que proveyó el mismo obispo de Burgos para que fuese el Cristóbal de Tapia que presente estaba como fue a tomar la gobernación de aquellas tierras en nombre de su majestad y que no lo quiso obedecer y que por fuerza le hizo volver a embarcar y acusabanle que había demandado a los indios de todas las ciudades de la nueva España mucho oro en nombre de su majestad y se lo tomaba y encubría y lo tenía en su poder acusabanle que a pesar de todos sus soldados llevó quinto como rey de todas las partes que se había habido en México acusabanle que mandó quemar los pies a guatemuz y a otros caciques porque diesen oro acusaronle que no dio ni acudió con las partes del oro a sus soldados y que todo lo resumió en sí acusabanle los palacios que hizo y casas muy fuertes y que eran tan grandes como una gran aldea y que hacía servir en ellas a todas las ciudades de la redonda de México y que les hacía traer grandes cipreses y piedra desde lejas tierras y que había dado ponzoña a Francisco de Garay por le tomar su gente y armada y le pusieron otras muchas cosas y acusaciones y tantas que su majestad estaba enojado de oír tantas injusticias como del cortés decían creyendo que era verdad. Y de más de esto, como el Narváez hablaba muy entonado dijo estas palabras que oirán y porque vuestra majestad sepa cuál andaba la cosa la noche que me prendieron y desbarataron que teniendo vuestras reales provisiones en el seno que las saqué de priesa y mi ojo quebrado porque no me quemasen porque ardía en aquella sazón el aposento en que estaba me las tomó por fuerza del seno un capitán de cortés que se dice Alonso de Ávila y es el que ahora está preso en Francia y no me las quiso dar y publicó que no eran provisiones sino obligaciones que venía a cobrar. Entonces dice que se rió el emperador y la respuesta que dio fue que en todo mandaría hacer justicia y luego mandó juntar ciertos caballeros de sus reales consejos y de su real cámara personas de quien su majestad tuvo confianza que harían recta justicia que se decían Mercurio Catirinario, gran canciller italiano y Mosiur de la Soa y el doctor de la Rocha Flamencos y Hernando de Vega, señor de Grajales y comendador mayor de Castilla y el doctor Lorenzo Galíndez de Carabajal y el licenciado Vargas, tesorero general de Castilla. Y desde que a su majestad le dijeron que estaban juntos les mandó que mirasen muy justificadamente los pleitos y debates entre Cortés y Diego Velázquez y aquellos querellosos y que en todo hiciesen justicia no teniendo afición a las personas ni favoreciesen a ninguno de ellos excepto a la justicia. Y luego, visto por aquellos caballeros el real mando acordaron de se juntar en unas casas y palacios donde posaba el gran canciller y mandaron parecer al Narváez y al Cristóbal de Tapia y al piloto Umbría y a Cárdenas y a Manuel de Rojas y a Benito Martín y a un Velázquez que estos eran procuradores del Diego Velázquez. Y asimismo parecieron por la parte de Cortés su padre Martín Cortés y el licenciado Francisco Núñez y Francisco de Montejo y Diego de Hordas y mandaron a los procuradores del Diego Velázquez que propusiesen todas las quejas y demandas y capítulos contra Cortés y dan las mismas quejas que dieron ante su majestad. A esto respondieron por Cortés sus procuradores que a lo que decían que había enviado el Diego Velázquez a descubrir la nueva España de los primeros y gastó muchos pesos de oro que no fue así como dicen que los que los descubrieron fue un Francisco Hernández de Córdoba con ciento y diez soldados a su costa y que antes el Diego Velázquez es digno de gran pena porque mandaba a Francisco Hernández y a los compañeros que lo descubrieron que fuesen a la isla de los Guanajes a cautivar indios por fuerza para se servir de ellos como esclavos. Y de esto mostraron probanzas y no hubo contradicción en ello. Y también dijeron que si el Diego Velázquez volvió a enviar a su pariente Grijalva con otra armada que no le mandó el Diego Velázquez poblar sino rescatar y que todo lo más que se gastó en la armada pusieron los capitanes que fueron en los navíos y no Diego Velázquez y que uno de ellos era el mismo Francisco de Montejo que allí estaba presente. Y los demás fueron Pedro de Alvarado y Alonso de Ávila y que rescataron veinte mil pesos y que se quedó con todo lo más de ellos el Diego Velázquez y lo envió al obispo de Burgos para que le favoreciese y que no dio parte de ello a su majestad sino lo que quiso y que de más de aquello le dio indios al mismo obispo en la isla de Cuba que le sacaban oro y que a su majestad no le dio ningún pueblo siendo más obligado a ello que no al obispo. De lo cual hubo buena Provenza y no hubo contradicción en ello. También dijeron que si envió a Hernando Cortés con otra armada que fue elegido primeramente por gracia de Dios y en ventura del mismo emperador nuestro César y Señor. Y que tienen por cierto que si otro capitán enviaran que le desbarataran según la multitud de guerreros que contra él se juntaban. Y que cuando le envió el Diego Velázquez no le enviaba a poblar sino a rescatar de lo cual hubo probanzas de ello. Y que si se quedó a poblar fue por los requerimientos que los compañeros le hicieron y que viendo que era servicio de Dios y de su majestad pobló y fue cosa muy acertada y que de ello se hizo relación a su majestad y se le envió todo el oro que pudo haber y que se le escribió sobre ello dos cartas haciéndole saber todo lo sobredicho. Y que para obedecer sus reales mandos estaba Cortés con todos sus compañeros los pechos por tierra. Y se le hizo relación de todas las cosas que el obispo de Burgos hacía por el Diego Velázquez y que enviamos nuestros procuradores con el oro y cartas y que el obispo encubría nuestros muchos servicios y que no enviaba a su majestad nuestras cartas sino otras de la manera que él quería. Y que el oro que enviamos que se quedaba con todo lo más de ello y que torcía todas las cosas que convenían que su majestad fuese sabidor de ellas y que en cosa ninguna le decía verdaderamente lo que era obligado a nuestro rey y señor. Y que porque nuestros procuradores querían ir a Flandes delante su real persona hecho preso al uno de ellos que se decía Alonso Hernández Puerto Carrero primo del conde de Medellín y que murió en la cárcel y que mandaba el mismo obispo a los oficiales de la casa de la contratación de Sevilla que no diesen ayuda ninguna a Cortés así de armas como de soldados sino que en todo le contradijesen y que a boca llena nos llamaban de traidores y que todo esto hacía el obispo porque tenía tratado casamiento con el Diego Velázquez o con el Tapia de casar una sobrina que se decía doña Petronila de Fonseca y le había prometido que le haría gobernador de México. Y para todo esto que he dicho mostraron traslados de las cartas que hubimos escrito a su majestad y otras grandes probanzas y la parte de Diego Velázquez no contradijo en cosa ninguna porque no había en qué. Y que a lo que decían de Panfilo de Narváez que envió el Diego Velázquez con dieciocho navíos y mil y trescientos soldados y cien caballos y ochenta escopeteros y otros tantos ballesteros y había hecho mucha costa a esto respondieron que el Diego Velázquez es digno de pena de muerte por haber enviado aquella armada sin licencia de su majestad y que cuando enviaba a sus procuradores a Castilla en nada ocurría a nuestro rey y señor como era obligado sino solamente al obispo de Burgos y que la real audiencia de Santo Domingo y los frailes Jerónimos que estaban por gobernadores le enviaron a mandar al Diego Velázquez a la isla de Cuba so graves penas que no enviase aquella armada hasta que su majestad fuese sabidor de ello y que con su real licencia le enviase porque hacer otra cosa era grande de servicio de Dios y de su majestad poner cizañas en la nueva España en el tiempo que Cortés y sus compañeros estábamos en las conquistas y conversión de tantos cuentos de los naturales que se convertían a nuestra santa fe católica y que para detener la armada le enviaron a un oidor de la misma audiencia real que se decía el licenciado Lucas Vázquez de Aillon y en lugar de le obedecer y los reales mandos que llevaba le echaron preso y sin ningún acato le enviaron en un navío y que pues que Narváez estaba delante que fue el que hizo aquel tan desacatado delito por tocar en crimen la esa ema y estatis es digno de muerte que suplicaban aquellos caballeros por mi nombrados que estaban por jueces que le mandasen castigar y respondieron que harían justicia sobre ello volvamos a decir en los descargos que daban nuestros procuradores y es que a lo que dicen que no quiso Cortés obedecer las reales provisiones que llevaba Narváez y le dio guerra y le desbarató y quebró un ojo y prendió a él y todos sus compañeros y capitanes y les puso fuego a los aposentos a estos respondieron que así como llegó Narváez a la Nueva España y desembarcó que la primera cosa que hizo el Narváez fue enviar a decir al gran cacique Montezuma que Cortés tenía preso que le venía a soltar y a matar todos los que estábamos con Cortés y que alborotó la tierra de manera que lo que estaba pacífico se volvió en guerra y que como Cortés supo que había venido al puerto de la Veracruz le escribió muy amorosamente y que si traía provisiones de su majestad que las quería ver y obedecería con aquel acato que se debe a su rey y señor y que no le quiso responder a sus cartas sino siempre en su real llamándole de traidor no lo siendo sino muy leal servidor de su majestad y que mandó pregonar Narváez en su real guerra a fuego y sangre y ropa franca contra Cortés y sus compañeros y que lo rogó muchas veces con la paz y que mirase no revolviese la Nueva España de manera que diese causa para que todos se perdiesen y que se apartaría a una parte cual él quisiese a conquistar y el Narváez fuese por la parte que más le agradase y que entrambos sirviesen a Dios y a su majestad y pacificasen aquellas tierras y tampoco le quiso responder a ello y como Cortés vio que no aprovechaban todos aquellos cumplimientos ni le mostraban las reales provisiones y supo el gran desacato que había hecho el Narváez en prender al oidor de su majestad que para lo castigar por aquel delito acordó de ir a hablar con él para ver las reales provisiones y a saber por qué causa prendió al oidor y que el Narváez tenía concertado de prender a Cortés sobre seguro y para esto presentaron probanzas y testimonios bastantes y aún por testigo a Andrés de Duero que se halló por la parte de Narváez cuando aquello pasó y el mismo Duero fue el que dio aviso a Cortés de ello y a todo esto la parte del Diego Velázquez no había en qué contradecir cosa ninguna sobre ello y a lo que le acusaban que vino a Panuco Francisco de Garay y con grande armada y provisiones de su majestad en que le hacían gobernador de aquella provincia y que Cortés tuvo astucias y gran diligencia para que se le amotinasen al Garay sus soldados y los indios de la misma provincia mataron a muchos de ellos y le tomó ciertos navíos e hizo otras demasías hasta que el Garay se vio perdido y desamparado y sin capitanes y soldados y se fue a meter por las puertas de Cortés y le aposentó en sus casas y que vendía ocho días que le dio un almuerzo de que murió de ponzoña que le dieron en él a esto respondieron que no era así porque no tenía necesidad de los soldados que el Garay traía para les hacer amotinar sino que como el Garay no era hombre para la guerra no se daba maña con los soldados y como no toparon con la tierra cuando desembocó sino grandes ríos y malas ciénagas y mosquitos y murciélagos y los que traía en su compañía tuvieron noticia de la gran prosperidad de México y las riquezas y la buena fama de la liberalidad de Cortés que por esta causa se le iban a México y que por los pueblos de aquellas provincias andaban a robar sus soldados a los naturales y le tomaban sus hijas y mujeres y que se levantaron contra ellos y le mataron los soldados que dicen y que los navíos que no los tomó sino que dieron al través y si envió sus capitanes Cortés fue para que hablasen al Garay ofreciéndoseles por Cortés y también para ver las reales provisiones si eran contrarias de las que antes tenía Cortés y que viéndose el Garay desbaratado de sus soldados y navíos dados al través que se vino a socorrer a México y Cortés le mandó hacer mucha honra por los caminos y banquetes en Tezcuco y cuando entró en México le salió a recibir y le aposentó en sus casas y habían tratado casamiento de los hijos y que le quería dar favor y ayudar para poblar el río de Palmas y que si cayó malo que Dios fue servido de le llevar de este mundo qué culpa tiene Cortés para ello y que se le hicieron muchas honras al enterramiento y se pusieron lutos y que los médicos que lo curaban juraron que era dolor de costado y que esta es la verdad y no hubo otra contradicción y a lo que decían que llevaba quinto como rey respondieron que cuando lo hicieron capitán general y justicia mayor hasta que su majestad mandase en ello otra cosa le prometieron los soldados que le darían quinto de las partes después de sacado el real quinto y que lo tomó por causa que después gastaba cuanto tenía en servicio de su majestad como fue en lo de la provincia de Panuco que pagó de su hacienda sobre sesenta mil pesos de oro y envió en presentes a su majestad mucho oro de lo que le había cabido del quinto y mostraron probanzas de todo lo que decían y no hubo contradicción por los procuradores de Diego Velázquez y a lo que decían que a los soldados les había tomado Cortés sus partes del oro que les cabía dijeron que les dieron conforme a la cuenta del oro que se halló en la toma de México porque se halló muy poco que todo lo habían robado los indios de Tlaxcala y Tezcuco y los demás guerreros que se hallaron en las batallas y guerras y no hubo contradicción sobre ello y a lo que dijeron que Cortés había mandado quemar los pies con aceite a guatemuz y otros caciques porque diesen oro a esto respondieron que los oficiales de su majestad se los quemaron contra la voluntad de Cortés porque descubriesen el tesoro de Montezuma y para esto dieron información bastante y a lo que le acusaban que había labrado muy grandes casas y había en ellas una villa y que hacía traer los árboles y cipreses y piedras de lejas tierras a esto respondieron que las casas es verdad que son muy suntuosas y que para servir con ellas y cuanto quiere Cortés a su majestad las hizo fabricar en su real nombre y que los árboles y cipreses que están junto a la ciudad y que los traían por agua y que piedra que había tanta de los adoratorios que deshicieron de los ídolos que no había menester tra ella de fuera y que para las labrar no hubo menester más que mandar al gran cacique guatemuz que las labrase con los indios oficiales que hay muchos de hacer casas y carpinteros y que el guatemuz llamó de todos sus pueblos para ello y que así se usaba entre los indios hacer las casas y palacios de los señores y a lo que se quejaba Narváez que le sacó a Alonso de Ávila las provisiones reales por fuerza y no se las quiso dar y publicó que eran obligaciones que le debían al Narváez de ciertos caballos y yeguas que había vendido que venía a cobrar a que fue por mandado de Cortés a esto respondieron que no vieron provisiones sino solamente tres obligaciones que le debían al Narváez de caballos y yeguas que habían vendido fiadas y que Cortés nunca tales provisiones vio ni le mandó tomar y a lo que se quejaba el piloto Umbría que Cortés le mandó cortar y deszocar los pies sin causa ninguna a esto respondieron que por justicia y sentencia que sobre ello hubo se le cortaron porque se quería alzar con un navío y dejar en la guerra a su capitán y venirse a Cuba él y otros dos hombres que Cortés mandó ahorcar por justicia y a lo que el Cárdenas demandaba que no le habían dado parte del primer oro que se envió a su majestad dijeron que él firmó con otros muchos que no quería parte de ello sino que se enviasen a su majestad y que allende de esto le dio Cortés trescientos pesos para que trujese a su mujer e hijos y que el Cárdenas no era hombre para la guerra y que era mentecato y de poca calidad y que con los trescientos pesos estaba muy bien pagado y a la postra respondieron que si fue Cortés contra el Narváez y le desbarató y quebró el ojo y le prendieron a él y a sus capitanes y se le quemó su aposento que el Narváez fue causa de ello por lo que dicho y alegado tienen y por le castigar el gran desacato que tuvo de prender a un oidor de su majestad y que como la justicia era por la parte de Cortés y sus compañeros que en aquella batalla hubo con Narváez fue nuestro señor servido dar vitoria a Cortés que con doscientos sesenta y seis soldados sin caballos y sin arcabuces ni ballestas desbarató con buena maña y con dádivas de oro al Narváez y le quebró el ojo y prendió a él y sus capitanes siendo contra Cortés mil y trescientos soldados y entre ellos ciento de a caballo y otros tantos escopeteros y ballesteros y que si Narváez quedara por capitán la nueva España se perdiera y a lo que decían del Cristóbal de Tapia que venía para tomar la gobernación de la nueva España con provisiones de su majestad y que no le quisieron obedecer a esto responden que el Cristóbal de Tapia que delante estaba fue contento de vender unos caballos y negros que si él fuera a México a donde Cortés estaba y le mostrar sus recaudos obedeciera mas que viendo todos los caballeros y cabildos de todas las ciudades y villas que convenía que Cortés gobernase en aquella sazón porque vieron que el Tapia no era capaz para ello que suplicaron de las reales provisiones para ante su majestad según parecerá de los autos que sobre ello pasaron y cuando hubieron acabado de poner por la parte de Diego Velázquez y del Narváez sus demandas y aquellos caballeros que estaban por jueces vieron las respuestas y lo que por la parte de Cortés fue alegado y todo probado y sobre ello habían estado embarazados cinco días en oir a los unos y a los otros acordaron de poner yo todo en la consulta con su majestad y después de muy acordado por todos en ella lo que fue sentenciado es esto lo primero que dieron por muy bueno y leal servidor de su majestad a Cortés y a todos nosotros los verdaderos conquistadores que con él pasamos y tuvieron en mucho nuestra gran felicidad y loaron y ensalzaron en gran manera las grandes batallas y osadía que contra los indios tuvimos y no se olvidó de decir como siendo nosotros tan pocos desbaratamos al Narváez y luego mandaron poner silencio al Diego Velázquez acerca del pleito de la gobernación de la Nueva España y que si algo había gastado en las armadas que por justicia lo pidiese a Cortés y luego declararon por sentencia que Cortés fuese gobernador de la Nueva España según lo mandó el sumo pontífice y que daban en nombre de su majestad los repartimientos por buenos que Cortés había hecho y le dieron poder para repartir la tierra desde allí adelante y por bueno todo lo que había hecho porque claramente era servicio de Dios y de su majestad en lo de Garay ni en otras cosas de las acusaciones que le ponían que pues no daban informaciones tocantes acerca de ello que lo reservaban para el tiempo andando y le enviarían a tomar residencia y en lo que Narváez pedía que le tomaron sus provisiones del seno y que fue Alonso de Ávila que estaba en aquella sazón preso en Francia que le prendió Juan Florín francés, gran corsario cuando robó la recámara que llamábamos de Montezuma dijeron a aquellos caballeros que lo fuese a pedir a Francia y que le citasen pareciese en la corte de su majestad para ver lo que sobre ello respondía y a los dos pilotos, Umbría y Cárdenas les mandaron dar cédulas reales para que en la Nueva España les den indios que renten a cada uno mil pesos de oro y mandaron que todos los conquistadores fuésemos antepuestos y nos diesen buenas encomiendas de indios y que nos pudiésemos asentar en los más preeminentes lugares así en las santas iglesias como en otras partes pues ya dada y pronunciada esta sentencia por aquellos caballeros que su majestad puso por jueces llevaronla a firmar a Valladolid donde su majestad estaba porque en aquel tiempo pasó de Flandes y en aquella sazón mandó pasar allí toda su real corte y consejo y firmó la su majestad y dio otras sus reales provisiones para echar los tornadizos de la Nueva España porque no hubiese contradicción en la conversión de los naturales y asimismo mandó que no hubiese letrados por ciertos años porque doquiera que estaban revolvían pleitos y debates y cizañas y diéronse todos estos recaudos firmados de su majestad y señalados de aquellos caballeros que fueron jueces y de don García de Padilla en la misma villa de Valladolid a diecisiete de mayo de mil y quinientos y tantos años y venían refrendadas del secretario don Francisco de los Cobos que después fue comendador mayor de León y entonces escribió su majestad cesárea a Cortés y a todos los que con él pasamos agradeciéndonos los muchos y buenos y notables servicios que le hacíamos y también en aquella sazón el rey don Fernando de Hungría rey de Romanos que así se nombraba hermano del emperador que agora es escribió otra carta en respuesta de lo que Cortés le había escrito y enviado presentadas muchas joyas de oro y lo que decía el rey de Hungría en la carta que escribió a Cortés era que ya tenía noticia de los muchos y grandes servicios que había hecho a Dios primeramente y a su señor y hermano el emperador y a toda la cristiandad y que en todo lo que se le ofreciese que se lo haga saber porque sea intercesor en ello con su señor y hermano el emperador porque de mucho más era merecedora su generosa persona y que diese sus encomiendas a los fuertes soldados que le ayudaron y decía otras palabras de ofrecimientos y acuérdaseme que en la firma decía yo el rey e infante de Castilla y refrendada de su secretario que se decía fulano de Castillejo y esta carta yo la leí dos o tres veces en México porque Cortés me la mostró para que viese en cuán grande estima éramos tenidos los verdaderos conquistadores de su majestad pues como todos estos despachos tuvieron nuestros procuradores luego enviaron con ellos por la posta a un Rodrigo de Paz, primo de Cortés y deudo del licenciado Francisco Núñez y también vino con ellos un hidalgo de Extremadura pariente del mismo Cortés que se decía Francisco de las Casas y trajeron un navío o buen velero y vinieron camino de la isla de Cuba y en Santiago de Cuba donde Diego Velázquez estaba por gobernador se le notificaron las reales provisiones y sentencias para que se dejase del pleito de Cortés y le demandase los gastos que había hecho la cual notificación se hizo con trompetas y el Diego Velázquez de pesar cayó malo y desde a pocos meses murió muy pobre y descontento y por no volver yo otra vez a recitar lo que en Castilla negoció el Francisco de Montejo y el Diego de Ordaz dirélo ahora y fue así que al Francisco de Montejo su majestad le hizo merecer de la gobernación y adelantamiento de Yucatán y Cozumel y trajo don y señoría y al Diego de Ordaz su majestad le confió los indios que tenía en la Nueva España y le dio una encomienda de señor Santiago y el volcán que estaba cabe Guaxocingo por armas y con ello se vinieron a la Nueva España y de ende a dos o tres años el mismo Ordaz volvió a Castilla y demandó la conquista del Marañón donde se perdió él y su hacienda Dejemos esto y digamos como el obispo de Burgos que en aquella sazón supo los grandes favores que su majestad hizo a Cortés y a todos nosotros los conquistadores y como muy claramente aquellos caballeros que fueron jueces habían alcanzado a saber los tratos que entre él y Diego Velázquez había y como tomaba el oro que enviábamos a su majestad y encubría y torcía nuestros muchos servicios y aprobaba por buenos los de su amigo Diego Velázquez si muy triste y pensativo estaba de antes ahora de esta vez cayó malo de ello y de otros enojos que tuvo con un caballero su sobrino que se decía don Alonso de Fonseca arzobispo que fue de Santiago porque pretendía aquel arzobispado de Santiago el don Juan Rodríguez de Fonseca Dejemos de hablar de esto y digamos como el Francisco de las Casas y el Rodrigo de Paz llegaron a la Nueva España y entraron en México con las reales provisiones que de su majestad traían para ser gobernador Cortés que alegrías y rejocijos se hicieron y que de correos fueron por todas las provincias de la Nueva España a demandar albricias a las villas que estaban pobladas y que Mercedes hizo Cortés al de las Casas y al Rodrigo de Paz y a otros que venían en su compañía que eran de Medellín su tierra de Cortés y es que al Francisco de las Casas le hizo capitán y le dio luego un buen pueblo que se dice Anguitlán y al Rodrigo de Paz le dio a otros muy buenos y ricos pueblos y le hizo su mayordomo mayor y su secretario y mandaba absolutamente al mismo Cortés y también a los que vinieron de su tierra de Medellín a todos les dio indios y al maestro del navío en que trajeron la nueva de cómo Cortés era gobernador le dio oro con que volvió rico a Castilla Dejemos ahora esto de recitar las alegrías y albricias que se dieron por las nuevas y quiero decir lo que me han preguntado algunos curiosos lectores y tienen razón de poner plática sobre ello que cómo pude yo alcanzar a saber lo que pasó en España así de lo que mandó su santidad como de las quejas que dieron de Cortés y las respuestas que sobre ello propusieron nuestros procuradores y la sentencia que sobre ello se dio y otras muchas particularidades que aquí digo y declaro estando yo en aquella sazón conquistando en la nueva España y sus provincias no lo pudiendo ver ni oír yo les respondí que no solamente lo alcancé yo a saber sino que todos los más conquistadores que lo quisieron ver y leer en cuatro o cinco cartas y relaciones por sus capítulos declarado como y cuando y en qué tiempo acaeció lo por mi dicho las cuales cartas y memoriales escribieron de Castilla a nuestros procuradores porque conociésemos que entendían con mucho calor en nuestros negocios yo dije en aquel tiempo muchas veces que solamente lo que procuraban según pareció era por las cosas de Cortés y las suyas de ellos y que nosotros los que lo ganábamos y conquistábamos y le pusimos en el estado que Cortés estaba quedamos siempre con un trabajo sobre otro y roguemos a nuestro señor Dios nos dé favor y ánimo y ponga en corazón a nuestro gran César mande que su recta justicia se cumpla pues que en todo es muy católico pasemos adelante y digamos en lo que Cortés entendió desde que le vino la gobernación fin del capítulo 168 capítulo 169 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de en lo que Cortés entendió después que le vino la gobernación de la nueva España cómo y de qué manera repartió los pueblos de indios y otras cosas que más pasaron y una manera de platicar que sobre ello se ha declarado entre personas doctas ya que le vino la gobernación de la nueva España a Hernando Cortés paréceme a mí y a otros conquistadores de los antiguos de los más experimentados y maduro consejo que lo que había de mirar Cortés era acordarse desde el día que salió de la isla de Cuba y tener atención a todos los trabajos en que se vio así cuando en lo de los arenales cuando desembarcamos qué personas fueron en le favorecer para que fuese capitán general y justicia mayor de la nueva España y lo otro quien fueron los que se hallaron siempre a su lado en todas las guerras así de Tabasco y Zingapacinga y en las tres batallas de Tlaxcala y en la de Cholula cuando tenían puestas las ollas con ají para nos comer cocidos y también quién fueron en favorecer su partido cuando por seis o siete soldados que no estaban bien con él le hacían requerimientos que se volviese a la Villa Rica y no fuese a México poniéndole por delante la gran pujanza de guerreros y la gran fortaleza de la ciudad y quién fueron los que entraron con él en México y se hallaron en prender al gran Montezuma y luego que vino Panfilo de Narváez con su armada qué soldados fueron los que llevó en su compañía y le ayudaron a prender y desbaratar al Narváez y luego quién fueron los que volvieron con él a México al socorro de Pedro de Alvarado y se hallaron en aquellas fuertes y grandes batallas que nos dieron hasta que salimos huyendo de México que de mil y trescientos soldados quedaron muertos sobre ochocientos y cincuenta con los que mataron en Tustepeque y por los caminos y no escapamos sino cuatrocientos y cuarenta muy heridos y adiós misericordia y también se le había de acordar de aquella muy temerosa batalla de Optumba quién después de dos días se la ayudó a vencer y salir de aquel tan gran peligro y después quién y cuantos le ayudaron a conquistar lo de Tepeaca y Cachula y sus comarcas como fue Ozúcar y Huacachula y otros pueblos y la vuelta que dimos por Tezcuco para México y de otras muchas entradas que desde Tezcuco hicimos así como la de Iztapalapa cuando nos quisieron anegar con echar el agua de la laguna como echaron creyéndonos ahogar y asimismo las batallas que hubimos con los naturales de aquel pueblo y mexicanos que les ayudaron y luego la entrada en Saltocán y los Peñoles que llaman hoy día del Marqués y otras muchas entradas y el rodear de los grandes pueblos de la laguna y de los muchos reencuentros y batallas que en aquel viaje tuvimos así de los Xuchimileco como de los de Tacuba y vueltos a Tezcuco quién le ayudó contra la conjuración que tenían concertado de Lematar cuando sobre ello ahorcó un Villafaña y pasado esto quién fueron los que le ayudaron a conquistar a México y en noventa y tres días a la continua de día y de noche tener batallas y muchas heridas y trabajos hasta que se prendió a Guatemuz que era el que mandaba en aquella sazón a México y quién fueron en le ayudar y favorecer cuando vino a la Nueva España un Cristóbal de Tapia para que le diesen la gobernación y demás de todo esto quiénes fueron los soldados que escribimos tres veces a su majestad en lo hor de los grandes y muchos y buenos servicios que Cortés le había hecho y que era digno de grandes mercedes y le hiciese gobernador de la Nueva España. No quiero aquí traer a la memoria otros servicios que siempre a Cortés hacíamos pues los varones y fuertes soldados que en todo esto nos hallamos y ahora que le vino la gobernación que después de Dios con nuestra ayuda se la dieron bien fuera que tuviera cuenta con Pedro, Sancho y Martín y otros que lo merecían y el soldado y compañero que estaba por su ventura en Colima o en Zacatula o en Panuco o en Huacacualco y los que andaban huyendo cuando despoblaron a Tutepeque y estaban pobres y no le escupó suerte de buenos indios pues que había bien quedalles y sacalles de mala tierra pues que su majestad muchas veces se lo mandaba y encargaba por sus reales cartas misivas y no daba Cortés nada de su hacienda había les de dar con que se remediasen y en todo ante ponelles y siempre cuando escribiese a los procuradores que estaban en Castilla en nuestro nombre que procurasen por nosotros y el mismo Cortés había de escribir muy afectuosamente para que nos diese para nosotros y nuestros hijos cargos y oficios reales todos los que en la Nueva España hubiese mas digo que mal ajeno de pelo cuelga y que no procuraba sino para él lo uno la gobernación que le trajeron antes que fuese Márquez y después que fue a Castilla y vino Márquez dejemos de esto y pongamos aquí otra manera que fuera harto buena y justa para repartir todos los pueblos de la Nueva España según dicen muy doctos conquistadores que lo ganamos de prudente y maduro juicio que lo que había de hacer es hacer cinco partes la Nueva España y la quinta parte de las mejores ciudades y cabeceras de todo lo poblado da ya a su majestad de su real quinto y otra parte de Jaya por repartir para que fuese la renta de ella para iglesias y hospitales y monasterios y para que su majestad si quisiese hacer algunas mercedes a caballeros que le hayan servido en Italia de allí pudiera haber para todos y las tres partes que quedarán repartillas en su persona de Cortés y en todos nosotros los verdaderos conquistadores según y de la calidad que sentía que era cada uno y dayes perpetuos porque en aquella sazón su majestad lo tuviera por bien porque como no había gastado cosa ninguna en estas conquistas ni sabía ni tenía noticia de estas tierras estando como estaba en aquella sazón en Flandes y viendo una buena parte de las del mundo que le entregamos con sus muy leales vasallos lo tuviera por bien y nos hiciera merced de ellas y con ello quedáramos y no anduviéramos ahora como andamos abatidos y de mal en peor y muchos de los conquistadores no tenemos con que nos sustentar que harán los hijos que dejamos quiero decir lo que hizo Cortés y a quien dio los pueblos primeramente al Francisco de las Casas a Rodrigo de Paz al factor y veedor y contador que en aquella sazón vinieron de Castilla a un Ábalos y a Saavedra sus deudos a un Barrios con quien casó su cuñada hermana de su mujer doña Catalina Juárez y a Alonso Lucas y a un Juan de la Torre y Luis de la Torre a Villegas y a un Alonso Valiente y a un Rivera el Tuerto y para qué cuento yo estos pocos que a todos cuantos vinieron de Medellín y a otros criados de grandes señores que le contaban cuentos de cosas que le agradaban les dio lo mejor de la nueva España no digo yo que era malo el dar a todos pues había de qué mas que había de anteponer primero lo que su majestad le mandaba y a los soldados que le ayudaron a tener el ser y valor que tenía y ayudalles y pues que ya es hecho no quiero volver a repetillo y para ir a entradas y guerras y a cosas que le convenían bien se acordaba a donde estábamos y nos enviaba a llamar para las batallas y guerras como adelante diré y dejaré de contar más lástimas y de cuán avasallados nos traía pues no se puede ya remediar y no dejaré de decir lo que Cortés decía después que le quitaron la gobernación que fue cuando vino Luis Ponce de León y como murió el Luis Ponce dejó por su teniente a Marcos de Aguilar como adelante diré y es que íbamos a Cortés a decille algunos caballeros y capitanes de los antiguos que le ayudamos en las conquistas que nos diese de los indios de los muchos que en aquel instante Cortés tenía pues que su majestad mandaba que le quitasen algunos de ellos como se los habían de quitar y luego se los quitaron y la respuesta que daba era que se sufriesen como él se sufría que si se volvía a su majestad a hacer merced de la gobernación que en su conciencia que así juraba que no lo erraría como en lo pasado y que daría buenos repartimientos a quien su majestad le mandó y enmendaría el gran hierro pasado que hizo y con aquellos prometimientos y palabras blandas creía que quedaban contentos aquellos conquistadores dejémoslo ya y digamos que en aquella sazón a pocos días antes vinieron de Castilla los oficiales de la hacienda real de su majestad que fue Alonso de Estrada tesorero y era natural de ciudad real y vino el factor Gonzalo de Salazar y vino Rodrigo de Albornoz por contador que ya había fallecido Julián de Alderete y este Albornoz era natural de paladinas y de la gama y vino el veedor Pedro Almíndez Chirino natural de Úbeda o Baeza y vinieron muchas personas con cargos dejemos esto y quiero decir que en este instante rogó un Rodrigo Rangel a Cortés el cual Rangel muchas veces le he nombrado que pues no se había hallado en la toma de México ni en ningunas batallas con nosotros en toda la Nueva España que porque hubiese alguna fama de él que le hiciese merced de le dar una capitanía para ir a conquistar a los pueblos de los zapotecas que estaban de guerra y llevar en su compañía a Pedro de Ircio para ser su consejero en lo que había de hacer y como Cortés conocía al Rodrigo Rangel que no era para Dalle ningún cargo a causa que estaba siempre doliente y con grandes dolores y bubas y muy flaco y las zancas y piernas muy delgadas y todo lleno de llagas, cuerpo y cabeza abierta le negaba aquella entrada diciendo que los indios zapotecas eran gente mala de domar por las grandes y altas sierras a donde estaban poblados y que no podían llevar caballos y que siempre hay neblinas y rocíos y que los caminos eran angostos y resbalosos y que no pueden andar por ellos sin una manera de decir los pies junto a las cabezas de los que vienen atrás entiéndanlo de la manera que aquí lo digo que así es verdad porque los que van arriba con los que vienen detrás vienen cabezas con pies y que no era cosa de ir a aquellos pueblos y que ya que fuese que había de llevar soldados bien sueltos y robustos y experimentados en las guerras y como el Rangel era muy porfiado y de su tierra de Cortés húbole de conceder lo que pedía y según después supimos Cortés lo hubo por bueno en Vialledo se muriese porque era de mala lengua y Cortés escribió a Huacacualco a diez o doce que nombró en la carta que nos rogaba que fuésemos con el Rangel a le ayudar y entre los soldados que mandó ir me nombró a mí y fuimos todos los vecinos a quien Cortés escribió ya he dicho que hay grandes sierras en lo poblado de los Zapotecas y que los naturales de allí son gente muy ligeros y sueltos y con unas voces y silbos que dan retumban todos los valles como a manera de ecos y como habíamos de llevar al Rangel no podíamos andar ni hacer cosa que buena fuese y ya que íbamos a algún pueblo hallábamos le despoblado y como no estaban juntas las casas sino unas en un cerro y otras en un valle y en aquel tiempo llovía y el pobre Rangel dando voces de dolor de las bubas y la mala gana que todos teníamos de andar en su compañía y viendo que era tiempo perdido y que si por ventura los Zapotecas como son ligeros y tienen grandes lanzas muy mayores que las nuestras y son grandes flecheros que si nos aguardaban e hiciesen cara como no podíamos ir por los caminos sino uno a uno temíamos no nos viniese algún desmán y el Rangel estaba más malo que cuando vino acordó de dejar la negra conquista que negra se podía llamar y volverse cada uno a su casa y el Pedro de Ircio que traía por consejero fue el primero que se lo aconsejó y le dejó solo y se fue a la villa rica donde vivía y el Rangel dijo que se quería ir a Huacacualco con nosotros por ser la tierra caliente para prevalecerse de su mal y los que éramos vecinos de Huacacualco que allí estábamos por peor tuvimos llevarle con nosotros que a la venida que venimos con él a la guerra y llegados a Huacacualco luego dijo que quería ir a pacificar las provincias de Cimatán y Talatupán que ya he dicho muchas veces en el capítulo que de ello habla como no habían querido venir de paz a causa de los grandes ríos y ciénagas templaderas entre quien estaban poblados y demás de la fortaleza de las ciénagas ellos de su naturaleza son grandes flecheros y tenían muy grandes arcos y tiran muy acertero volvamos a nuestro cuento que mostró Rangel provisiones en aquella villa de Hernando Cortés como le enviaba por capitán para que conquistasen las provincias que estuviesen de guerra y señaladamente la de Cimatán y Tulapan y apercibió a todos los más vecinos de aquella villa que fuésemos con él y era tan temido Cortés que aunque nos pesó no osamos hacer otra cosa como vimos sus provisiones y fuimos con el Rangel sobre cien soldados de ellos a caballo y a pie con obra de veintiséis ballesteros y escopeteros y fuimos por Tonala y Ayagualulco y Copilco Zacualco y pasamos muchos ríos en canoas y en barcas y pasamos por Teutitán Copilco y por todos los pueblos que llamamos La Chontalpa que están de paz y llegamos obra de cinco leguas de Cimatán y en unas ciénagas y malos pasos estaban juntos todos los más guerreros de aquella provincia y tenían hechos unos cercados y grandes albarradas de palos y maderos gruesos y ellos de dentro con unos petriles y saeteras por donde podían flechar y de presto nos dan una tan buena refriega de flecha y vara tostada con tiraderas que mataron siete caballos e hirieron ocho soldados y al mismo Rangel que iba a caballo le dieron un flechazo en un brazo y no le entró sino muy poco y como los conquistadores viejos habíamos dicho al Rangel que siempre fuesen hombres sueltos a pie descubriendo caminos y celadas y le habíamos dicho de otras veces como aquellos indios solían pelear muy bien y con maña y como él era hombre que hablaba mucho dijo que votaba a tal que si nos creyera que no le aconteciera aquello y que de allí adelante que nosotros fuésemos los capitanes y le mandásemos en aquella guerra y luego como fueron curados los soldados y ciertos caballos que también hirieron de más de los siete que mataron mandome a mí que fuese adelante descubriendo y llevaba un lebrel muy bravo que era del Rangel y otros dos soldados muy sueltos y ballesteros y le dijeron que se quedase bien atrás con los de a caballo y los soldados y ballesteros fuesen junto conmigo y yendo nuestro camino para el pueblo de Cimatán que era en aquel tiempo bien poblado hallamos otras albarradas y fuerzas ni más ni menos que las pasadas y tirannos a los que íbamos delante tanta flecha y vara que de presto mataron el lebrel y si yo no fuera muy armado allí quedara porque me dieron siete flechas que con el mucho algodón de las armas se detuvieron y todavía salí herido en una pierna y a mis compañeros a todos hirieron y entonces yo di voces a unos indios nuestros amigos que venían un poco atrás de nosotros para que viniesen de presto los ballesteros y escopeteros y peones y que los de a caballo quedasen atrás porque allí no podían correr ni aprovecharse de ellos y se los flecharían y luego acudieron así como lo envié a decir porque de antes cuando yo me adelanté ansí lo tenía concertado que los de a caballo quedasen muy atrás y que todos los demás estuviesen muy prestos en teniendo señal o mandado y como vinieron los ballesteros y escopeteros les hicimos desembarazar las albarradas y se acogieron a unas grandes ciénagas que temblaban y no había hombre que en ellas entrase que pudiese salir sino a gatas o con grande ayuda en esto llegó Rangel con los de a caballo y allí cerca estaban muchas casas que entonces despoblaron los moradores de ellas y reposamos aquel día y se curaron los heridos otro día caminamos para ir al pueblo de Cimatán y hay grandes cabanas llanas y en medio de las cabanas muy malísimas ciénagas y en una de ellas nos aguardaron y fue con Ardid que entre ellos concertaron para aguardar en el campo raso de las cabanas y propusieron que los caballos por codicia de los alcanzar y alancear irían corriendo tras ellos a rienda suelta y atollarían en las ciénagas y así fue como lo concertaron y que por más que habíamos dicho y aconsejado al Rangel que mirase que había muchas ciénagas y que no corriese por aquellas cabanas a rienda suelta que atollarían los caballos y que suelen tener aquellos indios estas astucias y hechas saeteras y fuerzas junto a las ciénagas no lo quiso creer y el primero que atolló en ellas fue el mismo Rangel y allí le mataron el caballo y si de presto no fuera socorrido ya se habían echado en aquellas malas ciénagas muchos indios para le apañar y llevar vivo a sacrificar y todavía salió descalabrado en las llagas que tenía en la cabeza y como toda aquella provincia era muy poblada y estaba allí junto a otro pueblezuelo fuimos a él y entonces huyeron los moradores y se curó el Rangel y tres soldados que habían herido y desde allí fuimos a otras casas que también estaban sin gente que entonces las despoblaron sus dueños y hallamos otra fuerza con grandes maderos y bien cercada y sus saeteras y estando reposando aún no había un cuarto de hora vienen tantos guerreros cimatecas y nos cercan en el pueblezuelo que mataron un soldado y a dos caballos y tuvimos bien que hacer en acellos apartar y entonces nuestro Rangel estaba muy doliente de la cabeza y había muchos mosquitos que no dormía de noche ni de día y murciélagos muy grandes que le mordían y desangraban y como siempre llovía y algunos soldados que el Rangel había traído consigo de los que nuevamente habían venido de Castilla vieron que en tres partes nos habían aguardado los indios de aquella provincia y habían muerto once caballos y dos soldados y herido a otros muchos aconsejaron al Rangel que se volviese den de allí pues la tierra era mala de ciénagas y estaba muy malo y el Rangel que lo tenía en gana y porque pareciese que no era de su albedrío y voluntad aquella vuelta sino por consejo de muchos acordó de llamar a consejo sobre ello a personas que eran de su parecer para que se volviesen y en aquel instante habíamos ido a veinte soldados a ver si podíamos tomar alguna gente de unas huertas de cacahuatales que allí junto estaban y trujimos dos indios y tres indias y entonces el Rangel me llamó a mí aparte y aconsejo y díjome de su mal de cabeza y que le aconsejaban todos los demás soldados que se volviese donde estaba Cortés y me declaró todo lo que había pasado y entonces le reprendí su vuelta y como nos conocíamos de más de cuatro años atrás de la isla de Cuba le dije ¿cómo señor que dirán de vuestra merced estando junto del pueblo de Cimatán quererse volver? pues Cortés no lo terna a bien y maliciosos que os quieren mal os lo darán en cara que en la entrada de los zapotecas ni aquí no habéis hecho cosa ninguna que buena sea trayendo como traéis tan buenos conquistadores que son los de nuestra villa de Huacacualco pues por lo que toca a nuestra honra y a la de vuestra merced y yo y otros soldados somos de parecer que pasemos adelante yo iré con todos mis compañeros descubriendo ciénagas y montes y con los ballesteros y escopeteros pasaremos hasta la cabecera de Cimatán y mi caballo dele vuestra merced a otro caballero que sepa muy bien menear la lanza y tener ánimo para mandalle que yo no puedo servirme de él yendo a lo que voy y que va más que en alancear y véngase con los de a caballo algo atrás y como el Rodrigo Rangel aquello me oyó como era hombre bocinglero y hablaba mucho salió de la casilla en que estaba en el consejo y a muy grandes voces llamó a todos los soldados y dijo el Rodrigo Rangel ya es echada la suerte que hemos de ir adelante que voto a tal que siempre era este su jurar y su hablar que Bernal Díaz del Castillo me ha dicho la verdad y lo que a todos conviene y puesto que a algunos soldados les pesó otros lo hubieron por muy bueno y luego comenzamos a caminar puestos en gran concierto los ballesteros y escopeteros junto conmigo y los de a caballo atrás por amor de los montes y ciénagas donde no podían correr caballos hasta que llegamos a otro pueblo que entonces lo despoblaron los naturales del y de en de allí fuimos a la cabecera de Cimatán y tuvimos otra buena refriega de flecha y vara y de presto les hicimos huir y quemaron los mismos vecinos naturales de aquel pueblo muchas casas de las suyas y allí prendimos hasta quince hombres y mujeres y les enviamos a llamar con ellos a los cimatecas que viniesen de paz y les dijimos que en lo de las guerras se les perdonaría y vinieron los parientes y maridos de las mujeres y gente menuda que teníamos presos y dimosles toda la presa y dijeron que traerían de paz a todo el pueblo y jamás volvieron con la respuesta y entonces me dijo a mí el rangel voto a tal que me habéis engañado y que habéis de ir a entrar con otros compañeros y que me habéis de buscar otros tantos indios e indias como los que me hicisteis soltar por vuestro consejo y luego fuimos cincuenta soldados y yo por capitán y dimos en unos ranchos que tenían en unas ciénagas que temblaban que no osamos entrar en ellos y de en de allí se fueron huyendo por unos grandes bereniales y espinos que se llaman entre ellos xihuaquetlán muy malos que pasan los pies y en unas huertas de cacahuetales prendimos seis hombres y mujeres con sus hijos chicos y nos volvimos a donde quedaba el capitán y con aquello le apaciguamos y nos tornó luego a soltar para que llamasen de paz a los cimatecas y en fin de razones no quisieron venir y acordamos de no volver a nuestra villa de guanacualco y en esto paró la entrada de zapotecas y la de cimatan y esta es la fama que quería que hubiese del rangel cuando pidió a cortés aquella conquista y de allí a dos años o poco tiempo más volvimos de hecho a los zapotecas y a las demás provincias y las conquistamos y trujimos de paz y el buen fray Bartolomé de Olmedo que era santo fraile trabajó mucho con ellos y les predicaba y enseñaba los artículos de la fe y bautizó en aquellas provincias más de 500 indios pero en verdad que estaba cansado y viejo y que no podía ya andar caminos que tenía una mala enfermedad y dejemos esto y digamos como cortés envió a castilla a su majestad sobre ochenta mil pesos de oro con un diego de soto natural de toro y paréceme que con un ribera el tuerto que fue su secretario y entonces envió el tiro muy rico que era de oro bajo y plata que le llamaban el ave fénix y también envió a su padre martín cortés muchos millares de pesos de oro y lo que sobre ello pasó diré adelante fin del capítulo ciento sesenta y nueve capítulo ciento setenta de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como el capitán hernando cortés envió a castilla a su majestad ochenta mil pesos en oro y plata y envió un tiro que era una culebrina muy ricamente labrada de muchas figuras y toda ella o la mayor parte era de oro bajo revuelto con plata de michoacán que por nombre se decía el fénix y también envió a su padre martín cortés sobre cinco mil pesos de oro y lo que sobre ello avino diré adelante pues como cortés había recogido y ha llegado obra de ochenta mil pesos de oro y la culebrina que se decía el fénix ya era acabada de forjar y salió muy extremada pieza para presentar a un tan alto emperador como nuestro gran césar y decía en un letrero que tenía escrito en la misma culebrina esta ave nació sin par yo en serviros sin segundo y vos sin igual en el mundo todo lo envió a su majestad con un hidalgo natural de toro que se decía diego de soto y no me acuerdo bien si fue en aquella razón un juan de ribera que era tuerto de un ojo que tenía una nube el cual había sido secretario de cortés a lo que yo sentí del ribera era un hombre no de buenas entrañas porque cuando jugaba a naipes y a dados no me parecía que jugaba bien y demás de esto tenía muchos malos reveses y esto digo porque llegado a castilla se alzó con los pesos de oro que le dio cortés para su padre martín cortés y porque se lo pidió martín cortés y por ser el ribera de suyo mal inclinado no mirando a los bienes que cortés le había hecho siendo un pobre hombre en lugar de decir verdad y bien de su amo dijo tantos males y por tal manera los razonaba que como tenía gran retórica y había sido su secretario del mismo cortés le daban crédito especial el obispo de burgos y como el narváez y el cristóbal de tapia y los procuradores del diego velázquez y otros que les ayudaban y había acaecido en aquella sazón la muerte de francisco de garay todos juntos tornaron otra vez a dar muchas quejas de cortés ante su majestad y tantas y de tal manera y dijeron que fueron parciales los jueces que puso su majestad por dádivas que cortés les envió para aquel efecto que otra vez estaba revuelta la cosa y cortés tan desfavorecido que lo pasara mal si no fuera por el duque de béjar que lo favoreció y que da por su fiador que le enviase su majestad a tomar residencia y que no le hallaría culpado y esto hizo el duque porque ya tenía tratado casamiento a cortés con una señora sobrina suya que se decía doña juana de zúñiga hija del conde de aguilar don carlos de arellano y hermana de unos caballeros y privados del emperador y como en aquella sazón llegaron los ochenta mil pesos de oro y las cartas de cortés dando en ellas muchas gracias y ofrecimientos a su majestad por las grandes mercedes que le había hecho en dalle la gobernación de méxico y haber sido servido mandalle favorecer con justicia en la sentencia que dio en su favor cuando la junta que mandó hacer de los caballeros de su real consejo y cámara en fin de más razones todo lo que estaba dicho contra cortés se tornó a sosegar con que le fuesen a tomar residencia y por entonces no se habló más en ello y dejemos ya de decir de estos nublados que sobre cortés estaban ya para descargar y digamos del tiro y de su letrero de tan sublimado servidor como cortés se nombró que como se supo en la corte y ciertos duques y marqueses y condes y hombres de gran valía se tenían por tan grandes servidores de su majestad y tenían en sus pensamientos que otros caballeros tanto como ellos no hubiesen servido a su majestad tuvieron que murmurar del tiro y aún de cortés porque tal blasón escribió también otros grandes señores como fue el almirante de castilla y el duque de béjar y el conde de aguilar dijeron a los mismos caballeros que habían puesto en pláticas que era muy bravoso el blasón de la culebrina no se maravillen que cortés ponga aquel escrito en el tiro veamos ahora en nuestros tiempos ha habido capitán que tales hazañas haga y que tantas tierras haya ganado sin gastar ni poner en ello su majestad cosa ninguna y tantos cuentos de gentes que hayan convertido a nuestra santa fe y demás de esto no solamente el cortés sino los soldados y compañeros que tiene que le ayudaron a ganar una tan fuerte ciudad y de tantos vecinos y de tantas tierras son dignos de que su majestad les haga muchas mercedes porque si miramos en ello nosotros de nuestros antepasados que hicieron heroicos hechos y sirvieron a la corona real y a los reyes que en aquel tiempo reinaron como cortés y sus compañeros han hecho lo heredamos y nuestros blasones y tierras y rentas y con estas palabras se olvidó lo del blason y porque no pasase de sevilla la culebrina tuvimos nueva que a don francisco de los cobos comendador mayor de león le hizo su majestad merced de ella y que la deshicieron y afinaron el oro y lo fundieron en sevilla y dijeron que valió sobre veinte mil ducados y en aquel tiempo como cortés envió aquel oro y el tiro y las riquezas que había enviado la primera vez que fueron la luna de plata y el sol de oro y otras muchas joyas de oro con francisco de montejo y alonso hernández puerto carrero y lo que hubo enviado la segunda vez con alonso de ávila y quiñones que esto fue la cosa más rica que hubo en la nueva españa que era la recámara de montezuma y de guatemuz y de los grandes señores de méxico y lo robó juan florín francés y como esto se supo en castilla tuvo cortés gran fama así en castilla como en otras muchas partes de la cristiandad y en todas partes fue muy loado dejemos esto y digamos en que paró el pleito de martín cortés con el ribera sobre los tantos mil pesos que enviaba cortés a su padre y es que andando en el pleito y pasando ribera por la villa de cada also comió o almorzó unos torreznos y ansí como los comió murió súbitamente y sin confesión perdónenle dios amén dejémoslo acaecido en castilla y volvamos a decir de la nueva españa como cortés estaba siempre entendiendo en la ciudad de méxico que fuese muy bien poblada de los naturales mexicanos como de antes estaba y les dio franquezas y libertades que no pagasen tributo a su majestad hasta que tuviesen hechas sus casas y aderezadas calzadas y puentes y todos los edificios y caños por donde solía venir el agua de Chalputepeque para entrar en méxico y en la población de los españoles tuviesen hechas iglesias y hospitales de los cuales cuidaba como superior y vicario el buen padre fray Bartolomé de Olmedo y había el mismo recogido en un hospital todos los indios enfermos y los curaba con mucha caridad y otras cosas que convenían y en aquel tiempo vinieron de Castilla al puerto de la Veracruz doce frailes franciscos y por vicario general de ellos un muy buen religioso que se decía Fray Martín de Valencia y era natural de una villa de tierra de campo que se decía Valencia de Don Juan y este muy reverendo religioso venía nombrado por el Santo Padre para ser vicario y lo que en su venida y recibimiento se hizo diré adelante fin del capítulo 170 capítulo 171 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como vinieron al puerto de la Veracruz doce frailes franciscos de muy santa vida y venía por su vicario y guardián Fray Martín de Valencia y era tan buen religioso que hubo fama que hacía milagros y era natural de una villa de tierra de campo que se dice Valencia de Don Juan y lo que Cortés hizo en su venida como ya he dicho en los capítulos pasados que sobre ello hablan habíamos escrito a su majestad suplicándole nos enviases religiosos franciscos de buena y santa vida para que nos ayudasen a la conversión y santa doctrina de los naturales de esta tierra para que se volviesen cristianos y les predicasen nuestra santa fe como se la había Fray Bartolomé de Olmedo dado a entender desde que entramos en la nueva España y sobre ello había escrito Cortés juntamente con todos nosotros los conquistadores que ganamos la nueva España a Don Fray Francisco de los Ángeles que era el general de los franciscos que después fue cardenal para que nos hiciese merced que fuesen los religiosos que enviase de santa vida para que nuestra santa fe siempre fuese ensalzada y los naturales de estas tierras conociesen lo que les decíamos cuando estábamos batallando con ellos y les decíamos que su majestad enviaría religiosos y de mucho mejor vida que nosotros éramos para que les diesen a entender los razonamientos y predicaciones de nuestra fe y ellos nos preguntaban si eran como el padre Fray Bartolomé de Olmedo y nosotros decíamos que sí dejemos esto y digamos como el general Don Fray Francisco de los Ángeles nos hizo merced que luego envió los religiosos que dicho tengo y entonces vino con ellos Fray Toribio Motalma y pusieronle este nombre de Motolinea los caciques y señores de México que quiere decir el fraile pobre porque cuanto le daban por dios lo daba a los indios y se quedaba algunas veces sin comer y traía unos hábitos muy rotos y andaba descalzo y siempre les predicaba y los indios le querían mucho porque era una santa persona volvamos a nuestra relación como Cortés supo que estaban en el puerto de la Veracruz mandó en todos los pueblos así de indios como donde vivían españoles que por donde viniesen les barriesen los caminos y a donde posasen les hiciesen ranchos si fuese en el campo y en poblado cuando llegasen a las villas o pueblos de indios les saliesen a recibir y les repicasen las campanas y que todos comúnmente después de los haber recibido les hiciesen mucho acato y que los naturales llevasen candelas de cera encendidas y con las cruces que hubiese y por más humildad y porque los indios lo viesen para que tomasen ejemplo mandó a los españoles se incasen de rodillas a besarles las manos y hábitos y aún les envió Cortés al camino mucho refresco y les escribió muy amorosamente y viniendo por su camino ya que llegaban cerca de México el mismo Cortés acompañado de Fray Bartolomé de Olmedo y de nuestros valerosos capitanes y esforzados soldados los salimos a recibir y juntamente fueron con nosotros Guatemuz el señor de México con todos los más principales mexicanos y otros muchos caciques de otras ciudades y cuando Cortés supo que llegaban cerca se apeó del caballo y todos nosotros juntamente con él y ya que nos encontramos con los reverendos religiosos el primero que se arrodilló delante del Fray Martín de Valencia y le fue a besar las manos fue Cortés y no lo consintió y le besó los hábitos y el padre Fray Bartolomé les abrazó y saludó muy tiernamente y los besamos el hábito arrodillados todos los capitanes y soldados que allí íbamos y el Guatemuz y los señores de México y de que el Guatemuz y los demás caciques vieron ir a Cortés de rodillas a besarle las manos espantaronse en gran manera y como vieron ir a los frailes descalzos y flacos y los hábitos rotos y no llevar caballo sino a pie y muy amarillos y ver a Cortés que le tenían por ídolo o cosa como sus dioses ansí arrodillado delante de ellos desde entonces tomaron ejemplo todos los indios que cuando agora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos según y de la manera que dicho tengo y más digo que cuando Cortés con aquellos religiosos hablaba que siempre tenía la gorra en la mano quitada y en todo les tenía grande acato y digo que se me olvidaba que fray Bartolomé les hospedó por orden de Cortés en una muy buena casa y se fue a vivir con ellos y los regaló mucho dejémoslos en buena hora y digamos de otra materia y es que de ahí a tres años y medio o poco tiempo más adelante vinieron doce frailes dominicos y venía por provincial o por prior de ellos un religioso que se decía fray Tomás Ortiz era vizcaíno y decían que había estado por prior o provincial en unas tierras que se dice la punta del drago y quiso dios que cuando vinieron les dio dolencia de mal de modorra de que todos los más murieron lo cual diré adelante y cómo y cuándo y con quién vinieron y la condición que decían que tenía el prior y otras cosas que pasaron y después han venido otros muchos y buenos religiosos y de santa vida y de la misma orden del señor Santo Domingo en ejemplo muy santos y han instruido a los naturales de estas provincias de Guatemala en nuestra santa fe muy bien y han sido muy provechosos para todos quiero dejar esta materia de los religiosos y diré que como Cortés siempre temía que en Castilla por parte del obispo de Burgos se juntarían otra vez los procuradores de Diego Velázquez gobernador de Cuba y dirían mal delante del emperador nuestro señor y como tuvo nueva cierta por cartas que le escribió su padre Martín Cortés o Diego de Hordas que le trataba en casamiento con la señora doña Juana de Zúñiga sobrina del duque de Béjar don Alvarado de Zúñiga procuró de enviar todos los más pesos que podía allegar ansí de sus tributos como de los que le presentaban los caciques de toda la tierra lo uno para que conociese el duque de Béjar sus grandes riquezas juntamente con sus heroicos hechos y hazañas y lo más principal para que su majestad le favoreciese e hiciese mercedes y entonces le envió treinta mil pesos y con ellos escribió a su majestad lo cual diré adelante fin del capítulo ciento setenta y uno Capítulo ciento setenta y dos de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés escribió a su majestad y le envió treinta mil pesos de oro y como estaban entendiendo en la conversión de los naturales y reedificación de México y de cómo había enviado un capitán que se decía Cristóbal de Oli a pacificar las provincias de Honduras con una buena armada y se alzó con ella y dio relación de otras cosas que había pasado en México y en el navío que iban las cartas de Cortés envió otras cartas muy secretas el contador de su majestad que se decía Rodrigo de Albornoz y en ellas decían mucho mal de Cortés y de todos los que con él pasamos y lo que su majestad sobre ello mandó que se proveyese Teniendo ya Cortés en sí la gobernación de la nueva España por mandado de su majestad pareció le sería bien hacerle sabidor como estaba entendiendo en la santa conversión de los naturales y la reedificación de la gran ciudad de Tenustitlán México y también le dio relación de cómo había enviado un capitán que se decía Cristóbal de Oli a poblar unas provincias que se nombraron Honduras y que le dio cinco navíos bien bastecidos y gran copia de soldados y muchos caballos y tiros y escopeteros y ballesteros y todo género de armas y que gastó muchos millares de pesos de oro en hacer la armada y que el Cristóbal de Oli se le alzó con ella y quien le aconsejó que se alzase fue un Diego Velázquez gobernador de la isla de Cuba que hizo compañía con él en el armada y que si su majestad era servido que tenía determinado de enviar con brevedad otro capitán para que le tome la misma armada o le traiga preso o ir el en persona por él porque si quedaba sin castigo se atreverían otros capitanes a se levantar con otras armadas que por fuerza había de enviar a conquistar y poblar otras tierras que están de guerra y a esta causa suplicaba a su majestad le diese licencia para ello y también le envió a quejar del Diego Velázquez no tan solamente de lo del capitán Cristóbal de Oli sino por las conjuraciones y escándalos y por sus cartas que enviaban de la isla de Cuba para que le matasen a Cortés porque en saliendo de aquella ciudad de México para ir a conquistar algunos pueblos recios que se le levantaban y hacían conjuraciones los de la parte del Diego Velázquez para le matar y levantarse con la gobernación y que había hecho justicia de uno de los más culpados y que este favor les daba el obispo de Burgos que estaba por presidente de Indias por ser muy amigo del Diego Velázquez y escribió como le enviaba y servía con treinta mil pesos de oro y que si no fuera por los bulliciosos y conjuraciones pasadas que recogiera mucho más oro y que con el ayuda de Dios y en la buena ventura de su real majestad que en todos los navíos que de México fuesen enviaría lo que pudiese y ansimismo escribió a su padre Martín Cortés y a un su deudo que se decía el licenciado Francisco Núñez que era relator del real consejo de su majestad y también escribió a Diego de Ordás en que les hacía saber todo lo atrás dicho y también dio noticia como un Rodrigo de Albornoz que estaba por contador en México que secretamente andaba murmurando en México de Cortés porque no le dio tan buenos indios como el quisiera y también porque le demandó una cacica hija del señor de Tezcuco y no se la quiso dar porque en aquella sazón la casó con una persona de calidad y les dio aviso que había sabido que fue secretario de Flandes y que era muy servidor de don Juan Rodríguez de Fonseca obispo de Burgos y que era hombre que tenía costumbre de escribir cosas nuevas y aún por cifras y que por ventura escribiría al obispo como era presidente de Indias porque en aquel tiempo no sabíamos que le habían quitado el cargo cosas contrarias de la verdad que tuviesen aviso de todo y estas cartas envió Cortés duplicadas porque siempre se temió que el obispo de Burgos como era presidente había mandado a Pedro de Isasaga y a Juan López de Rocalte onciales de la casa de la contratación de Sevilla que todas las cartas y despachos de Cortés se las enviasen por la posta para saber lo que en ellas iba porque en aquella sazón su majestad había venido de Flandes y estaba en Castilla para hacer relación a su majestad Cesárea y el obispo de Burgos por ganar por la mano antes que nuestros procuradores le diesen las cartas de Cortés y aún en aquella sazón no sabíamos en la nueva España que habían quitado el cargo al obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca de ser presidente de Indias Dejémonos de las cartas de Cortés y diré que de este navío a donde iba el pliego que dicho tengo de Cortés envió el contador al bornoz ya por mi memorado otras cartas a su majestad y al obispo de Burgos y al real consejo de Indias y lo que en ellas decía por capítulos hizo saber todas las causas y cosas que de antes había sido acusado Cortés cuando su real majestad le mandó poner jueces a los caballeros de su real consejo ya otra vez por mi nombrados en el capítulo que de ello habla cuando por sentencia que sobre ello dieron nos dieron por muy leales servidores de su majestad y demás de aquellos capítulos que hubieron acusado a Cortés ahora de nuevo escribió el albornoz que Cortés demandaba a todos los caciques de Nueva España muchos tejuelos de oro y les mandaba sacar mucho oro de minas y esto que les decía Cortés que era para enviar a su real majestad y se quedaba con todo ello y no lo enviaba a su majestad y que hizo unas casas muy fortalecidas y que ha juntado muchas hijas de grandes señores para las casar con soldados españoles y se las piden hombres honrados por mujeres y que no se las quiere dar por tenerlas por amigas y dijo que todos los caciques y principales le tenían en tanta estima como si fuese rey y que en esta tierra no conocen a otro rey ni señor si no es a Cortés y como rey lleva quinto y que tiene muy grande cantidad de barras de oro atesorado y que no ha sentido bien de su persona si está alzado o será leal para adelante y que había necesidad que su majestad con brevedad mandase venir a estas partes un caballero con grande copia de soldados muy bien apercebidos para le quitar el mando y señorío y escribió otras cosas sobre esta materia quiero dejar de más particularizar lo que iba en las cartas y diré que fueron a manos del obispo de Burgos que residía en Toro y como en aquella sazón estaba en la corte el pánfilo de Narváez y Cristóbal de Tapia ya otras muchas veces por mí nombrados y todos los procuradores del Diego Velázquez y con aquella carta de Albornoz les avisó el obispo de Burgos para que nuevamente se quejasen ante su majestad de Cortés de todo lo que de antes le hubieron dado relación y dijesen que los jueces que puso su majestad se mostraron mucho de parte de Cortés y que su majestad fuese servido viese agora nuevamente lo que escribe el contador su oficial y para testigo de ello hicieron presentación de las cartas que dicho tengo pues viendo su majestad las cartas y las palabras y quejas que el Narváez decía muy entonado porque ansía hablaba demandando justicia creyó que eran verdaderas y el obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca que les ayudó con otras muchas cartas de favor dijo su majestad yo quiero enviar a castigar a Cortés pues tanto maldicen del que hace aunque más oro envíe porque más riqueza es hacer justicia que no todos los tesoros que puede enviar y mandó proveer que luego despachasen al almirante de Santo Domingo que viniese a costa de Cortés con seiscientos soldados y si le hallase culpado le cortase la cabeza y castigase a todos los que fuimos en desbaratar a Pánfilo de Narváez y porque viniese el almirante le había prometido su majestad el almirantazgo de la nueva España que en aquella sazón traía pleito en la corte sobre él pues ya dadas las provisiones pareció ser el almirante ese detuvo ciertos días o no se atrevió a venir porque no tenía dineros y ansimismo porque le aconsejaron que mirase la buena ventura de Cortés que con haber traído en Narváez toda la armada que trujo le desbarató y que era aventurar su vida y estado y no saldría con la demanda especialmente que no hallarían en Cortés ni en ninguno de sus compañeros culpa ninguna sino mucha lealtad y demás de esto según pareció dijeron a su majestad que era gran cosa dar el almirantazgo de la nueva España por pocos servicios que le podría hacer en aquella jornada que le enviaba y ya que se andaba percibiendo el almirante para venir a la nueva España alcanzaronlo a saber los procuradores de Cortés y su padre Martín Cortés y un fraile que se decía Fray Pedro de Melgarejo de Urrea y como tenían las cartas que les envió Cortés duplicadas y entendieron por ellas que había trato doble en el contador Albornoz o en otras personas que no estaban muy bien con Cortés todos juntos se fueron luego al duque de Béjar y le dieron relación de todo lo arriba por mi memorado y le mostraron las cartas de Cortés y como supo que enviaban tan de repente al almirante con muchos soldados hubo muy grande sentimiento de ello el duque porque ya estaba concertado de casar a Cortés con la señora doña Juana de Zúñiga sobrina del mismo duque de Béjar y luego sin más dilación fue delante de su majestad acompañado con ciertos condes amigos suyos y deudos y con ellos iba el viejo Martín Cortés padre del mismo Cortés y Fray Pedro Melgarejo de Urrea y cuando llegaron delante del emperador nuestro señor se humillaron e hicieron todo el acatamiento debido que eran obligados a nuestro rey y señor y dijo el mismo duque que suplicaba a su majestad que no diese oídos a una carta de un hombre como era el contador Albornoz que era muy contrario a Cortés hasta que hubiese otras informaciones de fe y de creer y que no enviase armada y más dijo el duque a su majestad que como siendo tan cristianísimo y recto en hacer justicia tan deliberadamente enviaba a mandar prender a Cortés y a sus soldados habiéndole hecho tan buenos y leales servicios que otros en el mundo no se han hecho ni aun hallado en ningunas escrituras que hayan hecho otros vasallos a los reyes pasados y que ya una vez ha puesto la cabeza por fiadora de Cortés y por todos sus soldados y que son muy leales y lo serán de aquí adelante y que agora la torna a poner de nuevo por fiadora con todo su estado con mucho gusto de que siempre nos hallaría muy leales lo cual su majestad vería adelante y demás de esto le mostraron las cartas que Cortés enviaba a su padre Martín Cortés en que en ellas daba relación por qué causa el contador Albornoz escribía mal contra el Cortés que fue como dicho tengo porque no le dio buenos indios como él los demandaba y una hija de una cacica muy principal y más le dijo el duque que mirase su real majestad cuantas veces le había enviado y servido con mucha cantidad de oro y dio otros muchos descargos por Cortés y viendo su majestad la justicia clara que Cortés y todos nosotros los conquistadores teníamos mandó proveer que le viniese a tomar la residencia persona que fuese de calidad y ciencia y temerosa de nuestro señor en aquella sazón estaba la corte en Toledo y por teniente de corregidor del conde de Alcaudete un caballero que se decía el licenciado Luis Ponce de León primo del mismo conde don Martín de Córdoba que así se llamaba porque en aquella sazón era corregidor de aquella ciudad y su majestad mandó llamar a este licenciado Luis Ponce de León y le mandó que fuese luego a la Nueva España y tomase residencia a Cortés y que si en algo fuese culpante de lo que le acusaban que con rigor de justicia le castigase y el licenciado Luis Ponce de León dijo que él cumpliría el real mandato y se comenzó a percibir para el camino y no vino con tanta priesa porque tardó en llegar a Nueva España más de dos años y medio y dejallos he aquí ansí a los del bando del gobernador de Cuba que acusaban a Cortés como al licenciado Luis Ponce de León que se aderezaba para el viaje como dicho tengo y aunque vaya muy fuera de mi relación y pase adelante es por lo que ahora diré que al cabo de dos años alcanzamos a saber todo lo por mí aquí dicho de las cartas de Cortés y del Albornoz porque lo escribió Martín Cortés de la corte y para que sepan los curiosos lectores como siempre tenía por costumbre el mismo Albornoz de escribir a su majestad lo que no pasó bien ternan noticia a las personas que han estado en la Nueva España y en la Ciudad de México como en el tiempo que era berrey don Antonio de Mendoza que fue muy ilustrísimo varón digno de gran memoria que haya santa gloria y como gobernaba tan justificadamente y con tan recta justicia el Rodrigo de Albornoz no estaba bien con él y escribió a su majestad diciendo mal de su gobernación y las mismas cartas que envió a la corte volvieron a la Nueva España a manos del mismo virrey y como las hubo entendido y el mal que decía envió a llamar al Rodrigo de Albornoz y con palabras muy blandas y de espacio que ansía hablaba vagoroso el virrey y le mostró las cartas y le dijo pues que tenéis por costumbre de escribir a su majestad escribid la verdad y andad con dios para ruin hombre y quedó muy avergonzado y corrido el contador dejemos de hablar de esta materia y diré como cortés sin saber en aquella sazón cosa de todo lo pasado que en la corte se había tratado contra él envió una armada contra Cristóbal de Oli a Honduras y lo que pasó diré adelante fin del capítulo 172 capítulo 173 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como sabiendo cortés que Cristóbal de Oli se había alzado con la armada y había hecho compañía con Diego Velázquez gobernador de Cuba envió contra él a un capitán que se llamaba Francisco de las Casas y lo que le sucedió diré adelante he menester volver muy atrás de nuestra relación para que bien se entienda ya he dicho en el capítulo que de ello habla como cortés envió a Cristóbal de Oli con una armada a las higueras y Honduras y se alzó con ella y como cortés supo que Cristóbal de Oli se había alzado con la armada con favor de Diego Velázquez gobernador de Cuba estaba muy pensativo y como era animoso y no se dejaba mucho burlar en tales casos y como ya había hecho relación de ello a su majestad como dicho tengo en la carta que le escribió y que entendía de ir o enviar contra el Cristóbal de Oli a otros capitanes en aquella sazón había venido de Castilla a México un caballero que se decía Francisco de las Casas persona de quien se podía fiar y su deuda de cortés acordó de enviar contra el Cristóbal de Oli cinco navíos bien artillados y bastecidos y cien soldados y entre ellos iban conquistadores de México de los que cortés había traído de la isla de Cuba en su compañía que era un Pedro Moreno Medrano y un Juan Núñez de mercado y un Juan Bello y otros que aquí no nombro que murieron en el camino pues ya despachado el Francisco de las Casas con poderes muy bastantes y mandamientos para prender al Cristóbal de Oli salió del puerto de la Veracruz con sus navíos buenos y bastecidos y con sus pendones con las armas reales y con buen tiempo llegó a una bahía que llamaron el Triunfo de la Cruz donde el Cristóbal de Oli tenía su armada y allí junto poblada una villa que se llamó Triunfo de la Cruz y según ya otras veces he dicho en el capítulo que de ello habla y como el Cristóbal de Oli vio aquellos navíos surtos en su puerto puesto que el Francisco de las Casas mandó poner en sus navíos banderas de paz no lo tuvo por cierto el Cristóbal de Oli antes mandó a percibir dos carabelas muy artilladas con muchos soldados y les defendió el puerto para no les dejar saltar en tierra y como aquello vio el de las Casas que era hombre animoso mandó sacar y echar a la mar sus bateles con muchos hombres apercebidos y con unos tiros falconetes y escopetas y ballestas y él con ellos con pensamiento de tomar tierra de una manera o de otra y el Cristóbal de Oli para defenderla tuvieron buena pelea y el de las Casas echó una de las dos carabelas del contrario a fondo y mató a cuatro soldados e hirieron a otros y desde que vio el Cristóbal de Oli que no tenía allí todos los soldados porque los había enviado pocos días había en dos capitanías a entrar en un río que llaman de Pechín a prender a otro capitán que estaba conquistando en aquella provincia que se decía Gil González de Ávila porque aquel río del Pechín caía en la gobernación del Golfo Dulce y estaba aguardando por horas a sus agentes acordó el Cristóbal de Oli de demandar partidos de paz al Francisco de las Casas porque bien entendió el Cristóbal de Oli que si tomaba tierra que habían de venir a las manos y por tener soldados juntos demandó las paces y el de las Casas acordó de estar aquella noche con sus navíos en la mar apartado de tierra al reparo o esperando con intención de seguir a otra bahía a desembarcar y también porque cuando andaban las diferencias y pelea de la mar le dieron al de las Casas una carta secretamente que serían en su ayuda ciertos soldados de la parte de Cortés que estaban con el Cristóbal de Oli y que no dejase de venir por tierra para prender al Cristóbal de Oli pues estando con este acuerdo fue la aventura tal de Cristóbal de Oli y desdicha del de las Casas que hubo aquella noche un viento norte muy recio y como es travesía en aquella costa dio con los navíos de Francisco de las Casas a través en tierra de manera que se perdió cuanto traía y se ahogaron treinta soldados y todos los demás fueron presos y estuvieron sin comer dos días muy mojados del agua salada porque en aquel tiempo llovía mucho y tuvieron trabajo y frío y el Cristóbal de Oli estaba muy gozoso y triunfante por tener preso al Francisco de las Casas y a los demás soldados que prendió les hizo luego jurar que siempre serían en su ayuda y serían contra Cortés si viniese aquella tierra en persona y como hubieron jurado los soltó de las prisiones solamente tuvo preso al Francisco de las Casas y dende a poco tiempo vinieron sus capitanes que había enviado a prender a Gil González de Ávila que según pareció el Gil González de Ávila había venido por gobernador y capitán de Golfo Dulce y había poblado una villa que la nombraron San Gil de Buenavista que estaba obra de una legua del puerto que agora llaman Golfo Dulce porque el río de Chipín en aquel tiempo era poblado de buenos pueblos y el Gil González no tenía consigo sino muy pocos soldados porque habían adolecido a todos los más y dejaba poblada con otros soldados la misma villa de San Gil de Buenavista y como el Cristóbal de Oli tuvo noticia de ello les envió a prender y sobre no dejarse prender le mataron ocho españoles de los de Gil González y aun su sobrino que se decía Gil de Ávila y como el Cristóbal de Oli se vio con dos prisioneros que eran capitanes estaba muy alegre y contento y como tenía fama de esforzado y ciertamente lo era por su persona para que se supiese en todas las islas lo escribió a la isla de Cuba a su amigo Diego Velázquez y luego se fue desde el triunfo de la cruz la tierra adentro a un pueblo que en aquel tiempo estaba muy poblado y había otros muchos pueblos en aquella comarca el cual pueblo se dice Naco que ahora está destruido él y todos los demás y esto digo porque yo los vi y me hallé en ellos y en San Gil de Buenavista y en el río de Pichín y en el río de Balama y lo he andado en el tiempo que fui con Cortés según más largamente lo diré cuando venga su tiempo y lugar volvamos a nuestra relación que ya que el Cristóbal de Oli estaba de asiento en Naco con sus prisioneros y copia de soldados desde allí enviaba hacer entradas a otras partes y envió por capitán a un Briones el cual Briones fue uno de los primeros consejeros para que se alzara el Cristóbal de Oli y de suyo era bullicioso y aún tenía cortadas las asillas bajas de las orejas y decía el mismo Briones que estando en una fortaleza siendo soldado se las habían cortado porque no se quería dar él ni otros capitanes el cual Briones ahorcaron después en Guatemala por revolvedor y amotinador de ejércitos volvamos a nuestra relación pues yendo por capitán aquel Briones con gran copia de soldados tuvose fama en el real de Cristóbal de Oli que se había alzado el Briones con todos los soldados que llevaba en su compañía y se iba a Nueva España y salió verdad y viendo esto Francisco de las Casas y el Gil González de Ávila que estaban presos y hallaban tiempo oportuno para matar a Cristóbal de Oli y como andaban sueltos sin prisiones por no tenerlos en nada porque se tenía por muy valiente el Cristóbal de Oli muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de Cortés que en diciendo aquí del rey y Cortés en su real nombre contra este tirano le diesen de cuchilladas pues hecho este concierto el Francisco de las Casas medio burlando y riendo le decía a Oli señor capitán soltadme iré a la Nueva España a hablar a Cortés y dalle razón de mi desbarate y yo seré tercero para que vuestra merced quede con esta gobernación y por su capitán y mire que es su hechura de Cortés pues mi prisión no hace a su caso antes le estorbo en las conquistas y el Cristóbal de Oli respondió que él estaba muy bien en sí y que se holgaba de tener un tal varón en su compañía y de que aquello vio el Francisco de las Casas le dijo pues mire bien vuestra merced por su persona que un día u otro tengo de procurar de le matar y esto se lo decía medio burlando y riendo y al Cristóbal de Oli no se le dio nada por lo que le decía y teníanlo como cosa de burla y como el concierto que he dicho estaba hecho con los amigos de Cortés estando cenando a una mesa y habiendo alzado los manteles y se habían ido a cenar los maestres alas y pajes y estaban delante Juan Núñez de Mercado y otros soldados de la parte de Cortés que sabían el concierto el Francisco de las Casas y el Gil González de Ávila cada uno tenía escondido un cuchillo de escribanía muy agudos como navajas porque ningunas armas se las dejaban traer y estando platicando con el Cristóbal de Oli de las conquistas de México y Ventura de Cortés y muy descuidado el Cristóbal de Oli de lo que le avino el Francisco de las Casas le echó mano de las barbas y le dio por la garganta con el cuchillo que le traía hecho como una navaja para aquel efecto y juntamente con él el Gil González de Ávila y los soldados de Cortés de Presto le dieron tantas heridas que no se pudo valer y como era muy recio y membrudo y de muchas fuerzas se escabulló dando voces aquí de los míos mas como todos estaban cenando o su ventura fue tal que no acudieron tan presto se fue huyendo a esconder entre unos matorrales creyendo que los suyos le ayudarían y puesto que vinieron de Presto muchos de ellos a le ayudar el Francisco de las Casas daba voces y apellidando aquí del rey y de Cortés contra este tirano que ya no es tiempo de mas sufrir sus tiranías pues como oyeron el nombre de su majestad y de Cortés todos los que venían a favorecer la parte de Cristóbal de Oli no osaron defenderle antes luego los mandó prender el de las Casas y después de hecho se pregonó que cualquiera persona que supiese de Cristóbal de Oli y no le descubriese muriese por ello y luego se supo donde estaba y le prendieron y se hizo proceso contra él y por sentencia que entrambos a dos capitanes dieron le degollaron en la plaza de Naco y así murió por se haber alzado por malos consejeros con ser hombre muy esforzado y sin mirar que Cortés le había hecho su maese de campo y dado muy buenos indios y era casado con una portuguesa que se decía doña Filipa de Araujo y tenía una hija en ella y porque en el capítulo pasado tengo dicho el estatura de Cristóbal de Oli y facciones y de qué tierra era y qué condición tenía en esto no diré más sino que el Francisco de las Casas y Gil González de Ávila se vieron libres y su enemigo muerto juntaron sus soldados y entrambos a dos fueron capitanes muy conformes y el de las Casas pobló a Trujillo y pusole aquel nombre porque era el natural de Trujillo de Extremadura y el Gil González envió mensajeros a San Gil de Buenavista que dejaba poblada a hacer saber lo que había pasado y a mandar a su teniente que se decía Armenta que se estuviesen poblados como los dejaba y no hiciesen alguna novedad porque iba a la Nueva España a demandar socorro y ayuda de soldados a Cortés y que presto volvería pues ya todo esto que he dicho concertado acordaron entrambos capitanes de ese venir a México a hacer saber a Cortés todo lo acaecido y dejallo he aquí hasta su tiempo y lugar y diré lo que Cortés concertó sin saber cosa ninguna de lo pasado que se hizo en Naco Fin del capítulo 173 Capítulo 174 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público como Hernando Cortés salió de México para ir camino de las higueras en busca de Cristóbal de Oli y de Francisco de las Casas y de los demás capitanes y soldados y de los caballeros y capitanes que sacó de México para ir en su compañía y del aparato y servicio que llevó hasta llegar a la villa de Huacacualco y de otras cosas que pasaron como el capitán Hernando Cortés había pocos meses que había enviado al Francisco de las Casas contra Cristóbal de Oli como dicho tengo en el capítulo pasado parecióle que por ventura no habría buen suceso la armada que había enviado y también porque le decían que aquella tierra era rica de minas de oro y a esta causa estaba muy codicioso así por las minas como pensativo en los contrastes que podrían acaecer a la armada poniéndosele por delante las desdichas que en tales jornadas la mala fortuna suele acarrear y como de su condición era de gran corazón había se arrepentido por haber enviado al Francisco de las Casas si no haber ido él en persona y no porque no conocía muy bien que el que envió era varón para cualquier cosa de afrenta y estando en estos pensamientos acordó de ir y dejó en México buen recaudo de artillería así en las fortalezas como en las atarazanas y dejó por gobernadores en su lugar como tenientes al tesorero Alonso de Estrada y al contador Albornoz y si supiera de las cartas que el contador Albornoz hubo escrito a Castilla a su majestad diciendo mucho mal de él no le dejara a tal poder y aún no sé yo como le aviniera por ello y dejó por su alcalde mayor al licenciado Zuazo ya otras muchas veces por mi nombrado y por tiniente de Alguacil mayor y su mayordomo de todas sus haciendas a un Rodrigo de Paz su deudo y dejó el mayor recaudo que pudo en México y encomendó a todos aquellos oficiales de la hacienda de su majestad a quien dejaba el cargo de la gobernación que tuviesen muy grande cuidado de la conversión de los naturales y en sí mismo lo encomendó a un fray Toribio Motolinea de la orden del señor San Francisco y al padre fray Bartolomé de Olmedo de mí tantas veces nombrado fraile de la orden de nuestra señora de la Merced y que tenía mucha mano y estimación en todo México y lo merecía porque era muy buen fraile y religioso y les encargó que mirasen no se alzase México ni otras provincias y porque quedase más pacífico y sin cabeceras de los mayores caciques trujo consigo al mayor de México que se decía Guatemuz otras muchas veces por mi memorado que fue el que nos dio guerra cuando ganamos a México y también al señor de Tacuba y a un Juan Velázquez de capitán del mismo Guatemuz y a otros muchos principales y entre ellos a Tapiezuela que era muy principal y a un de la provincia de Mechoacán trujo otros caciques y a doña Marina la lengua porque Jerónimo de Aguilar ya había fallecido y trujo en su compañía muchos caballeros y capitanes vecinos de México que fueron Gonzalo de Sandoval que era Alguacil Mayor y Luis Marín y Francisco Marmolejo Gonzalo Rodríguez de Ocampo Pedro de Ircio Ábalos y Saavedra que eran hermanos y un Palacios Rubios y Pedro de Saucedo el Romo y Jerónimo Ruiz de la Mota Alonso de Grado Santa Cruz Burgales Pedro de Solís Casquete que así le llamábamos Juan Jaramillo Alonso Valiente y un Navarriete y un Serna y Diego de Mazariegos primo del Tesorero y Gil González de Benavides y Hernán López de Ávila y Gaspar de Garnica y otros muchos que no se me acuerdan sus nombres y trujo a fray Juan de las Varillas el de Salamanca fraile de la Merced y un clérigo y dos frailes franciscos flamencos buenos teólogos que predicaban y trujo por mayordomo a un Carranza y por maestresala a Juan de Yaso y a un Rodrigo Mañueco y por botiller a Cerván Mejarano y por repostero a un fulano de San Miguel que solía vivir en Oaxaca por despensero a un Guinea que ansimismo fue vecino de Oaxaca y trujo grandes vajillas de oro y de plata y quien tenia cargo de la plata era un Tello de Medina y por camarero un Salazar natural de Madrid por médico a un licenciado Pedro López vecino que fue de México y de Rujano a Maese Diego de Pedraza y otros muchos pajes y uno de ellos era don Francisco de Montejo el cual fue capitán en Yucatán el tiempo andando no digo al adelantado su padre y dos pajes de lanza que el uno se decía Puebla y ocho mozos de espuelas y dos cazadores halconeros que se decían Perales y Garcicaro y Álvaro Montañés y llevó cinco chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador y otro que jugaba de manos y hacía títeres y caballerizo Gonzalo Rodríguez de Ocampo y acémilas con tres acemileros españoles y una gran manada de puercos que venían comiendo por el camino y venían con los caciques que dicho tengo sobre tres mil indios mexicanos con sus armas de guerra sin otros muchos que eran de su servicio de aquellos caciques y ya que estaba Cortés de partida para venir su viaje viendo el factor Salazar y el veedor Chirinos que quedaban en México que no les dejaba Cortés cargo ninguno ni se hacía tanta cuenta de ellos como quisieran acordaron de se hacer muy amigos del licenciado Zuazo y de Rodrigo de Paz y de todos los amigos y viejos conquistadores de Cortés que quedaban en México y todos juntos le hicieron un requerimiento a Cortés que no salga de México sino que gobierne la tierra y le ponen por delante que se alzará toda la nueva España y sobre ello pasaron grandes pláticas y respuestas de Cortés a los que le hacían el requerimiento y de que no le pudieron convencer a que se quedase dijo el factor y el veedor que le querían venir a servir y acompañarle hasta Guacacualco que por allí era su viaje. Pues ya partidos de México de la manera que he dicho Nota Cortés partió de México en el mes de octubre de 1524 Gomara Crónica de la Nueva España Fin de la nota Saber yo decir los grandes recibimientos y fiestas que en todos los pueblos por donde pasaban se les hacía fuera cosa maravillosa y más se le juntaron en el camino otros 50 soldados y gente extravagante nuevamente venidos de Castilla y Cortés les mandó ir por dos caminos hasta Guacacualco porque para todos juntos no habría tantos bastimentos. Pues yendo por sus jornadas el factor Gonzalo de Sandoval y el veedor ibanle haciendo mil servicios a Cortés en especial el factor que cuando con Cortés hablaba estaba la gorra quitada hasta el suelo y con muy grandes reverencias y palabras delicadas y de grande amistad con retórica muy subida le iba diciendo que se volviese a México y no se pusiese en tan largo y trabajoso camino y poniéndole por delante muchos inconvenientes y aún algunas veces por le complacer iba cantando por el camino junto a Cortés y decían los cantares ay tío volvámonos ay tío volvámonos y respondía Cortés cantando adelante mi sobrino adelante mi sobrino no creáis en agüeros que será lo que dios quisiere adelante mi sobrino etc. Dejemos de hablar en el factor y de sus blandas y delicadas palabras y diré como en el camino en un pueblezuelo de un ojeda el tuerto cerca de otro pueblo que se dice Orizaba se casó Juan Jaramillo con doña Marina la lengua delante de testigos pasemos adelante y diré como iba en camino de Guacacualco y llegan a un pueblo grande que se dice Guazpaltepeque que era de la encomienda de Gonzalo de Sandoval y como lo supimos en Guacacualco que venía Cortés con tanto caballero ansía alcalde mayor como capitanes y todo el cabildo y regidores fuimos treinta y tres leguas a le recibir y dalle el para bienvenido como quien va a ganar beneficio y esto digo aquí para que vean los curiosos lectores y otras personas cuán tenido y aun temido estaba Cortés porque no se hacía más de lo que él quería ahora sea bueno o malo y dende Guazpaltepeque fue caminando a nuestra villa y en un río grande que hay en el camino comenzó a tener contrastes porque al pasar se trastornaron tres canoas y se le perdió cierta plata y ropa y aun al Juan Jaramillo se le perdió la mitad de su fardaje y no se pudo sacar cosa ninguna a causa que estaba el río lleno de lagartos muy grandes y dende allí fuimos a un pueblo que se llama Uluta y hasta llegar a Cuacacualco le fuimos acompañando y todo por poblado y quiero decir el gran recaudo de canoas que teníamos ya mandado que estuviesen aparejadas y atadas de dos en dos en el gran río junto a la villa que pasaban de trescientas pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos y moros y otros grandes regocijos e invenciones de fuegos y le aposentamos lo mejor que pudimos así a Cortés como a todos los que traía en su compañía y estuvo allí seis días y siempre el factor le iba diciendo que se volviese del camino que iba y que mirase a quien dejaba en su poder que tenía al contador por muy revoltoso y doblado amigo de novedades y que el tesorero se jactanciaba que era hijo del rey católico y que no sentía bien de algunas cosas de pláticas que en ellos vio que hablaban en secreto después que les dio el poder ni aun de antes y demás de esto ya en el camino tenía Cortés cartas que enviaban den de México diciendo mal de su gobernación de los que dejaba y de ello avisaban al factor sus amigos y sobre ello decía el factor a Cortés que también sabría el gobernar y el veedor que allí estaba delante como los que dejaba en México y se le ofrecieron por mis servidores y decía tantas cosas melosas y con tan amorosas palabras que le convenció para que le diesen poder al factor y al veedor Chirinos para que fuesen gobernadores y fue con esta condición que si viesen que el Estrada y el Albornoz no hacían lo que debían al servicio de nuestro señor y de su majestad gobernasen ellos solos estos poderes fueron causa de muchos males y revueltas que hubo en México como diré de que haya pasado cuatro capítulos y hayamos hecho un muy trabajoso camino y hasta le haber acabado y estar en una villa que se llama Trujillo no contaré en esta relación lo acaecido en México pero diré que el padre Fray Bartolomé de Olmedo y los frailes de San Francisco murmuraban de Cortés porque había dado estos poderes y decían que plegue a Dios no haya cortés arrepentimiento de ello y no decían muy mal como luego veremos pero poco importó que ellos lo murmurasen que no hacía cortés mucha monta de ellos aunque eran buenos frailes porque no les tenía tanta voluntad como al padre Fray Bartolomé de Olmedo que era siempre su consejero pero dejemos esto y diré que cuando se despidieron el factor y el veedor de Cortés para se volver a México con cuantos cumplimientos y abrazos y tenía el factor una manera como de sollozos que parecía que quería llorar al despedirse y con sus provisiones en el seno de la manera que él las quiso notar y el secretario que se decía Alonso Valiente que era su amigo las hizo vuélvense para México y con ellos Hernán López de Ávila que estaba malo de dolores y tuyido de bubas y dejémoslo ir su camino que no tocaré en esta relación en cosa ninguna de los grandes alborotos y cizañas que en México hubo hasta su tiempo y lugar desde que hubiéramos llegado con Cortés todos los caballeros por mi nombrados con otros muchos que salimos de Huacacualco y hasta que ya hayamos hecho tan trabajosa jornada que estuvimos en punto de nos perder según adelante diré y porque en una sazón acaecen dos o tres cosas y por no quebrar el hilo de lo uno por decir de lo otro acordé de seguir el de nuestro trabajosísimo camino Nota Esta expedición de Cortés a Ibueras o Honduras o mejor diré peregrinación de que va a tratar Castillo es de las más largas, trabajosas y difíciles que se han visto Una jornada de quinientas leguas atravesando espesas montañas ríos caudalosos ciénagas profundas páramos horribles sufriendo ardentísimos calores hambres extremas y todo género de trabajos caracteriza el espíritu firme de Cortés que le conducía a reprimir y castigar la osadía de un oficial que se le alzó Fin de la nota Fin del capítulo 174 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Díaz del Castillo de lo que Cortés ordenó después que se volvió el factor y veedor a méxico y del trabajo que llevamos en el largo camino y de las grandes puentes que hicimos y hambre que pasamos en dos años y tres meses que tardamos en este viaje después de despedidos el factor y el veedor lo primero que mandó Cortés fue escribir a la villa rica a un sumayordomo que se decía Simón de Cuenca que cargase dos navíos que fuesen de poco porte de bizcocho de maíz porque en aquella sazón no se cogía pan de trigo en méxico y seis pipas de vino y aceite y vinagre y tocinos, herraje y otras cosas de bastimentos y mandó que se fuese en costa a costa del norte y que le escribiría y haría saber dónde había de aportar y que el mismo Simón de Cuenca viniese por capitán y luego mandó que todos los vecinos de Huacacualco fuésemos con él que no quedaron sino los dolientes ya he dicho otras veces que estaba poblada aquella villa de los conquistadores más antiguos de méxico y todos los más hijos de algo que se habían hallado en las conquistas pasadas de méxico y en el tiempo que habíamos de reposar de los grandes trabajos y procurar de haber algunos bienes y granjerías nos mandó a ir jornada de más de 500 leguas y toda la más tierra por donde íbamos de guerra y dejamos perdido cuanto teníamos y estuvimos en el viaje más de dos años y tres meses pues volviendo a nuestra plática ya estábamos todos apercebidos con nuestras armas y caballos que no le osábamos decir de no y ya que alguno se lo decía por fuerza le hacía ir y éramos por todos ansilos de Huacacualco como los de méxico sobre doscientos y cincuenta soldados y los ciento y treinta de a caballo y los demás escopeteros y ballesteros sin otros muchos soldados nuevamente venidos de castilla y luego me mandó a mí que fuese por capitán de treinta españoles y de tres mil indios mexicanos y fuese a unos pueblos que estaban de guerra que se decía encima tan y que en aquellos pueblos mantuviese los tres mil indios mexicanos y si los naturales de aquella provincia estuviesen de paz o se viniesen a someter al servicio de su majestad que no les hiciese enojo ni fuerza ninguna salvo mandar dar de comer a aquellas gentes y si no quisiesen venir que los enviase a llamar tres veces de paz de manera que lo entendiesen muy bien y por ante un escribano que iba conmigo y testigos y si no quisiesen venir que les diese guerra y para ello me dio poder y sus instrucciones las cuales tengo hoy día firmadas de su nombre y de su secretario Alonso Valiente y así hice aquel viaje como lo mandó quedando de paz aquellos pueblos mas dende a pocos meses como vieron que quedaban pocos españoles en Huacacualco e íbamos los conquistadores con Cortés se tornaron a alzar y luego salí con mis soldados españoles e indios mexicanos al pueblo donde Cortés mandó que saliese que se decía Iquinoapa volvamos a Cortés y a su viaje que salió de Huacacualco y fue a Tonala que hay ocho leguas y luego pasó un río en Canoas y fue a otro pueblo que se dice El Ayagualulco y pasó otro río en Canoas y dende El Ayagualulco pasó siete leguas de allí un estero que entra en la mar y le hicieron una puente que había de largo cerca de medio cuarto de legua cosa espantosa como la hicieron en el estero porque siempre Cortés enviaba adelante dos capitanes de los vecinos de Huacacualco y uno de ellos se decía Francisco de Medina hombre diligente que sabía muy bien mandar a los naturales de esta tierra pasada aquella gran puente fue por unos pueblezuelos hasta llegar a otro gran río que se dice Mazapa que es el que viene de Chiapa que los marineros llaman río de dos bocas allí tenían muchas canoas atadas de dos en dos y pasando aquel gran río fue por otros pueblos a donde yo salí con mi compañía de soldados que se dice Iquinapa como dicho tengo y dende allí pasó otro río en puentes que hicimos de maderos y luego un estero y llegó a otro gran pueblo que se dice Copilco y dende allí comienza la provincia que llaman La Chontalpa y estaba toda muy poblada y llena de huertas de cacao y muy de paz y dende Copilco pasamos por Nacajujuica y llegamos a Zagután y en el camino pasamos otro río por canoas aquí se le perdió a Cortés cierto herraje y este pueblo cuando a él a llegamos estaba de paz y luego a la noche se fueron huyendo los moradores de él y se pasaron de la parte de un gran río entre unas ciénagas y mandó Cortés que les fuésemos a buscar por los montes que fue cosa bien inconsiderada y sin provecho aquello que mandó y los soldados que los fuimos a buscar pasamos aquel gran río con harto trabajo y trujimos siete principales y gente menuda más poco aprovecharon que luego se volvieron a huir y quedamos solos y sin guías en aquella sazón vinieron allí los caciques de Tabasco con 50 canoas cargadas de maíz y bastimentos también vinieron unos indios de los pueblos de mi encomienda que en aquella sazón yo tenía y trujeron cargadas ciertas canoas de bastimentos los cuales pueblos se dicen Teapan y fuimos a Tepetitán e Iztapa y en el camino había un río muy caudaloso que se dice Chilapa y estuvimos cuatro días en hacer barcas yo dije a Cortés que el río arriba por relación que tenía había un pueblo que se dice Chilapa que es del nombre del mismo río que sería bien enviar cinco indios de los que traíamos por guías en una canoa quebrada que allí hallamos y les enviase a decir que trujes en canoas y con los cinco indios fue un soldado y como se lo dije a Cortés y así lo mandó y fueron el río arriba y toparon dos caciques que traían seis grandes canoas y bastimentos y con aquellas canoas y barcas pasamos y estuvimos cuatro días en el pasaje y desde allí fuimos a Tepetitán y hallamosle despoblado y quemadas las casas y según supimos habían les dado guerra a otros pueblos y llevado mucha gente cautiva y quemado el pueblo de pocos días pasados y en todos los tres días que anduvimos de camino después de pasado el río de Chilapa era muy cenagoso y atollaban los caballos hasta las cinchas y había muy grandes campos y desde allí fuimos a otro pueblo que se dice Iztapa y de miedo se fueron los indios y se pasaron de la parte de otro río muy caudaloso y fuimoslos a buscar y trujimos los caciques y muchos indios con sus mujeres y hijos y Cortés les habló con halagos y mandó que les volviésemos cuatro indias y tres indios que les habíamos tomado en los montes y en pago de ello y de buena voluntad trujeron presentados a Cortés ciertas piezas de oro de poca valía y estuvimos en este pueblo tres días porque había buena hierba para los caballos y mucho maíz y decía Cortés que era buena tierra para poblar allí una villa porque tenía nueva que en los rededores había buenas poblaciones para servicio de la tal villa y en este pueblo de Iztapa se informó Cortés de los caciques y mercaderes de los naturales del mismo pueblo el camino que habíamos de llevar y aún les mostró Cortés un paño de nequén que traía de Guacacualco donde venían señalados todos los pueblos del camino por donde habíamos de ir hasta Uyacala que en su lengua se dice la gran Acala porque había otro pueblo que se decía Acala la chica y allí dijeron que en todo lo más de nuestro camino había muchos ríos y esteros y para llegar a otro pueblo que se dice Tamaztepeque había otros tres ríos y un gran estero y que habíamos de estar en el camino tres jornadas y desde que aquello entendió Cortés y supo de los ríos les rogó que fuesen todos los caciques a hacer puentes y llevasen canoas y no lo hicieron y con maíz tostado y otras legumbres hicimos mochila para los tres días creyendo que era como lo decían y por echarnos de sus casas dijeron que no había más jornada y había siete jornadas y hallamos los ríos sin puentes ni canoas y hubimos de hacer una puente de muy gruesos maderos por donde pasaron los caballos y todos nuestros soldados y capitanes fuimos a encortar la madera y a Carrealla y los mexicanos ayudando lo que podían y estuvimos en hace ya tres días que no teníamos que comer sino hierbas y unas raíces de unas que llaman en esta tierra que Cuejque montesinas las cuales nos abrasaron las lenguas y bocas pues ya pasado aquel esterón no hallábamos camino ninguno y hubimos de abrirle con las espadas a manos y anduvimos dos días por el camino que abrimos creyendo que iba derecho al pueblo y una mañana tomamos al mismo camino que abrimos y desde que Cortés lo vio quería reventar de enojo y como oyó el murmurar del mal que decían de él y aun de su viaje con la gran hambre que había y que no miraba más de su apetito sin pensar bien lo que hacía y que era mejor que nos volviésemos para México que no morir todos de hambre pues otra cosa había que eran los montes muy altos en demasía y espesos y a mala vez podíamos ver el cielo pues ya que quisiesen subir en algunos árboles para atalayar la tierra no habían cosa ninguna según eran muy cerradas todas las montañas y las guías que traíamos las dos se huyeron y la otra que quedaba estaba malo que no sabía dar razón de camino ni de otra cosa y como cortés en todo era diligente y por falta de solicitud no se descuidaba traíamos una aguja de marear y a un piloto que se decía Pedro López y con el dibujo del paño que traíamos de Huacacualco donde venían señalados los pueblos mandó cortés que fuésemos con el aguja por los montes y con las espadas abriamos caminos hacia el leste que era la señal del paño donde estaba el pueblo nota los de Tabasco y Jicalango dieron a cortés un dibujo de algodón en que estaba pintado todo el camino hasta Naco y Nito con todos los ríos y sierras que habían de pasar todos los lugares grandes y las ventas donde hacían jornada cuando iban a las ferias gómara crónica de la nueva españa capítulo 167 fin de la nota y aún dijo cortés que si otro día estábamos sin dar el pueblo que no sabía que hiciésemos y muchos de nuestros soldados y aún todos los más deseábamos volvernos a la nueva españa y todavía seguíamos en nuestra derrota por los montes y quiso dios que vimos unos árboles antiguamente cortados y luego una vereda chica y yo y el pedro lópez que íbamos delante abriendo camino con otros soldados volvimos a decir a cortés que se alegrase que había estancias con lo cual todo nuestro ejército tomó mucho contento y antes de llegar a las estancias estaba un río y ciénagas mas con harto trabajo lo pasamos de presto y dimos en el pueblo que aquel día se había despoblado y hallamos muy bien de comer maíz y frisoles y otras legumbres y como íbamos muertos de hambre dimonos buena hartazga y aun los caballos se reformaron y por todo dimos muchas gracias a dios y ya en el camino se había muerto el volteador que llamábamos ya por mi nombrado y otros tres españoles de los recién venidos de castilla pues indios de los de mechoacán y mexicanos morían muchos y otros muchos caían malos y se quedaban en el camino como desesperados pues como estaba despoblado aquel pueblo y no teníamos lengua ni quien nos guiase mandó cortés que fuésemos dos capitanes por los montes y estancias a los buscar y en unas canoas que estaban en un gran río junto al pueblo fueron otros soldados y dieron con muchos indios de aquel pueblo y con buenas palabras y halagos vinieron sobre treinta de ellos y todos los más caciques y papas y cortés les habló amorosamente con doña marina y trujeron mucho maíz y gallinas y señalaron el camino que habíamos de llevar hasta otro pueblo que se dice Izguatepeque el cual estaba tres jornadas que serían dieciséis leguas y antes de llegar a él estaba otro pueblo sujeto desde Tamaztepeque donde salimos. Antes que pase más adelante quiero decir que con gran hambre que traíamos así españoles como mexicanos pareció ser que ciertos caciques de México acompañaron dos o tres indios de los pueblos que dejamos atrás y traíanlos escondidos con sus cargas a manera y traje como ellos y con la hambre en el camino los mataron y los asaron en hornos que para ello hicieron debajo de tierra y con piedras como en su tiempo lo solían hacer en México y se los comieron y asimismo habían apañado las dos guías que traímos que se habían huido y se los comieron y alcanzó lo a saber Cortés y mandó llamar los caciques mexicanos y riñó malamente con ellos que si otra tal hacían que los castigaría y predicó un fraile Francisco de los que traíamos cosas muy santas y buenas y de que hubo acabado el sermón mandó Cortés por justicia a quemar a un indio mexicano por la muerte de los indios que comieron puesto que supo que todos eran culpantes en ello porque pareciese que hacía justicia y que él no sabía de otros culpantes sino el que quemó Dejemos de contar muy por extenso otros muchos trabajos que pasábamos y como las chirimías y sacabuches y dulzainas que Cortés traía que otra vez echo memoria de ello como en Castilla eran acostumbrados a regalos y no sabían de trabajos y con la hambre habían adolecido y no le daban música excepto uno y renegábamos todos los soldados de lo oír y decíamos que parecían zorros o adives que aullaban que más valiera tener maíz que comer que música Volvamos a nuestra relación y diré como algunas personas me han preguntado que como habiendo tanta hambre como dicho tengo por qué no comíamos la manada de los puercos que traían para Cortés pues a la necesidad de hambre no hay ley y viendo la hambre que había que Cortés los había de mandar repartir por todos en tales tiempos a esto digo que ya había echado fama uno que venía por despensero y mayordomo de Cortés que se decía guinea y era hombre doblado y hacía en creyente que en los ríos al pasar de ellos los habían comido tiburones y lagartos y porque no los viésemos venían siempre cuatro jornadas atrás rezagados y de más de esto para tantos soldados como éramos para un día no había en todos ellos y a esta causa no se comieron y de más de esto para no enojar a Cortés Dejemos esta plática y diré que siempre por los pueblos y caminos por donde pasábamos dejábamos puestas cruces donde había árboles para se labrar en especial ceibas y quedaban señaladas las cruces y son más fijas hechas en aquellos árboles que no de maderos porque crece la corteza y quedan más perfectas y quedaban cartas en partes que las pudiesen leer y decía en ellas por aquí pasó Cortés en tal tiempo y esto se hacía porque si viniesen otras personas en nuestra busca supiesen cómo íbamos adelante Volvamos a nuestro camino para ir a Ciguatepecat que fueron con nosotros sobre veinte indios de aquel pueblo de Tamaztepeque y nos ayudaron a pasar dos ríos y en barcas y en canoas y aun fueron por mensajeros a decir a los caciques del pueblo donde íbamos que no hubiesen miedo que no los haríamos ningún enojo y así aguardaron en sus casas muchos de ellos y lo que allí pasó diré adelante. Fin del capítulo 175 Capítulo 176 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como desde que hubimos llegado al pueblo de Ciguatepecat envió Cortés por capitán a Francisco de Medina para que topando a Simón de Cuenca viniesen con los dos navíos ya otra vez por mí memorados al triunfo de la cruz al golfo dulce y de lo que más pasó. Pues como hubimos llegado a este pueblo que dicho tengo Cortés halagó mucho a los caciques y principales y les dio buenos chalchihuíes de México y se informaron a qué parte salía un río muy caudaloso y recio que junto a aquel pueblo pasaba y le dijeron que iba a dar en unos esteros donde había una población que se dice Güellatasta y que junto de él estaba otro gran pueblo que se dice Jicalango. Pareciole a Cortés que sería bien luego enviar dos españoles en canoas para que saliesen a la costa del norte y supiesen del capitán Simón de Cuenca y sus dos navíos que había mandado cargar de vituallas para el camino que dicho tengo. Y escribióle haciéndole saber de nuestros trabajos y que saliese por la costa adelante y después de bien informado cómo podría ir por aquel río hasta las poblaciones formidichas envió dos españoles y el más principal de ellos que ya le he nombrado otras veces se decía Francisco de Medina y dióle poder para ser capitán juntamente con el Simón de Cuenca que este Medina era muy diligente y tenía lengua de toda la tierra. Y este fue el soldado que hizo levantar el pueblo de Chamula cuando fuimos con el capitán Luis Marín a la conquista de Chiapa como dicho tengo en el capítulo que de ello habla. Y valiera más que tal poder nunca le diera Cortés por lo que adelante a Caecio y es que fue por el río abajo hasta que llegó a donde el Simón de Cuenca estaba con sus dos navíos en lo de Jicalango esperando nuevas de Cortés y después de dadas las cartas de Cortés presentó sus provisiones para ser capitán y sobre el mandar tuvieron palabras entre ambos capitanes de manera que vinieron a las armas y de la parte del uno y del otro murieron todos los españoles que iban en el navío que no quedaron sino seis o siete. Y cuando vieron los indios de Jicalango y Güeyyatasta aquella revuelta dan en ellos y acabaron los de matar a todos y queman los navíos que nunca supimos cosa ninguna de ellos hasta de ahí a dos años y medio. Dejemos más de hablar en esto y volvamos al pueblo donde estábamos que se dice Ciguatepecad y diré como los indios principales dijeron a Cortés que había dende allí a Güellacala tres jornadas y que en el camino había de pasar dos ríos y el uno de ellos era muy hondo y ancho y luego había unos malos tremedales y grandes ciénagas y que si no tenía canoas que no podría pasar caballos ni aun ninguno de su ejército. Y luego Cortés envió a dos soldados con tres indios principales de aquel pueblo para que se lo mostrasen y tanteasen el río y ciénagas y viesen de qué manera podríamos pasar y que trujesen buena relación de ello y llamabanse los soldados que envió Martín García y era valenciano y alguacil de nuestro ejército y el otro se decía Pedro de Rivera y el Martín García que era a quien más se lo encomendó Cortés vio los ríos y con unas canoas chicas que tenían en el mismo río lo vio y miró que con hacer puentes podría pasar y no curó de ver las malas ciénagas que estaban una legua adelante. Y volvió a Cortés y le dijo que con hacer puentes podrían pasar creyendo que las ciénagas no eran trabajosas como después las hallamos. Luego Cortés me mandó a mí y a un Gonzalo Mejía y mandó que fuésemos conciertos principales de Cihuatepecat a los pueblos de Acala y que halagásemos a los caciques y con buenas palabras los atrajésemos para que no huyesen porque aquella población de Acala era sobre veinte pueblezuelos de ellos en tierra firme y otros en unas como isletas y todo se andaba en canoas por ríos y esteros. Y llevamos con nosotros los tres indios de los de Cihuatepecat por guías y la primera noche que dormimos en el camino se nos huyeron que no osaron ir con nosotros porque según después supimos eran sus enemigos y tenían guerra unos con otros. Y sin guías hubimos de ir y con trabajo pasamos las ciénagas y llegados al primer pueblo de Acala puesto que estaban alborotados y parecía estar de guerra con palabras amorosas y con dalles unas cuentas les halagamos y les rogamos que fuesen a Cihuatepecat a ver a Malinche y le llevasen de comer. Pareció ser que el día que llegamos a aquel pueblo no sabían nuevas ningunas de cómo había venido Cortés y que traía mucha gente así de a caballo como mexicanos. a otro día tuvieron nueva de indios mercaderes del gran poder que traía y los caciques mostraron más voluntad de enviar comida que cuando llegamos y dijeron que cuando hubiese llegado a aquellos pueblos les servirían y harían lo que pudiesen en dalle de comer. Y en cuanto a ir donde estaba que no querían ir porque eran sus enemigos. Pues estando que estábamos en estas pláticas con los caciques vinieron dos españoles con cartas de Cortés en que me mandaba que con todo el bastimento que pudiese haber saliese de allí a tres días al camino con ello por causa que ya le habían despoblado toda la gente de aquel pueblo donde le había dejado. Y me hizo saber que venía ya camino de Acala y que no había traído maíz ninguno ni lo hallaba y que pusiese mucha diligencia en que los caciques no se ausentasen y también los españoles que me trujeron las cartas me dijeron como Cortés había enviado al río arriba de Cihuatepecad cuatro españoles y los tres de ellos de los nuevamente venidos de Castilla en Canoas a demandar bastimento a otros pueblos que decían que estaban allí cerca y que no habían vuelto y que creían que los habían muerto y salió así verdad. Volvamos a Cortés que comenzó de caminar y en dos días llegó al gran río que ya otras veces he dicho y luego puso mucha diligencia en hacer un puente y fue con tanto trabajo y con maderos gruesos y grandes que después de hecha se admiraron los indios de Acala del haber de tal manera puesto los maderos y estuvo se en hacer cuatro días. Y como salió Cortés del pueblo ya otras veces por mí nombrado con todos sus soldados no traían maíz ni bastimento y con los cuatro días que estuvo en el camino pasaron muy gran hambre y trabajo y lo peor de todo que no sabían si adelante ternían maíz o si estaba de paz aquella provincia aunque algunos soldados viejos se remediaban con cortar árboles muy altos que parecen palmas que tienen por fruta unas al parecer de nueces muy encarceladas y aquellas asaban y quebraban y comían. Dejemos de hablar en esta hambre y diré cómo la misma noche que acabaron de hacer la puente llegué yo con mis tres compañeros y con ciento y treinta cargas de maíz y ochenta gallinas y miel y frisoles y sal y otras frutas. Y como llegué de noche ya que escurecía estaban todos los más soldados aguardando el bastimento porque ya sabían que yo había ido a lo traer y Cortés les decía a los capitanes y soldados que tenía esperanza en Dios que presto tendrían todos de comer pues que yo había ido a Acala para traer yo si no me habían muerto los indios como mataron a los otros cuatro españoles que envió a buscar comida. Y volviendo a nuestra materia así como llegué con el maíz y bastimento a la puente como era de noche cargaron todos los soldados de ello y lo tomaron todo que no dejaron a Cortés ni a ningún capitán ni a Sandoval cosa ninguna con dar voces. Dejá yo que es para el capitán Cortés y asimismo su mayordomo Carranza que así se llamaba y el despensero guinea daban voces y se abrazaban con el maíz que les dejasen siquiera una carga. Y como era de noche decíanle los soldados buenos puercos habéis comido vosotros y Cortés y nos habéis visto morir de hambre y no nos dabades nada de ellos y no curaban de cosa que les decían sino que todos se lo apañaban. Pues como Cortés supo que se lo habían tomado y que no le dejaron cosa ninguna renegaba de la paciencia y pateaba y estaba tan enojado que decía que quería hacer pesquisa y castigar a quien se lo tomó y dijeron lo de los puercos que comió. Y como vio y consideró que el enojo era por demás y dar voces en desierto me llamó mandar a mí muy enojado me dijo que cómo puse tal cobro en el bastimento. Yo le dije que procurara su merced de enviar adelante guardas para ello y aunque él en persona estuviera guardándolo se lo tomaran porque le guarde Dios de la hambre que no tiene ley. Y como vio que no había remedio ninguno y que tenía mucha necesidad me halagó con palabras melosas estando delante el capitán Gonzalo de Sandoval y me dijo Oh señor hermano Bernal Díaz del Castillo por amor de mí que si dejastes algo escondido en el camino que partáis conmigo que bien creído tengo de vuestra buena diligencia que traeríades para vos y para vuestro amigo Sandoval. Y como oí sus palabras y de la manera que lo dijo hube lastima de él y también Sandoval me dijo Pues yo juro a tal tampoco tengo un puño de maíz de que tostar y hacer cacalote. Y entonces concerté y dije que conviene que esta noche al cuarto de la modorra después que esté reposado el real vamos por doce carros de maíz y veinte gallinas y tres jarros de miel y frisoles y sal dos indias para hacer pan que me dieron en aquellos pueblos para mí. Y hemos de venir de noche que nos lo arrebatarán en el camino los soldados y esto hemos de partir entre vuestra merced y Sandoval y yo y mi gente. Y él se holgó en el alma y me abrazó y Sandoval dijo que quería ir aquella noche conmigo por el bastimento y lo trujimos con que pasaron aquella hambre y también le di una de las dos indias a Sandoval. Y preguntó Cortés si los frailes tenían que comer y yo le respondí que cuidaba a Dios mejor de ellos que él porque todos los soldados les daban de lo que habían tomado por la noche y que no morirían de hambre. He traído aquí esto a la memoria para que vean en cuanto trabajo se ponen los capitanes en tierras nuevas que a Cortés que era muy temido no le dejaron maíz que comer y que el capitán Sandoval no quiso fiar de otro la parte que le había de caber que él mismo fue conmigo por ello teniendo muchos soldados que pudiera enviar. Dejemos de contar del gran trabajo del hacer de la puente y de la hambre pasada y diré como obra de una legua adelante dimos en las ciénagas muy malas y eran de tal manera que no aprovechaba poner maderos ni ramos ni hacer otra manera de remedios para poder pasar los caballos que atollaban todo el cuerpo sumido en las grandes ciénagas que creímos no escapar ninguno de ellos sino que todos quedarían allí muertos y todavía porfiamos de ir adelante porque estaba obra de medio tiro de ballesta tierra firme y buen camino y como iban los caballos con tanto trabajo y se hizo un callejón por la ciénaga de lodo y agua que pasaron sin tanto riesgo de se quedar muertos puesto que iban a veces medio a nado entre aquella ciénaga y el agua pues ya llegados en tierra firme dimos gracias a dios por ello y luego cortés me mandó que con brevedad volviese a acala y que pusiese gran recaudo en los caciques que estuviesen de paz y que luego enviase al camino bastimento y así lo hice que el mismo día que llegué a acala de noche envié tres españoles que iban conmigo con más de cien indios cargados de maíz y otras cosas y cuando cortés me envió por ello dije que mirase que él en persona lo aguardase no lo tomasen como la otra vez y así lo hizo que se adelantó con sandoval y luis marín y lo hubieron todo y lo repartieron y otro día a obra de mediodía llegaron a acala y los caciques le fueron a dar el bienvenido y le llevaron bastimento y dejallo he aquí y diré lo que más pasó fin del capítulo 176 capítulo 177 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público de lo que cortés entendió después de llegado a acala y como en otro pueblo más adelante sujeto al mismo acala mandó ahorcar a guatemuz gran cacique de méxico y a otro cacique señor de tacuba y la causa por qué y otras cosas que pasaron desde que cortés hubo llegado a huella cala que así se llamaba y los caciques de aquel pueblo le vinieron de paz y les habló con doña marina la lengua de tal manera que al parecer se holgaban y cortés les daba cosas de castilla y trujeron maíz y bastimento y luego mandó llamar todos los caciques y se informó de ellos del camino que habíamos de llevar y les preguntó que si sabían de otros hombres como nosotros con barbas y caballos y si habían visto navíos ir por la mar y dijeron que ocho jornadas de allí había muchos hombres con barbas y mujeres de castilla y caballos y tres acales que en su lengua acales llaman a los navíos de la cual nueva se holgó cortés de saber y preguntando por los pueblos y camino por donde habíamos de ir todos se lo trujeron figurado en unas mantas y aun los ríos y ciénagas y atolladeros y les rogó que en los ríos pusiesen puentes y llevasen canoas pues tenían mucha gente y eran grandes poblaciones y los caciques dijeron que puesto que eran sobre veinte pueblos que no les querían obedecer todos los más de ellos en especial unos que estaban entre unos ríos y que era necesario que luego enviase de sus teules que así nos llamaban a los soldados a les hacer traer maíz y otras cosas y que les mandase que los obedeciesen pues que eran sus sujetos y como aquello entendió cortés luego mandó a un diego de mazariegos primo del tesorero alonso de estrada que quedaba por gobernador en méxico que porque viese y conociese que cortés tenía mucha cuenta de su persona y le hacía honra de envialle por capitán a aquellos pueblos y a otros comarcanos cuando le envió secretamente le dijo que porque él no entendía muy bien las cosas de la tierra por ser nuevamente venido de castilla y no tenía tanta experiencia por ser en cosa de indios que me llevase a mí en su compañía y lo que yo le aconsejase no saliese de ello y así lo hizo y no quisiera escribir esto en esta relación porque no pareciese que me jactanciaba de ello y no lo escribiera sino porque fue público en todo el real y aún después lo vi escrito de molde en unas cartas y relaciones que cortés envió a su majestad haciéndole saber todo lo que pasaba y del viaje de honduras y por esta causa lo escribo volvamos a nuestra materia fuimos con el mazariegos hasta ochenta soldados en canoas que nos dieron los caciques y cuando vimos llegado a las poblaciones todos de buena voluntad nos dieron de lo que tenían y trujimos sobre cien canoas de maíz y bastimento y gallinas y miel y sal y diez indias que tenían por esclavas y vinieron los caciques a ver a cortes de manera que todo el real tuvo muy bien que comer y dende a cuatro días se huyeron todos los más caciques que no quedaron sino tres guías con los cuales fuimos nuestro camino y pasamos dos ríos el uno en puentes que luego se quebraron al pasar y el otro en barcas y fuimos a otro pueblo sujeto al mismo a Cala y estaba ya despoblado y allí buscamos comida y maíz que tenían escondido por los montes dejemos de contar nuestros trabajos y caminos y digamos como guatemuz gran cacique de méxico y otros principales mexicanos que iban con nosotros habían puesto en plática o lo ordenaban de nos matar a todos y volverse a méxico y llegados a su ciudad juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en méxico quedaban y tornarse a levantar y quien lo descubrió a cortés fueron dos grandes caciques mexicanos que se decían tapia y juan velázquez este juan velázquez fue capitán general de guatemuz cuando nos dieron guerra en méxico y como cortés lo alcanzó a saber hizo información sobre ello no solamente de los dos que lo descubrieron sino de otros caciques que eran en ello y lo que confesaron era que como nos vían ir por el camino descuidados y descontentos y que muchos soldados habían adolecido y que siempre nos faltaba la comida y que ya se habían muerto de hambre cuatro chirimías y el volteador y otros cinco soldados y también se habían vuelto otros tres soldados camino de méxico y se iban a su aventura por caminos por donde habían venido y que más querían morir que ir adelante que sería bien que cuando pasásemos algún río o ciénaga dar en nosotros porque eran los mexicanos sobre tres mil y traían sus armas y lanzas y algunos con espadas el guatemuz confesó que así era como lo habían dicho los demás empero que no salió de él aquel concierto y que no sabe si todos fueron en ello o se efectuaría y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello sino solamente la plática que sobre ello hubo y el cacique de tacuba dijo que entre él y guatemuz habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino viendo la gran hambre que pasaban sus macechuelas y parientes y sin haber más probanzas cortés mandó ahorcar al guatemuz y al señor de tacuba que era su primo y antes que los ahorcasen los frailes franciscos y el mercedario fueron esforzándolos y encomendando a dios con la lengua doña marina y cuando le ahorcaron dijo guatemuz oh capitán malinche día sabía que yo tenía entendido y había conocido tus falsas palabras que esta muerte me habías de dar pues yo no me la di cuando te entregaste en mi ciudad de méxico porque me matas sin justicia dios te lo demande el señor de tacuba dijo que daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor guatemuz y antes que los ahorcasen los fue confesando fray juan el mercedario que sabía como dicho he algo de la lengua y los caciques les rogaban les encomendasen a dios que eran para indios buenos cristianos y creían bien y verdaderamente y yo tuve gran lástima del guatemuz y de su primo por habéis conocido tan grandes señores y aun ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían especial en darme algunos indios para traer hierba para mi caballo y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada y parecía mal a todos los que íbamos aquella jornada Nota Gomara da por cierta la conjuración de guatemocín dice llevaba cortes consigo a Coautimoc y otros muchos señores mexicanos porque no revolviesen la ciudad y tierra y tres mil indios de servicio y carga Coautimoc afligido de tener guarda y como tenía alientos de rey y veía a los españoles alejados de socorro flacos del camino metidos en tierra que no sabían pensó matarlos por vengarse especial a cortés y volverse a méxico apellidando libertad y alzarse por rey como solía ser dio parte a los otros señores y avisó a los de méxico para que en un mismo día matasen también ellos a los españoles que allí había pues no eran sino doscientos y no tenían más de cincuenta caballos y estaban reñidos y en bandos y si lo supiera hacer como pensar no pensaba mal porque cortés llevaba pocos y pocos eran los de méxico y aquellos mal avenidos había tan pocos entonces por haber ido con alvarado a Coautemallam con casas a higueras y a las minas de michoacán los de méxico se concertaron para enviendo descuidados o asidos los españoles y para el segundo mandamiento de Coautimoc hacían de noche gran ruido con sus atávales huesos caracoles y bocinas y como era más y más ordinario que antes tomaron sospecha a los españoles y preguntaron la causa recatáronse de ellos no sé si por indicios o por certificación y salían siempre armados y aún en las procesiones que hacían con cortés llevaban los caballos a par de sí ensillados y enfrenados méxico al 5 que después se llamó cristóbal descubrió a cortés la conjuración y trató de Coautimoc mostrándole un papel con las figuras y nombres de los señores que le hurdían la muerte cortés loo mucho a méxico al 5 prometiéndole grandes mercedes y prendió 10 de aquellos que estaban pintados en el papel sin que uno supiese de otro preguntóles cuántos eran en aquella liga diciendo al que examinaba como se lo había dicho y a otros era tan cierto según cortés que no podían negarlo y así confesaron todos que Coautimoc Covan Cochein y Tetepan Quetzatl habían movido aquella plática Gomara Crónica de la Nueva España Capítulo 170 Fin de la nota Volvamos a ir nuestro camino con gran concierto por temor que los mexicanos viendo ahorcar a su señor no se alzasen mas traían tanta mala aventura de hambre y dolencia que no se les acordaba de ello y después que los hubieron ahorcado según dicho tengo luego fuimos camino de otro pueblezuelo y antes de entrar en él pasamos un río bien hondable en barcas y hallamos el pueblo sin gente que aquel día se habían ido y buscamos de comer por las estancias y hallamos ocho indios que eran sacerdotes de ídolos y de buena voluntad se vinieron a su pueblo con nosotros Cortés les habló con doña Marina para que llamasen sus vecinos y que no hubiesen miedo y que trajesen de comer y ellos dijeron a Cortés que le rogaban que mandase que no les llegasen a unos ídolos que estaban junto a la casa donde Cortés posaba y que le traerían comida y harían lo que pudiesen y Cortés dijo que él haría lo que decían y que no llegarían a cosa ninguna más que para que querían aquellas cosas de ídolos que son de barro y de maderos viejos y que eran cosas malas que les engañaban y tales cosas les predicó con los frailes y doña Marina que respondieron muy bien a lo que les decían que los dejarían y trujeron veinte cargas de maíz y unas gallinas y Cortés se informó de ellos que si sabían que tantos soles de allí había hombres con barbas como nosotros y caballos y dijeron que siete soles que se decía el pueblo donde estaban los de a caballo Nito y que ellos irían por guías hasta otro pueblo y que habíamos de dormir una noche en despoblado antes de llegar a él Cortés les mandó hacer una cruz en un árbol muy grande que se dice Ceiba que está junto a las casas a donde tenían los ídolos también quiero decir que como Cortés andaba mal dispuesto y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos y como había mandado ahorcar a Guatemuz y su primo el señor de Tacuba sin tener justicia para ello y había cada día hambre y que adolescían españoles y morían muchos mexicanos pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello y salióse de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos que era a posento principal de aquel pueblezuelo a donde tenían otros ídolos y descuidose y cayó más de dos estados abajo y se descalabró la cabeza y cayó que no dijo cosa buena ni mala sobre ello salvo curarse la descalabradura y todo se lo pasaba y sufría y otro día muy de mañana proseguimos a caminar con nuestras guías y sin acontecer cosa que de contar sea fuimos a dormir cabe un estero y cerca de unos montes muy altos y otro día fuimos por nuestro camino y ahora de misa mayor llegamos a un pueblo nuevo y en aquel día se había despoblado y metido en unas ciénagas y eran nuevamente hechas las casas y de pocos días y tenían en el pueblo hechas albarradas de maderos gruesos y todo cercado de otros maderos muy recios y hechas cavas hondas antes de la entrada en él y dentro a dos cercas la una como barbacana y con sus cubos y troneras y tenían a otra parte por cerca a unas peñas muy altas llenas de piedras hechizas a mano con grandes mamparos y por otra parte una gran ciénaga que era fortaleza pues desde que hubimos entrado en las casas hallamos tantos gallos de papada y gallinas cocidas como los indios las comen con sus ajíes y pan de maíz que se dice entre ellos tamales que por una parte nos admirábamos de cosa tan nueva y por otra nos alegrábamos con la mucha comida y nos dio que pensar en tan nuevo caso y también hallamos una gran casa llena de lanzas chicas y arcos y flechas y buscamos por los rededores de aquel pueblo si había maizales y gente y no había ninguna ni a un grano de maíz estando de esta manera vinieron hasta quince indios que salieron de las ciénagas que eran principales de aquel pueblo y pusieron las manos en el suelo y besaron la tierra y dicen a cortés me dio llorando que le piden por merced que aquel pueblo ni cosa alguna no se la quemen porque son nuevamente venidos allí a hacerse fuertes por causa de sus enemigos que me parece que dijeron que se decían lacandones porque les han quemado y destruido a dos pueblos en tierra llana a donde vivían y les han robado y muerto mucha gente los cuales pueblos habíamos de ver abrasados adelante por el camino a donde habíamos de ir que están en tierra muy llana y allí dieron cuenta cómo y de qué manera les daban guerra y la causa por qué eran sus enemistades y cortés les preguntó que cómo tenían tanto gallo y gallinas a cocer y dijeron que por horas aguardaban a sus enemigos que les habían de venir a dar guerra y que si les vencían que les habían de tomar sus haciendas y gallos y llevalles cautivos que porque no lo hubiesen ni gozasen se lo querían antes comer y que si ellos les desbarataban a los enemigos que irían a sus pueblos y les tomarían sus haciendas y cortés dijo que le pesaba de ello y de su guerra y por ir de camino no lo podía remediar llamabase aquel pueblo y otras grandes poblaciones por donde otro día pasamos los mazotecas que quiere decir en su lengua los pueblos o tierras de venados y tuvieron razón de ponerles aquel nombre por lo que adelante diré y desde allí fueron con nosotros los dos indios de ellos y nos fueron mostrando sus poblaciones quemadas y dieron relación a cortés como estaban los españoles adelante y dejallo he aquí y diré como otro día salimos de aquel pueblo y lo que más hubo en el camino fin del capítulo 177 capítulo 178 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como seguimos nuestro viaje y lo que en ello nos avino como salimos del pueblo cercado que así le llamábamos de allí adelante entramos en bueno y llano camino y todo cabañas y sin árboles y hacía un sol tan caluroso y recio que otro mayor resistero no habíamos tenido en el camino y yendo por aquellos campos rasos había tantos de venados y corrían tan poco que luego los alcanzábamos a caballo por poco que corríamos tras ellos y se mataron sobre veinte y preguntando a las guías que llevábamos que como corrían tan poco aquellos venados y no se espantaban de los caballos ni de otra cosa ninguna dijeron que en aquellos pueblos que ya he dicho que se decían los mazotecas que los tienen por sus dioses porque les ha parecido en su figura y que les mandó su ídolo que no les maten ni espanten y que ansí lo han hecho y que a esta causa no huyen y en aquella caza a un pariente de cortés que se decía palacios rubios se le murió un caballo porque se le derritió la manteca en el cuerpo con el gran calor y corrió mucho dejemos la caza y digamos que luego llegamos a las poblaciones quemadas que era mancilla verlo todo destruido y quemado y yendo por nuestras jornadas como cortés siempre enviaba adelante corredores del campo a caballo y sueltos peones alcanzaron dos indios naturales de otro pueblo que estaba adelante por donde habíamos de ir que venían de caza y cargados de un gran león y muchas iguanas que son de hechura de sierpes chicas que en estas partes ansí las llaman iguanas que son muy buenas de comer y les preguntaron que si estaba cerca su pueblo y dijeron que sí y que ellos guiarían hasta el pueblo y estaba en una isleta cerca de agua dulce que no podíamos pasar por la parte que íbamos sino en canoas y rodeamos poco más de media legua y tenían paso que daba el agua hasta la cinta y hallámosle poblado con la mitad de los vecinos porque los demás se habían dado buena priesa a esconder con sus haciendas entre unos carrizales donde tenían cerca sus cementeras donde durmieron muchos de nuestros soldados que se quedaron en los maizales y tuvieron bien de cenar y se abastecieron para otros días y hallamos en el pueblo un gran lago de agua dulce y tan lleno de pescados grandes que parecían como sabalos muy desabridos que tienen muchas espinas y con unas mantas viejas y con redes rotas que hallamos en aquel pueblo porque ya estaba despoblado se pescaron todos los peces que había en el agua que eran más de mil y allí buscamos guías las cuales se tomaron en unas labranzas y de que Cortés les hubo hablado con doña Marina que nos encaminasen a los pueblos a donde había hombres con barbas y caballos se alegraron como no les hacíamos mal ninguno y dijeron que ellos nos mostrarían el camino de buena voluntad que de antes creían que los queríamos matar y fueron cinco de ellos con nosotros por un camino bien ancho y mientras más adelante íbamos se iba ensangostando a causa de un gran río y estero que allí cerca estaba que parece ser en él se embarcaban y desembarcaban en canoas e iban por agua al pueblo donde habíamos de ir que se dice talla sal el cual está en una isleta cerca de agua y si no es en canoas no pueden entrar en él por tierra y blanqueaban las casas y adoratorios de más de dos leguas que se parecían y era cabecera de otros pueblos chicos que allí cerca están volvamos a nuestra relación que como vimos que el camino ancho de que antes traíamos se había vuelto en vereda muy angosta bien entendimos que por el estero se mandaban y ansí nos lo dijeron las guías que traíamos acordamos de dormir cerca de unos altos montes y aquella noche fueron cuatro capitanías de soldados por las veredas que salían al estero a tomar guías y quiso dios que se tomaron dos canoas con diez indios y dos mujeres y traían las canoas cargadas con maíz y sal y luego los llevaron a cortés y les halagó y habló muy amorosamente con la lengua doña marina y dijeron que eran naturales del pueblo que estaba en la isleta y que estaría de allí a lo que señalaban obra de cuatro leguas y luego cortés mandó que se quedase con nosotros la mayor canoa y cuatro indios y las dos mujeres y la otra canoa envió al pueblo con seis indios y dos españoles a rogar al cacique que traiga canoas al pasar del río y que no se le haría ningún enojo y le envió unas cuentas de castilla y luego fuimos nuestro camino por tierra hasta el gran río y la una canoa fue por el estero hasta llegar al río y ya estaba el cacique con otros muchos principales aguardando al pasaje con cinco canoas y trujeron cinco gallinas y maíz y cortés les mostró gran voluntad y después de muchos buenos razonamientos que hubo de los caciques a cortés acordó de ir con ellos a su pueblo en aquellas canoas y llevó consigo treinta ballesteros y llegado a las casas le dieron de comer y poco oro bajo y de poca valía y unas mantas y le dijeron que había españoles así como nosotros en dos pueblos que el uno ya he dicho que se decía Nito que es el San Gil de Buenavista al Golfo Dulce y ahora le dan nuevas que hay otros muchos españoles en Naco y que habrá del un pueblo al otro diez días de camino y que el Nito es en la costa del norte y el Naco en la tierra adentro Cortés nos dijo que por ventura el Cristóbal de Oli había repartido su gente en dos villas que entonces no sabíamos de los de Gil González de Ávila que pobló a San Gil de Buenavista volvamos a nuestro viaje que todos pasamos aquel gran río en canoas y dormimos obra de dos leguas de allí y no anduvimos más porque aguardamos a Cortés que viniese del pueblo y como vino mandó que dejásemos en aquel pueblo un caballo morcillo que estaba malo de la caza de los venados y se le había derretido el unto en el cuerpo y no se podía tener y en este pueblo se huyó un negro y dos indias naborías y se quedaron tres españoles que no se echaron menos hasta de allí a tres días que más querían quedar entre enemigos que venir con tanto trabajo con nosotros este día estuve yo muy malo de calenturas y del gran sol que se me había entrado en la cabeza porque ya he dicho otra vez que entonces hacía recio sol y bien se pareció porque luego comenzó a llover tan recias aguas que en tres días y noches no dejó de llover y no nos paramos en el camino porque aunque quisiéramos aguardar que hiciera buen tiempo no teníamos bastimento de maíz y por temor no faltase íbamos caminando volvamos a nuestra relación que desde a dos días dimos en una sierrezuela de unas piedras que cortaban como navajas y puesto que fueron nuestros soldados a buscar otros caminos para dejar aquella sierra de los pedernales más de una legua a una parte y a otra no hallaron otro camino sino pasar por el que íbamos e hicieron tanto daño aquellas piedras a los caballos que como llovía resbalaban y caían y cortabanse piernas y brazos y aun en los cuerpos y mientras más abajábamos peor era porque ya era la bajada de la serrezuela allí se nos quedaron ocho caballos muertos y los más que escaparon desjarretados y se le quebró una pierna a un soldado que se decía palacios rubios deudo de cortés y cuando nos vimos fuera de la sierra de los pedernales que así la llamábamos desde allí adelante dimos muchas gracias y lo ores a dios pues ya que llegábamos cerca de un pueblo que se dice taica íbamos gozosos creyendo hallar bastimentos y antes de llegar a él venía un río de una sierra entre grandes peñascos y derrumbaderos y como había llovido tres días y tres noches venía tan furioso y con tanto ruido que bien se oía a dos leguas por caer entre grandes peñas y demás de esto venía muy hondo y pasalle era por demás y acordamos de hacer una puente desde una peñas a otras y tanta priesa nos dimos entenella hecha con árboles muy gruesos que en tres días comenzamos a pasar para ir al pueblo y como estuvimos allí los tres días haciendo la puente los indios naturales del pueblo tuvieron lugar de esconder el maíz y todo el bastimento y ponerse en cobro que no los podíamos hallar en todos los rededores y con la hambre que ya nos aquejaba estábamos todos como atónitos pensando en la comida y trabajos yo digo que verdaderamente nunca había sentido tanto dolor en mi corazón como entonces viendo que no tenía de comer ni que dar a mi gente y estar con calenturas puesto que con diligencia lo buscábamos más de dos leguas del pueblo en todos los rededores y esto era víspera de la pascua de la resurrección de nuestro salvador jesucristo miren los lectores que pascua podíamos tener sin comer que con maíz fuéramos muy contentos pues como a que esto vio cortes luego envió de sus criados y mozos de espuelas con las guías a buscar por los montes y barrancas maíz el primer día de pascua trujeron obra de una anega y como vio la gran necesidad mandó llamar a ciertos soldados todos los más vecinos de huacacualco y entre ellos me nombró a mí y nos dijo que nos rogaba mucho que no os trastornásemos toda la tierra y buscásemos de comer que ya víamos en qué estado estaba todo el real y en aquella sazón estaba delante de cortés cuando nos lo mandaba Pedro de ircio que hablaba mucho y dijo que le suplicaba que le enviase por nuestro capitán y le dijo a cortés id en buen hora y como aquello yo entendí y sabía que Pedro de ircio no podía andar a pie y nos había de estorbar antes que ayudar secretamente dije a cortés y al capitán sandoval que no fuese Pedro de ircio que no podía andar por los lodos y ciénagas con nosotros porque era pati corto y no era para ello sino para mucho hablar y que no era para ir a entradas que se pararía o sentaría en el camino de rato en rato y luego mandó cortés que se quedase y fuimos cinco soldados con dos guías por unos ríos bien hondos y después de pasados los ríos dimos en unas ciénagas y luego en unas estancias donde estaba recogida toda la mayor parte de gente de aquel pueblo y hallamos cuatro casas llenas de maíz y muchos frisoles y sobre treinta gallinas y melones de la tierra que se dicen en estas tierras ayotes y apañamos cuatro indios y tres mujeres y tuvimos buena pascua y esa noche llegaron a aquellas estancias sobre mil mexicanos que mandó cortés que fuesen tras nosotros y nos siguiesen porque tuviesen de comer y todos muy alegres cargamos a los mexicanos todo el maíz que pudieron llevar y que cortés lo repartiese y también le enviamos veinte gallinas para cortés y sandoval y los indios y las indias y quedamos guardando dos casas de maíz no las quemasen o llevasen de noche los naturales del pueblo y luego otro día pasamos más adelante con otras guías y topamos otras estancias y había maíz y gallinas y otras cosas de legumbres y luego hice tinta y en un cuero de atambor escribía cortés que enviase muchos indios porque había hallado otras estancias con maíz y como le envié las indias y los indios y lo por mi dicho y lo supieron en todo el real otro día vinieron sobre treinta soldados y más de quinientos indios y todos llevaron recaudo y de esta manera gracias a dios se probilló el real y estuvimos en aquel pueblo cinco días y ya he dicho que se dice taica dejemos esto y quiero decir que como hicimos esta puente y en todos los caminos hicimos las grandes puentes y después de aquellas tierras y provincias estuvieron de paz los españoles que por aquellos caminos estaban y pasaban y hallaban algunas de las puentes sin se haber deshecho al cabo de muchos años y los grandes árboles que en ellas poníamos se admiraban de ello y suelen decir ahora aquí son las puentes de cortes como si dijesen las columnas de hércules dejémonos de estas memorias pues no hacen a nuestro caso y digamos como fuimos por nuestro camino a otro pueblo que se dice tania y estuvimos en llegar a él dos días y hallamos le despoblado y buscamos de comer y hallamos maíz y otras legumbres mas no muy abastado y fuimos por los rededores de él a buscar camino y no le hallábamos sino todos ríos y arroyos y las guías que habíamos traído del pueblo que dejamos atrás se huyeron una noche a ciertos soldados que las guardaban que eran de los recién venidos de castilla que pareció ser se durmieron y de que cortes lo supo quiso castigar a los soldados por ello y por ruegos los dejó y entonces envió a buscar guías y camino y era por demás hallarlo por tierra en juta porque todo el pueblo estaba cercado de ríos y arroyos y no se podían tomar ningunos indios ni indias y demás de esto llovía a la contina y no nos podíamos valer de tanta agua y cortés y todos nosotros estaban espantados y penosos de no saber ni hallar camino por donde ir y entonces muy enojado dijo cortés a pedro de ircio y a otros capitanes que eran los de méxico ahora querría yo que hubiese quien dijese que quería ir a buscar guías o camino y no dejallo todo a los vecinos de huacacualco y pedro de ircio como oyó aquellas palabras se apercibió con seis soldados sus conocidos y amigos y fue por una parte y un francisco marmolejo que era persona de calidad con otros seis soldados por otra parte y un santa cruz burgales regidor que fue de méxico fue por otra con otros soldados y anduvieron todos tres días y puesto que fueron a una parte y a otra no hallaron camino ni guías sino todo agua y arroyos y ríos y cuando hubieron venido sin recaudo ninguno quería reventar cortés de enojo y dijo al sandoval que me dijese a mí el gran trabajo en que estábamos y que me rogase de su parte que fuese a buscar guías y camino y esto lo dijo con palabras amorosas y a manera de ruegos por causa que supo cierto que yo estaba malo como dicho tengo que aún tenía calenturas y aún me habían apercibido antes que a sandoval me hallase para ir con francisco marmolejo que era mi amigo y dije que no podía ir por estar malo y cansado que siempre me daban a mí el trabajo y que envíasen a otro y luego vino sandoval otra vez a mi rancho y me dijo por ruegos que fuese con otros dos compañeros los que yo escogiese porque decía cortés que después de dios en mí tenía confianza que traería recaudo y puesto que yo estaba malo no le puede perder vergüenza y demandé que fuese conmigo un hernando de aguilar y un hinojosa hombres que sabía que eran de sufrir trabajo y salimos y fuimos por unos arroyos abajo y fuera de los arroyos en el monte había unas señales de ramas cortadas y seguimos aquel rastro más de una legua y luego salimos del arroyo y dimos en unos ranchos pequeños despoblados de aquel día y seguimos el mismo rastro y desde lejos en una cuesta vimos unos maizales y una casa y sentimos gente en ella y como era ya puesta del sol estuvimos en el monte hasta buen rato de la noche que nos pareció que debían de dormir los moradores de aquellas milpas y muy callando dimos presto en la casa y prendimos tres indios y dos mujeres mozas y hermosas para ser indias y una vieja y tenían dos gallinas y un poco de maíz y trujimos el maíz y gallinas con los indios e indias y muy alegres volvimos al real y cuando Sandoval lo supo que fue el primero que estaba aguardando en el camino sobre tarde de gozo no podía caber y fuimos delante de cortes que lo tuvo en más que si le dieran otra buena cosa entonces dijo Sandoval a Pedro de Ircio si tuvo Bernal Díaz del castillo razón el otro día cuando fue a buscar maíz en decir que no quería ir sino con hombres sueltos y no con quien vaya todo el camino muy despacio contando lo que le acaeció al conde de Ureña y a don Pedro Girón su hijo porque estos cuentos decía el Pedro de Ircio muchas veces no tenéis razón de decir que él os revolvía con el señor capitán y conmigo y todos se rieron de ello y esto dijo el Sandoval porque el Pedro de Ircio estaba mal conmigo y luego cortes me dio las gracias por ello y dijo siempre tuve que había de traer recaudo quiero dejar de estas alabanzas pues son vaciadizas que no traen provecho ninguno que otros las dijeron en México cuando contaban de este trabajoso viaje volvamos a decir que Cortés se informó de las guías y de las dos mujeres y todos conformaron que por un río abajo habíamos de ir a un pueblo que está de allí dos días de camino el nombre del pueblo se decía Oculitzi que era de más de doscientas casas y estaba despoblado de pocos días pasados y yendo por nuestro río abajo topamos unos grandes ranchos que eran de indios mercaderes donde hacían jornada y allí dormimos y otro día entramos en el mismo río y arroyo y fuimos obra de media legua por él y dimos un buen camino y a aquel pueblo de Coliste llegamos aquel día y había mucho maíz y legumbres y en una casa de adoratorios de ídolos se halló un bonete viejo colorado y un alparagate ofrecido a los ídolos y ciertos soldados que fueron por las barrancas trujeron a Cortés dos indios viejos y cuatro indias que se tomaron en los maizales de aquel pueblo y Cortés les preguntó con nuestra lengua doña Marina por el camino y que tanto estaban de allí los españoles y dijeron que dos días y que no había poblado ninguno hasta allá y que tenían las casas junto a la costa de la mar y luego incontinenti mandó Cortés a Sandoval que fuese a pie con otros seis soldados y que saliese a la mar y que de una manera o de otra procurase saber e inquirir si eran muchos españoles los que allí estaban poblados con Cristóbal de Olli porque en aquella sazón no creíamos que hubiese otro capitán en aquella tierra y esto quería saber Cortés para que diésemos sobre Cristóbal de Olli de noche y si allí estuviese o prendería a él o a sus soldados El Gonzalo de Sandoval fue con los seis soldados y tres indios por guías que para ello llevaba de aquel pueblo de Oculitzti y yendo por la costa del norte vio que venía por la mar una canoa a remo y a la vela y se escondió de día en un monte porque vieron venir la canoa con los indios mercaderes y venía costa a costa y traían mercaderías de sal y de maíz e iban a entrar en el río grande del golfo dulce y de noche la tomaron en un ancón que era puerto de canoas y en la misma canoa se metió el Sandoval con dos compañeros y con los indios remeros que traía la misma canoa y con las tres guías y se fue costa a costa y los demás soldados se fueron por tierra porque supo que estaba cerca al río grande y llegados que hubieron cerca del río grande quiso la aventura que habían venido aquella mañana cuatro vecinos de la villa que estaba poblada y un indio de Cuba de los de Gil González de Ávila en una canoa y pasaron de la parte del río a buscar una fruta que llaman capotes para comer asados porque en la villa donde estaban pasaban mucha hambre y estaban todos los más dolientes y no osaban salir a buscar bastimentos a los pueblos porque les habían dado guerra a los indios cercanos y muerto diez soldados después que los dejó allí Gil González de Ávila pues estando derrocando los de Gil González los capotes del árbol y estaban encima del árbol los dos hombres cuando vieron venir la canoa por la mar en que venía el Gonzalo de Sandoval y sus compañeros se espantaron y admiraron de cosa tan nueva y no sabían si huir si esperar y como llegó Sandoval a ellos les dijo que no hubiesen miedo y así estuvieron quedos y muy espantados y después de bien informados el Sandoval y sus compañeros de los españoles cómo y de qué manera estaban allí poblados los de Gil González de Ávila y del mal suceso de la armada del de las casas que se perdió y cómo el Cristóbal de Olli los tuvo presos al de las casas y al Gil González de Ávila y cómo degollaron en Naco a Cristóbal de Olli por sentencia que dieron contra él y cómo eran partidos para México y supieron quién y cuántos estaban en la villa y la gran hambre que pasaban y cómo había pocos días que habían ahorcado en aquella villa al teniente y capitán que les dejó allí el Gil González de Ávila que se decía Armenta y por qué causa le ahorcaron que fue porque no les dejaba ir a Cuba acordó Sandoval de llevar luego aquellos hombres a Cortés y no hacer novedad ni ir a la villa sin él para que de sus personas fuese informado entonces un soldado que se decía Alonso Ortiz vecino que después fue de una villa que se dice San Pedro suplicó a Sandoval que le hiciese merced de dar la licencia para adelantarse una hora para llevar las nuevas a Cortés y a todos los que con él estábamos porque le diésemos albricias y así lo hizo de las cuales nuevas se holgó Cortés y todo nuestro real creyendo que allí acabáramos de pasar tantos trabajos como pasábamos y se nos doblaron mucho más según adelante diré y a Alonso Ortiz que llevó estas nuevas Cortés le dio luego un caballo muy bueno rosillo que llaman cabeza de moro y todos le dimos de lo que entonces teníamos y luego llegó el capitán Sandoval con los soldados y el indio de Cuba y dieron relación a Cortés de todo lo por mi dicho y de otras muchas cosas que les preguntaba y como tenían en aquella villa un navío que estaban calafateando en un puerto obra de media legua de allí el cual tenían para se embarcar todos en él e irse a Cuba y que porque no les había dejado embarcar el teniente armenta le ahorcaron y también porque mandaba dar garrote a un clérigo que revolvía la villa y alzaron por teniente a un Antonio Nieto en lugar de armenta que ahorcaron Dejemos de hablar de las nuevas de los dos españoles y digamos los lloros que en su villa se hicieron y viendo que no volvían aquella noche los vecinos y el indio de Cuba que habían ido a buscar la fruta que creyeron que indios los habían muerto o tigres o leones y el uno de los vecinos era casado y su mujer lloraba por él y todos los vecinos y también el clérigo que se llamaba el bachiller Ulano Velázquez y se juntaron en la iglesia y rogaban a Dios que les ayudase y que no viniesen más males sobre ellos y no hacía la mujer sino rogar a Dios por el ánima del marido volvamos a nuestra relación que luego Cortés nos mandó a todo nuestro ejército ir camino de la mar que sería seis leguas y aún en el camino había un estero muy crecido y hondo que crecía y menguaba y estuvimos aguardando que menguase medio día y lo pasamos a vuelo a pie y a nado y llegamos al gran río del Golfo Dulce y el primero que quiso ir a la villa que estaba de allí dos leguas fue el mismo Cortés con seis soldados sus mozos de espuelas y fue y a las dos canoas atadas que una era en que habían venido los soldados de Gil González a buscar capotes y la otra que Sandoval había tomado en la costa a los indios que para aquel menester las habían varado en tierra y escondido en el monte para pasar en ellas y las tornaron a echar al agua y se ataron una con otra de manera que estaban bien fijas y en ellas pasó Cortés y sus criados y luego en las mismas canoas mandó que le pasasen dos caballos y es de esta manera en las canoas las remando y los caballos del cabestro nadando junto a las canoas y con maña y no dar mucho largo al caballo porque no trastorne la canoa y mandó que hasta que viésemos su carta o mandato que no pasásemos ningunos en las mismas canoas por el gran riesgo que había en el pasaje que Cortés se vio arrepentido de haber ido en ellas porque venía el río con gran furia y dejallo he aquí y diré lo que más nos pasó fin del capítulo 178 Capítulo 179 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés entró en la villa donde estaban poblados los de Gil González de Ávila y de la gran alegría que todos los vecinos hubieron y lo que Cortés ordenó después que Cortés hubo pasado el gran río del Golfo Dulce de la manera que dicho tengo fue a la villa donde estaban poblados los españoles de Gil González de Ávila que sería de allí dos leguas que estaban junto a la mar y no a donde solían estar primero poblados que llamaron San Gil de Buenavista y cuando vieron entre sus casas hombres a caballo y otros seis a pie espantaronse en gran manera y como supieron que era Cortés que tan nombrado era en todas estas partes de las Indias y en Castilla no sabían que se hacer de placer y después de venir todos a besarle las manos y darle el parabienvenido Cortés les habló muy amorosamente y mandó al teniente que se decía nieto fuese donde daban carena al navio y trujesen dos bateles que tenían y que si había canoas que asimismo las trujesen atadas de dos en dos y mandó que se buscase todo el cazabe que allí tenían y lo llevasen al capitán Sandoval que otro pan de maíz no había para que comiesen y repartiese entre todos nosotros los de su ejército y el tiniente lo buscó luego y no se hallaron cincuenta libras de ello porque no comían sino capotes asados y legumbres y algún marisco que pescaban y aún aquel cazabe que dieron guardaron para el matalotaje para irse a Cuba cuando estuviese calafateado el navio y con dos bajeles y ocho marineros que luego vinieron escribió cortés a Sandoval que él mismo en persona y el capitán Luis Marín fuesen los postreros que pasasen aquel gran río y que mirase que no se embarcasen más de los que él mandase los bateles pasaron sin mucha carga por causa de la gran corriente del río que venía muy crecido y recio y con cada batel dos caballos y en las canoas no pasase caballo ninguno que se perderían y trastornarían según la furia del corriente sobre el pasar delante uno que se decía Saavedra hermano de otro ábalos parientes de cortes querían pasar primero puesto que Sandoval decía que en la primera barca pasarían porque pasaban en aquella sazón los tres religiosos y que era justo tener primero cumplimiento con ellos como el Saavedra era pariente de cortes no quisiera que Sandoval le pusiera impedimento sino que callara y respondióle no tan bien mirado como convenía el Sandoval que no se las sufría tuvieron palabras de manera que el Saavedra echó mano a un puñal y puesto que el Sandoval como estaba dentro en el río a más de la rodilla el agua deteniendo que los bateles no se cargasen demasiado así como estaba arremetió al Saavedra y le tenía tomada la mano donde tenía el puñal y le derrocó en el agua y si de presto no nos metiéramos entre ellos y los despartiéramos ciertamente el Saavedra librará mal porque todos los más soldados nos mostramos de la parte del Sandoval dejemos esta cuestión y diré como estuvimos cuatro días en pasar aquel río y de comer ni por pensamiento si no era de unas pacallas que nacen de unas palmillas chicas y otras como nueces que asábamos y las partíamos y los meollos de ellas comíamos y en aquel río se ahogó un soldado con su caballo el cual soldado se decía Tarifa que pasaba en una canoa y no pareció más él ni el caballo también se ahogaron dos caballos y el uno era de un soldado que se decía que hacía bramuras por él y maldecía a Cortés y a su viaje quiero decir que la grande hambre que allí en el pasar del río hubo y aun del murmurar de Cortés y de su venida y aun de todos nosotros que le seguíamos pues cuando hubimos llegado al pueblo no había bocado de cazabe que comer ni aun los vecinos lo tenían ni sabían caminos sino era de dos pueblos que allí cerca solían estar que se habían ya despoblado y luego Cortés mandó al capitán Luis Marin que con los vecinos de Guacacualco fuésemos a buscar maíz lo cual adelante diré fin del capitulo 179 Capitulo 180 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como otro día después de haber llegado a aquella villa que yo no le sé otro nombre sino San Gil de Buenavista fuimos con el capitán Luis Marin hasta ochenta soldados todos a pie a buscar maíz y a descubrir la tierra y lo que más pasó diré adelante ya he dicho que como llegamos a aquella villa que Gil González de Ávila tenía poblada no tenían que comer y eran hasta cuarenta hombres y cuatro mujeres de Castilla y las dos mulatas y todos dolientes y las colores muy amarillas y como no teníamos que comer nosotros ni ellos no viamos la hora de ello a buscar y Cortés mandó que saliese el capitán Luis Marin con los de Huacacualco y buscásemos maíz y fuimos con él sobre ochenta soldados a pie hasta ver si había caminos para caballos y llevábamos con nosotros un indio de Cuba que nos fuese guiando a unas estancias y pueblos que estaban de allí ocho leguas donde hallamos mucho maíz e infinitos cacahuatales y frisoles y otras legumbres donde tuvimos bien que comer y aún enviamos a decir a Cortés que enviase todos los indios mexicanos y llevarían maíz y le socorrimos entonces con otros indios con diez anegas de ello y luego enviamos por nuestros caballos Como Cortés supo que estábamos en buena tierra y se informó de indios mercaderes que entonces se habían prendido en el río del golfo dulce que para ir a Naco donde degollaron a Cristóbal de Olli era camino derecho por donde estábamos envió a Gonzalo de Sandoval con toda la mayor parte de su ejército que nos siguiese y que nos estuviésemos en aquellas estancias hasta ver su mandado y como llegó el Sandoval a donde estábamos y vio que había abastadamente que comer se holgó mucho y luego envió a Cortés sobre treinta anegas de maíz con indios mexicanos lo cual repartió a los vecinos que en aquella villa quedaban y como estaban hambrientos y no eran acostumbrados sino a comer capotecas asados y cazabe y como se hartaron de tortillas con el maíz que les enviamos se les hincharon las barrigas y como estaban dolientes se murieron siete de ellos estando de esta manera con tanta hambre quiso Dios que aportó allí un navío que venía cargado de las islas de Cuba con siete caballos y cuarenta puercos y ocho picas de tasajos salados y pan cazabe y venían hasta quince pasajeros y ocho marineros y cuya era toda la más cargazón de aquel navío se decía Antón de Camargo y Cortés comprofiado todo cuanto bastimento traía y repartió de ello a los vecinos y como estaban de antes en tanta necesidad y debilitados y se hartaron de la carne salada dio a muchos de ellos cámaras de que murieron catorce pues como vino aquel navío con la gente y marineros parecióle a Cortés que era bien ir a ver y calar y bojar aquel tan poderoso río si había poblaciones arriba y que tierra era luego mandó calafatear un bergantín que estaba al través que era de los de Gil González de Ávila y adobar un batel y a Celle como barco del descargo y con cuatro canoas atadas unas con otras y con treinta soldados y los ocho hombres de la mar de los nuevamente venidos en el navío y Cortés por su capitán y con veinte indios mexicanos se fue por el río y obra de diez leguas que hubo ido el río arriba halló una laguna muy ancha que tenía el ojo de Anchor seis leguas y no había población ninguna alrededor de ella porque todo era anegadizo siguiendo el río arriba venía ya muy corriente más que de antes y había unos saltaderos que no podían ir con el bergantín y los bateles y las canoas acordó de las dejar allí en el río en un remanso con seis españoles en guarda de ellas y fue por tierra por un camino angosto y llegó a unos pueblezuelos despoblados y luego dio en unos maizales y de allí tomó tres indios por guías que le llevaron a unos pueblos chicos donde tenían mucho maíz y gallinas y aún tenían faisanes que en estas tierras llaman sacachueles y perdices de la tierra y palomas y esto de tener perdices de esta manera yo lo he visto y hallado en pueblos que están en comarca de estos de golfo dulce cuando fui en busca de cortes como adelante diré volvamos a nuestra relación que allí tomó cortes guías y pasó adelante y fue a otros pueblezuelos que se dicen sinacatán tencintle donde tenían grandes cacahuatales y maizales y algodón y antes que a ellos llegasen oyeron tañer a tabalejos y trompetillas haciendo fiestas y borracheras y por no ser sentido cortés estuvo escondido con sus soldados en un monte cuando vio que era tiempo de ir a ellos arremeten todos a una y prendieron hasta diez indios y quince mujeres y todos los más indios de aquel pueblo de presto se fueron a tomar sus armas y vuelven con arcos y flechas y lanzas y comenzaron a flechar a los nuestros y cortés con los suyos fue contra ellos y acuchillaron ocho indios que eran principales y como vieron el pleito mal parado y las mujeres tomadas enviaron cuatro hombres viejos y los dos eran sacerdotes de ídolos y vinieron muy mansos a rogar a cortés que les diese los presos y trujeron ciertas joyezuelas de oro de poca valía cortés les habló con doña marina que allí iba con juan jaramillo su marido porque cortés sin ella no podía entender los indios y les dijo que llevasen el maíz y gallinas y sal y todo el bastimento que allí les señaló y dio a entender a donde habían quedado los bergantines y el barco y las canoas y luego les daría los presos y les dieron a entender en qué parte del río quedaban y dijeron que si harían y que cerca de allí estaba uno como estero que salía al río y luego hicieron barcas y medio nadando la llevaron hasta que dieron en fondo que pudieron nadar bien pues como cortés había quedado de les dar todos los presos pareció ser mandó cortés que se quedasen tres mujeres con sus maridos para hacer pan y servirse de los indios y no se las dieron y sobre ello apellidanse todos los indios de aquel pueblo y sobre las barrancas del río dan una buena mano de vara flecha y piedra a cortés y a sus soldados de manera que hirieron a cortés en la cara y a otros doce soldados allí se les desbarató una barca y se perdió la mitad de la que traía y se ahogó un mexicano y en aquel río hay tantos mojicotes que no se podían valer y cortés todo lo sufría y da vuelta para su villa que no se como se la nombró y bastécela mucho más de lo que estaba ya he dicho que el pueblo doyigo cortés se decía cinacán y me han dicho ahora que estará de guatemala sesenta leguas y tardó cortés en este viaje y volver a la villa veintiséis días y como vio que no era bien poblar allí por no haber pueblos de indios y como tenía mucho bastimento así de lo que antes estaba como de lo que al presente traía acordó de escribir a gonzalo de sandoval que luego se fuese a naco y le hizo saber todo lo aquí por mi dicho de su viaje del golfo dulce según lo tengo aquí relatado y como iba a poblar a puerto de caballos y que le enviase diez soldados de los de huacacualco que sin ellos no se hallaba en las entradas fin del capítulo ciento ochenta capítulo ciento ochenta y uno de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés se embarcó con todos los soldados que había traído en su compañía y los que había en san gil de buena vista y fue a poblar donde ahora llaman puerto de caballos y se le puso por nombre la natividad y lo que en él se hizo pues como cortés vio que en aquel asiento que halló poblando a los de gil gonzález de ávila no era bueno acordó de ese embarcar en los dos navíos y bergantín con todos cuantos en aquella villa estaban que no quedó ninguno y en ocho días de navegación fue a desembarcar donde ahora llaman puerto de caballos y como vio aquella bahía buena para puerto y supo de indios que había cerca poblaciones acordó de poblar una villa que la nombró natividad y puso por su teniente a un diego de Godoy y desde allí hizo dos entradas en la tierra dentro a unos pueblos cercanos que ahora están despoblados tomó lengua de ellos como había cerca otros pueblos abasteció la villa de maíz y supo que estaba el pueblo de Naco donde degollaron a Cristóbal de Oli cerca y escribió a Gonzalo de Sandoval creyendo que ya había llegado y estaba de asiento en Naco que le enviase diez soldados de los de Guanacualco y decía en la carta que sin ellos no se hallaba en hacer entradas y le escribió como quería ir de allí al puerto de Honduras a donde estaba poblada la villa de Trujillo y que el Sandoval con sus soldados pacificasen aquellas tierras y poblasen una villa la cual carta vino a poder de Sandoval estando que estábamos en las estancias por mi ya dichas que no habíamos llegado a Naco y dejemos de decir de Cortés y sus entradas que hacía dende puerto de caballos y de los muchos mosquitos que en ellas le picaban ansí de día como de noche que a lo que después le oía decir tenía con ellos tan malas noches que estaba la cabeza sin sentido de no dormir pues como Gonzalo de Sandoval vio las cartas de Cortés luego se fue dende aquellas estancias que dicho tengo a unos pueblezuelos que se dice Cuyoacán que estaban de allí siete leguas y no se pudo ir luego a Naco como Cortés le había mandado por no dejar atrás en los caminos muchos soldados que se habían apartado a otras estancias por tener que comer ellos y sus caballos y por causa que al pasar de un río muy hondo que no se podía badear y era camino de las estancias y por no dejar recaudo de una canoa con que pasasen los españoles que quedaban rezagados y muchos indios mexicanos que venían dolientes y esto fue también porque de unos pueblos cercanos de las estancias que confinaban con el río y golfo dulce venían cada día allí de guerra muchos indios de los pueblos y porque no hiciesen algún mal recaudo y muertes de españoles y de indios mexicanos mandó Sandoval que quedásemos a aquel paso ocho soldados y a mí me dejó caudillo de ellos y que tuviésemos una canoa del pasaje siempre varada en tierra y que estuviésemos alerta si daban voces pasajeros de los que estaban en las estancias para luego les pasar y una noche vinieron muchos indios guerreros de los pueblos cercanos y de las estancias creyendo que no nos velábamos y por tomarnos la canoa dan de repente en los ranchos en que estábamos y les pusieron fuego y no vinieron tan secreto que ya les habíamos sentido y nos recogimos todos ocho soldados y cuatro mexicanos de los que estaban sanos y arremetimos a los guerreros y acuchilladas les hicimos volver por donde habían venido puesto que flecharon a dos soldados y a un indio mas no fueron mucho las heridas y como aquello vimos fuimos tres compañeros a las estancias a donde sentíamos que habían quedado indios y españoles dolientes que sería una legua de allí y trujimos a un diego de mazariegos ya otras veces por mi nombrado y a otros españoles que estaban en su compañía y a indios mexicanos que estaban dolientes y luego les pasábamos el río y fuimos a donde sandoval estaba y yendo que íbamos nuestro camino como un español de los que habíamos recogido en las estancias iba muy malo y era de los nuevamente venidos de castilla y medio isleño hijo de ginobés y como iba malo y sin tener que le dar de comer sino tortillas y pinol ya que llegábamos obra de media legua a donde estaba sandoval se murió en el camino y no tuve gente para llevar el cuerpo muerto hasta el real y llegado donde el sandoval estaba le dije de nuestro viaje y del hombre que se quedó muerto y hubo enojo conmigo porque entre todos nosotros no le trujimos a cuestas o en un caballo y le dijimos al sandoval que traíamos dos dolientes en cada caballo y no os veníamos a pie y que por esta causa no se puede traer y un soldado que se decía Bartolomé de Villanueva que era mi compañero respondió al sandoval muy soberbio que harto teníamos que traer nuestras personas sin traer muertos a cuestas y que renegaba de tanto trabajo y pérdida como cortés nos había causado luego mandó sandoval a mí y al Villanueva sin más parar le fuésemos a enterrar y llevamos dos indios mexicanos y un azadón e hicimosle su sepultura y lo enterramos y le pusimos una cruz y hallamos en la faltriquera del muerto una taleguilla con muchos dados y un papel escrito que era una memoria de donde era natural y cuyo hijo era y que bienes tenía en Tenerife y después el tiempo andando se envió aquella memoria a Tenerife perdonele dios amén dejemos de contar cuentos y quiero decir que luego sandoval acordó que fuésemos a otros pueblos que ahora están cerca de unas minas que descubrieron dende a tres años y dende allí fuimos a otro pueblo que se dice Kinistan y otro día a hora de misa fuimos a Naco y en aquella sazón era buen pueblo y hallamosle despoblado de aquel mismo día y después de nos aposentar en unos patios muy grandes a donde habían degollado al maestre de campo Cristóbal de Oli otras veces por mi nombrado que estaba el pueblo bien bastecido de maíz y de frisoles y ají y también hallamos un poco de sal que era la cosa que más deseábamos y allí asentamos nuestro fardaje como si hubiéramos de estar en él para siempre hay en este pueblo la mejor agua que habíamos visto en toda la nueva España y un árbol que en mitad de la siesta por recio sol que hiciese parecía que la sombra del árbol refrescaba el corazón y caía del uno como rocío muy delgado que confortaba las cabezas ya que este pueblo en aquella sazón fue muy poblado y en buen asiento y había fruta de los capotes colorados y de los chicos y estaba en comarca de otros pueblos chicos y dejallo he aquí y diré lo que allí nos avino fin del capítulo 181 Capítulo 182 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el capitán Gonzalo de Sandoval comenzó a pacificar aquella provincia de Nacó y de los grandes reencuentros que con los de aquella provincia tuvo y lo que más se hizo Desde que hubimos allegado al pueblo de Nacó y recogido maíz frisoles y ají y con tres principales de aquel pueblo que allí en los maizales prendimos a los cuales Gonzalo de Sandoval halagó y dio cuentas de Castilla y les rogó que fuesen a llamar a los demás caciques que no se les haría enojo ninguno fueron así como se lo mandó y vinieron dos caciques mas no pudo acabar con ellos que se poblase el pueblo salvo traer de cuando en cuando poca comida ni nos hacían bien ni mal ni nosotros a ellos y así estuvimos los primeros días y Cortés había escrito a Gonzalo de Sandoval como de antes dicho tengo que luego le enviase a Puerto de Caballos diez soldados de los de Guanacualco y todos nombrados por sus nombres y entre ellos era yo uno y en aquella sazón estaba yo algo malo y dije a Sandoval que me excusase porque estaba mal dispuesto y él que lo había gana y así quedé y envió ocho soldados muy buenos varones para cualquier afrenta y aún fueron de tan mala voluntad que renegaban de Cortés y aún de su viaje y tenían mucha razón porque no sabían cierto si la tierra por donde habían de ir estaba de paz acordó Sandoval de demandar a los caciques de Naco cinco principales indios que fuesen con ellos hasta el puerto de caballos y les puso temores que si algún enojo recebía alguno de los soldados que les quemaría el pueblo y que les iría a buscar y dar guerra y mandó que en todos los pueblos por donde pasasen les diesen muy bien de comer y fueron su viaje hasta el puerto de caballos donde hallaron a Cortés que se quería embarcar para ir a Trujillo y se holgó con ellos y supo cómo quedábamos buenos y los llevó consigo en los navíos y luego se embarcó y dejó en aquella villa de puerto de caballos a un Diego de Godoy por su capitán con hasta cuarenta vecinos que eran todos los más de los que solían ser de Gil González de Ávila y de los nuevamente venido de las islas y de que Cortés se hubo embarcado y su tiniente Godoy quedó en la villa con los soldados que más sanos tenía hacía entradas en los pueblos comarcanos y trujo dos de ellos de paz mas como los indios vieron que los soldados que allí quedaban estaban todos los más de ellos dolientes y se morían cada día no hacían cuenta de ellos y a esta causa no les acudían con comida ni ellos eran para ello a buscar y pasaban gran necesidad de hambre y en pocos días se murieron la mitad de ellos y se despoblaron otros tres de ellos que se vinieron huyendo donde estábamos con Sandoval y dejallo he aquí en este estado y volveré a Naco que como Sandoval había visto que no se querían venir a poblar el pueblo los indios vecinos y naturales de Naco aunque los enviaba a llamar muchas veces y a los demás pueblos comarcanos no venían ni hacían cuenta de nosotros acordó de ir en persona y hacer de manera que viniesen y fuimos luego a unos pueblos que se decían Girimonga y a Culaco y a otros tres pueblos que estaban cerca de Naco y todos vinieron a dar obediencia a su majestad y luego fuimos a Quitsmitán y a otros pueblos de la sierra y en sí mismo vinieron por manera que todos los indios de aquella comarca venían de paz y como no se les demandaba cosa ninguna más de lo que ellos querían dar no tenían pesadumbre de venir y de esta manera estaba todo de paz hasta donde pobló Cortés la villa que ahora se dice puerto de caballos y dejémonos esta materia porque por fuerza tengo de volver a decir de Cortés que fue a desembarcar al puerto de Trujillo y porque en una sazón acaecen dos o tres cosas como otras veces he dicho en los capítulos pasados y tengo de meter la pluma por los pasos contados dónde y de qué manera nosotros conquistábamos y poblábamos como muy claramente lo habrán visto los curiosos lectores y aunque se deje por agora de decir de Sandoval y todo lo que en la provincia de Naco le avino quiero decir lo que Cortés hizo en Trujillo fin del capítulo 182 capítulo 183 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público como Cortés desembarcó en el puerto que llaman de Trujillo y como todos los vecinos de aquella villa le salieron a recibir y se holgaron mucho con él y de todo lo que allí hizo como Cortés se hubo embarcado en el puerto de caballos y llevó en su compañía muchos soldados de los que trujo de México y los que le envió Gonzalo de Sandoval y con buen tiempo en seis días llegó al puerto de Trujillo cuando los vecinos que allí vivían que dejó poblados Francisco de las Casas supieron que era Cortés todos fueron a la mar que estaba cerca al recibir y le besaron las manos porque muchos vecinos de aquellos eran bandoleros de los que echaron de Panuco y fueron en dar consejo a Cristobal de Oli para que se alzase y los habían desterrado de Panuco según dicho tengo en el capítulo que de ello habla y como se hallaban culpantes suplicaron a Cortés que les perdonase Cortés con muchas caricias y ofrecimientos los abrazó a todos y los perdonó y luego se fue a la iglesia y después de hecha oración le aposentaron lo mejor que pudieron y le dieron cuenta de todo lo acaecido del Francisco de las Casas y del Gil González de Ávila y por qué causa degollaron a Cristobal de Oli y cómo se habían ido camino de México y cómo habían pacificado algunos pueblos de aquella provincia como Cortés bien lo hubo entendido a todos los honró de palabras y con dejalles los cargos según y de la manera que los tenían excepto que hizo capitán general de aquellas provincias a su primo Saavedra que así se llamaba lo cual tuvieron por bien y luego envió a llamar a todos los pueblos comarcanos y como tuvieron nueva que era el capitán Malinche que así le llamaban y sabían que había conquistado a México luego vinieron a su llamado y le trujeron presentes de bastimentos cuando se hubieron juntados los caciques de cuatro pueblos más principales Cortés les habló con doña Marina y les dijo las cosas tocantes a nuestra Santa Fe y que todos éramos vasallos del gran emperador que se dice don Carlos de Austria y que tiene muy grandes señores por vasallos y que nos envió a estas partes para quitar sodomías y robos e idolatrías y para que no consienta comer carne humana ni hubiese sacrificios ni robasen ni se diesen guerra unos a otros sino que fuesen hermanos y como tales se tratasen también venía para que diesen la obediencia a tan alto rey y señor como les había dicho que tenemos y le contribuyan con servicios y de lo que tuvieren como hacemos todos sus vasallos y les dijo otras muchas cosas la doña Marina que lo sabía bien decir los que no quisiesen venir a se someter al dominio de su majestad que les castigaría y a un fray Juan de las Varillas y los dos religiosos franciscos que Cortés traía les predicaron cosas muy santas y buenas y lo que decían los frailes franciscos se lo declaraban dos indios mexicanos que sabían la lengua española con otros intérpretes de aquella lengua y más les dijo que en todo les guardaría justicia porque ansí lo mandaba nuestro rey y señor y porque hubo otros muchos razonamientos y los entendieron muy bien los caciques dijeron que se daban por vasallos de su majestad y que harían lo que Cortés les mandaba y luego les dijo que trujesen bastimento a aquella villa también les mandó que viniesen muchos indios y trujesen hachas y que talasen un monte que estaba adentro en la villa para que desde allí se pudiese ver la mar y puerto y también les mandó que fuesen en canoas a llamar tres o cuatro pueblos que están en unas isletas que se llaman los guanajes que en aquella sazón estaban pobladas y que trujesen pescado pues que tenían mucho y así lo hicieron que dentro de cinco días vinieron los pueblos de las isletas y todos traían presentes de pescados y gallinas Cortés les mandó dar unas puercas y un barraco que se halló en Trujillo y de los que traía de México para que hiciesen casta porque le dijo un español que era buena tierra para multiplicar con soltalles en las isletas sin ponerles guarda y así fue como dijo que dentro en dos años hubo muchos puercos y los iban a montear dejemos esto pues no hace a nuestra relación y no me lo tengan por prolijidad en contar cosas viejas y diré que vinieron tantos indios a talar los montes de la villa que Cortés les mandó que en dos días se vio claramente muy bien la mar e hicieron quince casas y una para Cortés muy buena y esto hecho se informó Cortés que pueblos y tierras estaban rebeldes y no querían venir de paz y unos caciques de un pueblo que se dice papayeca que era cabecera de otros pueblos que en aquella sazón era grande pueblo que ahora está con muy poca gente o casi ninguna le dio a Cortés una memoria de muchos pueblos que no querían venir de paz que estaban en grandes sierras y tenían fuerzas hechas y luego Cortés envió al capitán Saavedra con los soldados que le pareció que convenían ir con él y con los ochos de Guanacualco fue por su camino hasta que llegó a las poblaciones que solían estar de guerra y salieron de paz los más de ellos excepto tres pueblos que no quisieron venir y tan temido era Cortés de los naturales y tan nombrado que hasta los pueblos de Olancho donde fueron las minas ricas que después se descubrieron era temido y acatado y llamabanle en todas aquellas provincias el capitán UE UE de Marina que quiere decir el capitán viejo que trae a doña Marina Dejemos a Saavedra que está con su gente sobre los pueblos que no se querían dar que me parece que se decían los acaltecas y volvamos a Cortés que estaba en Trujillo y ya le habían adolescido los frailes franciscos y un su primo que se decía Ábalos y el licenciado Pedro López y Carranza el mayordomo y Guinea el despensero y un Juan Flamenco y otros muchos soldados así de los que traía como de los que halló en Trujillo y aún el Antón de Carmona que trujo el navío con el bastimento y acordó de los enviar a la isla de Cuba a la Habana o a Santo Domingo si viesen que el tiempo hacía bueno en la mar y para ello les dio él un navío bien aderezado y calafateado con el mejor matalotaje que se pudo haber y escribió a la audiencia real de Santo Domingo y a los frailes Jerónimos y a la Habana dando cuenta como había salido de México en busca de Cristóbal de Oli y como dejó sus poderes a los oficiales de su majestad y del trabajoso camino que había traído y como el Cristóbal de Oli hubo preso a un capitán que se decía Francisco de las Casas que Cortés había enviado para tomar el armada al mismo Cristóbal de Oli y que también había preso a un Gil González de Ávila siendo gobernador del Golfo Dulce y que teniendo los presos los dos capitanes se concertaron y le dieron de cuchilladas y por sentencia después que lo tuvieron preso le degollaron y que al presente estaba poblando la tierra y pueblos sujetos a aquella villa de Trujillo y que era tierra rica de minas y que enviasen soldados que en aquella tierra de Santo Domingo no tenían con que se sustentar y para dar crédito que había oro envió muchas joyas y piezas de las que traía en su recámara y vajilla de lo que trujo de México y aún de la vajilla de su aparador y por su capitán de aquel navio a un su primo que se decía Ábalos y le mandó que de camino tomase veinticinco soldados que había dejado un capitán que tuvo nueva que andaba a saltear indios en las isletas en lo de Cozumel y partido del puerto de Honduras que así se llamaba unas veces con buen tiempo y otras con contrario pasaron adelante de la punta de San Antón que está junto a las sierras que llaman de Guaniguanico que será de la Habana sesenta o setenta leguas y con temporal dieron con el navio en tierra de manera que se ahogaron los frailes y el capitán Ábalos y muchos soldados y de ellos se salvaron en el batel y en tablas y con mucho trabajo aportaron a la Habana Dende allí fue la fama volando por toda la isla de Cuba como Cortés y todos nosotros éramos vivos y en pocos días fue la nueva a Santo Domingo porque el licenciado Pedro López médico que iba allí que escapó en una tabla escribió a la real audiencia de Santo Domingo en nombre de Cortés todo lo acaecido y como estaba poblando en Trujillo y que había menester bastimento y vino y caballos y que para lo comprar traían mucho oro y que se perdió en la mar de la manera que ya dicho tengo y como aquella nueva se supo todos se alegraron porque ya había fama y lo tenían por cierto que Cortés y todos nosotros sus compañeros éramos muertos las cuales nuevas supieron en la española de un navío que fue de la nueva España y como en Santo Domingo se supo que estaba de asiento poblando Cortés las provincias que dicho tengo luego los oidores y mercaderes comenzaron de cargar dos navíos viejos con caballos y potros y camisas y bonetes y cosas de bujerías y no trujeron cosa de comer sino una pipa de vino ni fruta salvo los caballos y todo lo demás de zarabusterías entre tanto que se armaban los navíos para venir que aún no habían llegado al puerto quiero decir que como Cortés estaba en Trujillo se le vinieron a quejar ciertos indios de las islas de los guanajes que sería de ahí ocho leguas y dijeron que estaba anclado un navío junto a su pueblo y el batel del navío lleno de españoles con escopetas y ballestas y que les querían tomar por fuerzas sus maceguales que se dice entre ellos vasallos y que a lo que han entendido son robadores y que ansí les tomaron los años pasados muchos indios y los llevaron presos en otro navío como aquel que estaba surto y que enviase Cortés a poner cobro en ello y como Cortés lo supo luego mandó armar un bergantín con la mejor artillería que había y con veinte soldados y con buen capitán y les mandó que en todo caso tomasen el navío que los indios decían y se lo trujesen preso con todos los españoles que dentro andaban pues que eran robadores de los vasallos de su majestad y mandó a los indios que armasen sus canoas y con varas y flechas que fuesen junto al bergantín y que ayudasen a prender aquellos hombres y para ello dio poder al capitán pues yendo con su bergantín armado y muchas canoas de los naturales de aquellas isletas como los del navío que estaba surto los vieron ir a la vela no aguardaron mucho que alzaron velas y se fueron huyendo porque bien entendieron que iban contra ellos y no los pudo alcanzar el bergantín y después se alcanzó a saber que era un bachiller moreno que había enviado la audiencia real de santo domingo a cierto negocio a nombre de dios y parece ser descayeron del viaje o vino de hecho sobre cosa pensada a robar los indios de los guanajes y volvamos a cortés que se quedó en aquella provincia pacificándola y volveré a decir lo que a sandoval le acaeció en naco fin del capítulo 183 capítulo 184 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como el capitán gonzalo de sandoval que estaba en naco prendió a 40 soldados españoles y a su capitán que venía de la provincia de nicaragua y hacían muchos daños y robos a los indios de los pueblos por donde pasaban estando sandoval en el pueblo de naco atrayendo de paz todos los más pueblos de aquella comarca vinieron ante él cuatro caciques de dos pueblos que se decían Cuecuspa y Tanchinalchapa y dijeron que estaban en sus pueblos muchos españoles de la manera de los que con él estábamos con armas y caballos y que les tomaban sus haciendas e hijas y mujeres y que las echaban en cadenas de hierro de lo cual hubo gran enojo el sandoval y preguntando que qué tanto sería de allí donde estaban dijeron que en un día llegaríamos y luego nos mandó a percibir a los que habíamos de ir con él lo mejor que podíamos con nuestras armas y caballos y ballestas y escopetas y fuimos con él 60 hombres y llegados a los pueblos donde estaban los soldados les hallamos muy de reposo sin pensamiento que los habíamos de prender y como nos vieron ir de aquella manera se alborotaron y echaron mano a las armas y de presto prendimos al capitán y a otros muchos de ellos sin que hubiese sangre ni de una parte ni de otra Sandoval les dijo con palabras algo desabridas si les parecía bien andar robando a los vasallos de su majestad y si sería buena conquista y pacificación aquella y unos indios e indias que traían en collares se los hizo sacar de ellos y se los dio a los caciques de aquel pueblo y a los demás mandó que se fuesen a sus tierras que era cerca de allí pues como aquello fue hecho mandó al capitán que allí venía que se decía Pedro de Garro que él y sus soldados fuesen presos y se fuesen con nosotros al pueblo de Naco y caminamos con ellos y traían los soldados muchas indias de Nicaragua y algunas de ellas hermosas e indias naborías que tenían en su servicio y todos los más de ellos traían caballos y como nosotros estábamos trillados y desechos de los caminos pasados y no teníamos indias que nos hiciesen pan eran ellos unos condes en el servirse según nuestra pobreza pues como llegamos con ellos a Naco Sandoval les dio posadas en partes convenibles donde venían entre ellos ciertos hidalgos y personas de calidad y cuando hubieron reposado un día y su capitán Garro vio que éramos de los de Cortés hizo ser muy amigo de Sandoval y de nosotros y se holgaba con nuestra compañía Quiero decir cómo y de qué manera y por qué causa venía aquel capitán con aquellos soldados y es de esta manera que diré Pareció ser que Pedro Arias de Ávila gobernador que fue en aquella sazón de tierra firme envió un sucapitán que se decía Francisco Hernández persona muy principal entre ellos a conquistar y pacificar las tierras de Nicaragua y lo más que descubriese y dióle copia de soldados así a caballo como ballesteros y llegó a las provincias de Nicaragua y León que ansí las llaman las cuales pacificó y pobló como se vio con muchos soldados y próspero y apartado de Pedro Arias de Ávila y por consejeros que tuvo para ello y también según entendí un bachiller moreno por mí ya nombrado que la audiencia real de Santo Domingo y los frailes jerónimos que gobernaban en las islas le habían enviado a tierra firme a cierto pleito que tengo en mi pensamiento que era sobre la muerte de Balboa yerno de Pedro Arias al cual degolló sin justicia cuando le hubo casado con su hija doña Isabel Arias de Peñalosa que así se llamaba y el bachiller moreno dijo al capitán Francisco Hernández que como conquistase cualquiera tierra acudiese a nuestro rey y señor para que le hiciese gobernador de ella que no hacía traición y que el Balboa que degolló Pedro Arias siendo su yerno que fue contra toda justicia pues que el Balboa primero envió a sus procuradores a su majestad para ser adelantado y su color de estas palabras que tomó del bachiller moreno envió el Francisco Hernández a su capitán Pedro de Garro para que por la banda del norte le buscase puerto para hacer sabidora su majestad de las provincias que había pacificado y poblado para que le hiciese merced que él fuese gobernador de ellas pues estaban tan apartadas de la gobernación de Pedro Arias y viniendo que venía el Pedro de Garro para aquel efecto le prendimos como dicho tengo y como el Sandoval entendió el intento a lo que venían platicó con el Garro y el Garro con él secretamente y dióse orden que lo hiciésemos saber a Cortés que estaba en Trujillo y que el Sandoval tenía por cierto que Cortés le ayudaría para que quedase el Francisco Hernández por gobernador de Nicaragua pues ya esto concertado envían Sandoval y el Garro diez hombres los cinco de los nuestros y los otros cinco del Garro para que costa a costa fuesen a Trujillo con las cartas porque allí residía Cortés entonces como dicho tengo en el capítulo que de ello habla y llevaron sobre veinte indios de Nicaragua de los que trujo Garro para que les ayudasen a pasar los ríos y yendo por sus jornadas no pudieron pasar el río de Pichín ni otro que se decía Balama porque venían muy crecidos y a cabo de quince días vuelven los soldados a Naco sin hacer cosa ninguna de lo que les fue mandado de lo cual hubo tanto enojo el Sandoval que de palabra trató mal al que iba por Caudillo y luego sin más tardar ordena que vaya por la tierra adentro el capitán Luis Marín con diez soldados los cinco de Garro y los demás de los nuestros y yo fui con ellos y fuimos todos a pie y atravesamos muchos pueblos que estaban de guerra si hubiese de escribir por extenso los grandes trabajos y reencuentros que con los indios de guerra tuvimos y los ríos y ancones que pasamos en barcas y a nado y la hambre que algunos días tuvimos era para no acabar tan presto y cosas muy de notar más digo que había día que pasábamos tres ríos caudalosos en barcas y a nado y como llegamos a la costa hubo muchos esteros donde había lagartos y en un río que se dice Jagua que está del triunfo de la cruz diez leguas estuvimos dos días en el pasar en barcas según venía de recio y allí hallamos calaveras y huesos de siete caballos que se habían muerto de mala hierba que habían pasido y fueron de los de Cristóbal de Oli y de allí fuimos al triunfo de la cruz y hallamos naos quebradas dadas al través de allí fuimos en cuatro días a un pueblo que se dice Kemara y salieron muchos indios de guerra contra nosotros y traían unas lanzas grandes y gordas que con sus rodelas mandaban con la mano derecha y sobre el brazo izquierdo y jugaban de la manera que nosotros peleamos con las picas y se nos venían a juntar pie con pie y con las ballestas que llevábamos y acuchilladas nos dieron lugar que pasásemos adelante allí hirieron dos de nuestros soldados y estos indios que he dicho que salieron de guerra no creyeron que éramos de los de Cortés sino de otros capitanes que les íbamos a robar sus indios dejemos de contar trabajos pasados y digo que en otros dos días de camino llegamos a Trujillo y antes de entrar en él que sería hora de vísperas vimos a cinco de a caballo y era Cortés y otros caballeros que se habían salido a pasear por la costa cuando nos vieron de lejos no sabían qué cosa nueva podía ser y como nos conoció Cortés se apeó del caballo y con las lágrimas en los ojos nos vino a abrazar y nosotros a él y nos dijo oh hermanos y compañeros míos qué deseo tenía de veros y saber qué tales estábades y estaba tan flaco que hubimos lástima de verle porque según supimos había estado a punto de morir de calenturas y tristeza que en sí tenía y aun en aquella sazón no sabía cosa buena ni mala de lo de México y dijeron otras personas que estaba ya tan a punto de morir que le tenían hechos unos hábitos de San Francisco para le enterrar con ellos y luego a pie se fue con todos nosotros a la villa y nos aposentó y cenamos con él y tenía tanta pobreza que aun de cazabe no nos hartamos como le hubimos dado relación a lo que veníamos y leído las cartas sobre lo de Francisco Hernández para que le ayudase dijo que haría cuanto pudiese por él y en aquella sazón que llegamos a Trujillo había tres días que habían venido los dos navíos chicos con las mercaderías que enviaban de Santo Domingo que eran caballos y potros y armas viejas y unas camisas y bonetes colorados y cosas de poca valía y no trujeron sino una pipa de vino ni fruta ni cosa de provecho que valiera más que aquellos navíos no vinieran según todos nos adeudamos en comprar de aquellas bujerías pues estando que estábamos con Cortés dando cuenta de nuestro trabajoso camino vieron venir en alta mar un navío a la vela y llegado al puerto venía de La Habana que enviaba el licenciado Zuazo el cual licenciado había dejado Cortés en México por alcalde mayor y enviaba un poco de refresco para Cortés con una carta la cual es esta que se sigue y si no dijere las palabras formales que en ella venían a lo menos diré la sustancia de ella Fin del capítulo 184 Capítulo 185 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como el licenciado Zuazo envió una carta desde La Habana a Cortés y lo que en ella se contiene es lo que diré adelante Pues como hubo tomado puerto el navío que dicho tengo un hidalgo que venía por capitán del cuando saltó en tierra luego fue a besar las manos a Cortés y le dio una carta del licenciado Zuazo Después que Cortés la hubo leído tomó tanta tristeza que luego comenzó al parecer a sollozar en su aposento y no salió de donde estaba hasta otro día por la mañana que era sábado y se confesó con Fray Juan aquella noche y le mandó que dijese misa de Nuestra Señora muy de mañana y comulgó Y después de dicha misa nos rogó que le escuchásemos y sabríamos nuevas de la nueva España cómo echaron fama que todos éramos muertos y cómo nos habían tomado nuestras haciendas y las habían vendido en el almoneda y quitado nuestros indios y repartido en otros españoles sin tener méritos y comenzó a leer la carta y decía Y lo primero que leyó fue las nuevas que vinieron de Castilla de su padre Martín Cortés y de Hordas y como el contador Albornoz le había sido contrario en las cartas que escribió el Albornoz a su majestad y al obispo de Burgos y lo que su majestad sobre ellas había mandado proveer de enviar al almirante de Santo Domingo con 600 hombres según ya lo tengo dicho en el capítulo que de ello habla y como el duque de Béjar quedó por su fiador y puso su estado y cabeza por el Cortés y por nosotros que éramos muy leales servidores de su majestad y otras cosas que ya las he referido en el capítulo que de ello habla y como al capitán Narváez le dieron una conquista del río de Palmas y que a un nuño de Guzmán le dieron la gobernación de Panuco y que el obispo de Burgos era fallecido y en las cosas de la nueva España dijo que como Cortés hubo dado en Huacacualco los poderes y provisiones al factor Gonzalo de Salazar y a Pedro Almíndez Chirinos para ser gobernadores de México si viesen que el tesorero Alonso de Estrada y el contador Albornoz no gobernaban bien así como llegaron a México el factor y veedor con sus poderes se hicieron muy amigos del mismo licenciado Zuazo que era alcalde mayor y de Rodrigo de Paz que era al guacil mayor del capitán y de Andrés de Tapia y Jorge de Alvarado y de todos los demás conquistadores de México cuando se vio el factor con tantos amigos de su banda dijo que el mismo factor y veedor habían de gobernar y no el tesorero ni el contador y sobre ello hubo muchos ruidos y muertes de hombres los unos por favorecer al factor y al veedor y otros por ser amigos del tesorero y el contador de manera que quedaron con el cargo de gobernadores el factor y veedor y echaron presos a los contrarios tesorero y contador y a otros muchos que fueron en su favor y cada día había cuchilladas y revueltas y que los indios que vacaban los daban a sus amigos aunque no tenían méritos y que al licenciado Zuazo que no le dejaban hacer justicia y que al Rodrigo de Paz le había echado preso porque le iba a la mano y que el mismo licenciado Zuazo los volvió a concertar y hacer amigos ansía al factor y tesorero y contador y a Rodrigo de Paz y que estuvieron ocho días en Concordia que en esta sazón se levantaron ciertas provincias que se decían los capotecas y minges y un pueblo y fortaleza do había un gran peñol que se dice Coatlán y que enviaron a él muchos soldados de los que habían venido nuevamente de Castilla y de otros que no eran conquistadores y envió por capitán de ellos al veedor Chirinos y que gastaban muchos pesos de oro de las haciendas de su majestad y lo que estaba en su real caja y que llevaban tantos bastimentos al real donde estaban que todo era vehetrías y juegos de naipes y que a los indios no se les daba por ellos cosa ninguna y que de repente de noche se salían los indios del peñol y daban en el real del veedor y le mataron ciertos soldados y le hirieron otros muchos a esta causa envió el factor con el mismo cargo a un capitán de los de Cortés que se decía Andrés de Monjaraz para que estuviese en compañía del veedor porque este monjaraz se había hecho muy amigo del factor y en aquella sazón estaba atullido el monjaraz de bubas que no eran para hacer cosa que fuese buena y los indios estaban muy victoriosos y que México estaba cada día para se alzar y que el factor procuró por todas vías de enviar oro a Castilla a su majestad y al comendador mayor de León don Francisco de los Cobos porque en aquella sazón echó fama el factor que Cortés y todos nosotros éramos muertos en poder de indios en un pueblo que se dice jicalango y en aquel tiempo había venido de Castilla Diego de Ordaz que es el que Cortés hubo enviado por procurador de la nueva España y lo que procuró fue para él una encomienda de Santiago y trujo por cédula de su majestad sus indios y unas armas del volcán que están cabe guajocingo y que como llegó a México dijo el Ordaz que quería ir a buscar a Cortés y esto fue porque vio las revueltas y cizañas y que se hizo muy amigo del factor y fue por la mar a ver si era vivo o muerto Cortés con un navío grande y un bergantín y fue costa a costa hasta que llegó a un pueblo que se dice jicalango a donde habían muerto al Simón de Cuenca y al capitán Francisco de Medina y a los españoles que consigo estaban según más largo lo tengo escrito en el capítulo que de ello habla y como aquella nueva supo el Ordaz se volvió a la nueva España sin desembarcar en tierra escribió al factor con unos pasajeros que tiene por cierto que Cortés es muerto y como echó esta nueva el Ordaz en el mismo navío que fue en busca de Cortés luego atravesó la isla de Cuba a comprar becerras y yeguas y cuando el factor vio la carta de Ordaz la anduvo mostrando en México a unos y a otros y echó fama que era muerto Cortés y todos los que con él fuimos y se puso luto e hizo hacer un túmulo y monumento en la iglesia mayor de México e hizo las honras por Cortés luego se hizo pregonar con trompetas y atabales por gobernador y capitán general de la Nueva España y mandó que todas las mujeres que se habían muerto sus maridos en compañía de Cortés que hiciesen bien por sus almas y se casasen y aún lo envió a decir a Huacacualco y a otras villas y porque una mujer de un Alonso valiente que se decía Juana de Mansilla no se quiso casar y dijo que su marido y Cortés y todos nosotros éramos vivos y que no éramos los conquistadores viejos personas de tan poco ánimo como los que estaban en el Peñol de Coatlán con el veedor Chirinos porque los indios les daban guerra y no ellos a los indios y que tenía esperanza en Dios que presto vería a su marido Alonso valiente y a Cortés y a todos los más conquistadores viejos de vuelta para México y que no se quería casar porque dijo estas palabras la mandó el factor azotar por las calles públicas de México por hechicera y también como hay en este mundo hombres traidores aduladores y era uno de ellos uno que le teníamos por hombre honrado que por su honor a quien le nombro dijo al factor delante otras muchas personas que estaba malo de espanto porque yendo una noche pasada cerca de tal Telulco que es la iglesia del señor Santiago donde solía estar el ídolo mayor que se decía Huichilobos que vio en el patio que se ardía en vivas llamas el alma de Cortés y de Doña Marina y la del capitán Sandoval y que de espanto de ello estaba muy malo también vino otro hombre que no nombró que también le tenía en buena reputación y dijo al factor que andaban en los patios de Tezcuco unas cosas malas y que decían los indios que era el alma de Doña Marina y la de Cortés y todas eran mentiras y traiciones si no por se congraciar con el factor dijeron aquello o el factor se lo mandó decir en aquel tiempo había llegado a México Francisco de las Casas y Gil González de Ávila que son los capitanes por mí muchas veces nombrados que degollaron a Cristóbal de Olli y de que el de las Casas vio aquellas revueltas y que el factor se había hecho pregonar por gobernador dijo públicamente que era mal hecho y que no se había de consentir tal cosa porque Cortés era vivo y que él ansí lo creía y que ya que eso fuese lo cual Dios no permitiese que para gobernador que más persona y caballero y más méritos tenía Pedro de Alvarado que no el factor y que le enviasen a llamar al Pedro de Alvarado Secretamente su hermano Jorge de Alvarado y aun el tesorero y otros vecinos mexicanos le escribieron para que se viniese en todo caso a México con todos los soldados que tenía y que procurarían de le dar la gobernación hasta saber si Cortés era vivo y enviar a hacer saber a su majestad si fuese servido mandar otra cosa y que ya que el Pedro de Alvarado con aquellas cartas se venía para México tuvo temor del factor según las amenazas le envió a decir al camino que le mataría y como supo que habían ahorcado a Rodrigo de Paz y preso al licenciado Zuazo se volvió a su conquista y en aquel tiempo que había recogido el factor cuanto oro pudo haber en México y Nueva España para hacer con ello mensajero a su majestad y enviar con ello aun su amigo que se decía Peña con sus cartas secretas y el Francisco de las Casas y el licenciado Zuazo y Rodrigo de Paz se lo contradijeron y aun también el tesorero y contador que hasta saber nuevas ciertas si Cortés era vivo que no hiciese relación que era muerto pues no lo tenían por cierto y que si oro quería enviar a su majestad de sus reales quintos que era muy bien mas que fuese juntamente comparecer y acuerdo del tesorero y contador y no solo en su nombre y porque lo tenían ya en los navíos y para hacerse a la vela con ello fue el de las Casas con mandamientos del alcalde Mayor Zuazo y con favor de Rodrigo de Paz y de los demás oficiales de la hacienda de su majestad y conquistadores que detuviesen el navío hasta que escribiesen a nuestro rey de la manera que estaba la Nueva España porque según pareció el factor no consentía a que otras personas escribiesen sino solamente sus cartas y después que el factor vio que el de las Casas y el licenciado no eran buenos amigos y le iban a la mano luego los mandó prender e hizo proceso contra el Francisco de las Casas y contra el Gil González de Ávila sobre la muerte de Oli y los sentenció a degollar y de hecho quería ejecutar la sentencia por más que apelaba ante su majestad y con gran importunidad les otorgó la apelación y los envió a Castilla presos con los procesos que contra ellos hizo y hecho esto da luego tras el mismo zuazo y que en justo y en creyente lo arrebataron y llevaron en una cémila al puerto de la Veracruz y le embarcaron para la isla de Cuba diciendo que porque fuese a dar residencia del tiempo que fue en ella juez y que al Rodrigo de Paz que le echó preso y le demandó el oro y la plata que era de Cortés porque como su mayordomo sabía de ello diciendo que lo tenía escondido porque lo quería enviar a su majestad pues era de los bienes que tenía Cortés usurpados a su majestad y porque no lo dio pues era claro que lo tenía sobre ello le dio tormento y con aceite y fuego le quemó los pies y aún parte de las piernas y estaba muy flaco y malo de las prisiones y para morir y no contento con los tormentos viendo el factor que si le daba vida que se iría a quejar de él a su majestad le mandó ahorcar por revoltoso y bandolero y que a todos los más soldados y vecinos de México que eran de la banda de Cortés los mandó prender y se retrujeron en la casa de los frailes franciscos Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia y todos los más eran con Cortés puesto que otros muchos conquistadores se allegaron al factor porque les daba buenos indios y que andaban a viva quien vence y que en la casa de la munición de las armas todas las sacó el factor y las mandó llevar a sus palacios y que la artillería que estaba en la fortaleza y atarazanas las mandó asestar delante de sus casas e hizo capitán de ella a un don Luis de Guzmán deudo del duque de Medina Sidonia y puso por capitán de su guardia a un artiaga que ya no se me acuerda el nombre y para guarda de su persona un Ginés Nortes y un Pedro González Sabiote y otros soldados que eran de los de Cortés y más decía en la carta que escribió Zuazo a Cortés que mirase que fuese luego a poner recaudo en México porque de más de todos estos males y escándalos había otros peores que había escrito el factor a su majestad que le habían hallado en su recámara de Cortés un cuño con que marcaba el oro que los indios le traían a escondidas y que no pagaba quinto de ello y también dijo que porque viese cual andaba la cosa en México que porque un vecino de Guacacualco que vino a aquella ciudad a demandar unos indios que en aquel tiempo vacaron por muerte de otro vecino de los que estaban poblados en la villa por muy secretamente que dijo el vecino de Guacacualco a su mujer donde posaba que porque se había casado que ciertamente era vivo su marido y todos los que fueron con Cortés y dio causas y razones para ello como lo supo el factor que luego le fueron con la parlería envió por él a cuatro alguaciles y lo llevaron engarrafado a la cárcel y lo quería mandar ahorcar por revolvedor hasta que el pobre vecino que se decía Gonzalo Hernández tornó a decir que como vido llorar a la mujer por su marido que por la consolar lo había dicho que era vivo más que ciertamente todos éramos muertos y luego le dio a los indios que demandaba y le mandó que no estuviese más en México y que no dijese otra cosa porque le mandaría ahorcar y más decía en el cabo de su carta como luego de a poco tiempo que había salido de México Cortés había muerto el buen padre fray Bartolomé que era un santo hombre y que le había llorado todo México y que le habían enterrado con grande pompa en el señor Santiago y que los indios habían estado todo el tiempo de que murió hasta que le enterraron sin comer bocado y que los padres franciscos habían predicado a sus honras y enterramiento y que habían dicho de él que era un santo varón y que le debía mucho al emperador pero más los indios pues si al emperador le había dado aquellos vasallos como Cortés y los demás conquistadores viejos a los indios les había dado el conocimiento de Dios y ganado sus almas para el cielo y que había convertido y bautizado más de 2.500 indios en Nueva España que así se lo había dicho el padre Fray Bartolomé de Olmedo algunas veces al tal predicador y que había hecho mucha falta Fray Bartolomé de Olmedo porque con su autoridad y santidad componía las disensiones y ruidos y hacía bien a los pobres y luego decía Zuazo que todo en México estaba perdido y acababa su carta diciendo esto que aquí escribo a vuestra merced pasa en sí y dejélos allá y embarcaronme preso en una cémila y con grillos aquí donde estoy Nota Cuando Cortés hubo leído las cartas del licenciado Zuazo dijo al RIM ponedle en mando y veréis quién es yo me lo merezco que hice honrar a desconocidos y no a los míos que me siguieron toda su vida Gomara crónica de la Nueva España capítulo 175 fin de la nota y después que Cortés la hubo leído estábamos tan tristes y enojados ansí del Cortés que nos trujo con tantos trabajos como del factor recibíamos y echábamosle dos mil maldiciones ansí al uno como al otro y se nos saltaban los corazones de coraje pues Cortés no pudo tener las lágrimas que con la misma carta se fue luego a encerrar a su aposento y no quiso que le viésemos hasta más de mediodía y todos nosotros aún le dijimos y rogamos que luego se embarcase en tres navíos que allí estaban y que nos fuésemos a la Nueva España y él nos respondió muy amorosa y mansamente y nos dijo oh hijos oh hijos y compañeros míos que veo por una parte aquel mal hombre del factor que está muy poderoso y temo cuando sepa que estamos en el puerto no haga otras desvergüenzas y atrevimientos aún más de lo que ya ha hecho y me mate o ahogue o eche preso ansí a mí como a vuestras personas yo me embarcaré luego con la ayuda de Dios y ha de ser solamente con cuatro o cinco de vuestras mercedes y tengo de ir muy secretamente a desembarcar a puerto que no sepan en México de nosotros hasta que desconocidos entremos en la ciudad y demás de esto Sandoval está en Naco con pocos soldados y ha de ir por tierra de guerra en especial por Guatemala que no está de paz conviene que vos señor Luis Marín con todos los compañeros que aquí venisteis en mi busca os volváis y os juntéis con Sandoval y se vayan camino de México Dejemos esto y quiero volver a decir que luego Cortés escribió al capitán Francisco Hernández que estaba en Nicaragua que fue el que enviaba a buscar puerto con el Pedro de Garro y se le ofreció a Cortés que haría por él todo lo que pudiese y le envió dos acémilas cargadas de herraje porque sabía que tenía falta de ello y también le envió herramientas de minas y ropas ricas para su vestir y cuatro tazas y jarros de plata de su vajilla y otras joyas de oro lo cual entregó a un hidalgo que se decía fulano de Cabrera que fue uno de los cinco soldados que fueron con nosotros en busca de Cortés y este Cabrera fue después capitán de Benalcázar y fue muy esforzado capitán y extremado hombre por su persona natural de Castilla la Vieja el cual fue maestre de campo de Blasco Nuñez Vela y murió en la misma batalla que murió el virrey quiero dejar cuentos viejos y quiero decir que como yo vi que Cortés se había de ir a Nueva España por la mar le fui a pedir por merced que en todo caso me llevase en su compañía y que mirase que en todos sus trabajos y guerras me había hallado siempre a su lado y le había ayudado y que ahora era tiempo que yo conociese de él si tenía respeto de los servicios que yo le había hecho y amistad y ruego presente entonces me abrazó y me dijo pues si os llevo conmigo quien irá con Sandoval ruego os hijo que vais con vuestro amigo Sandoval que yo os prometo y empeño estas barbas yo os haga muchas mercedes que bien os lo debo antes de ahora en fin no aprovechó cosa ninguna que no me dejó ir consigo también quiero decir como estando que estábamos en aquella villa de Trujillo un hidalgo que se decía Rodrigo Mañueco más tres ala de Cortés hombre de palacio por dar contento y alegría a Cortés que estaba muy triste y tenía razón apostó con otros caballeros que subiría armado de todas armas a una casa que nuevamente habían hecho los indios de aquella provincia para Cortés según lo he declarado en el capítulo que de ello habla las cuales casas estaban en un cerro algo alto y subiendo armado reventó al subir de la cuesta y murió de ello y ansimismo como vieron ciertos hidalgos de los que halló Cortés en aquella villa que no les dejaba cargos como ellos quisieran estaban revolviendo bandos y Cortés lo apaciguó con decir que los llevaría en su compañía a México y que allá les daría cargos honrosos y dejémoslo aquí y diré lo que Cortés más hizo y es que mandó a un Diego de Godoy que había puesto por capitán en el puerto de caballos con ciertos vecinos que estaban malos y no se podían valer de pulgas y mosquitos y no tenían con qué se mantener que todas estas miserias tenían que se pasasen a Naco pues era buena tierra y que nosotros nos fuésemos con el capitán Luis Marín camino de México y si hubiese lugar que fuésemos a ver la provincia de Nicaragua para demandar ya a su majestad en gobernación el tiempo andando si aportase a México y después que Cortés nos abrazó y nosotros a él y le dejamos embarcado se fue a la vela para su vía de México y nosotros partimos para Naco y muy alegres en saber que habíamos de caminar la vía de México y con muy gran trabajo y falta de comida llegamos a Naco Sandoval se holgó con nosotros y cuando llegamos ya el Pedro de Garro con todos sus soldados se había despedido del Sandoval y se fue muy gozoso a Nicaragua para dar cuenta a su capitán Francisco Hernández de lo que había concertado con Sandoval y luego otro día que llegamos a Naco nos partimos y fuimos camino de México y los soldados de la compañía de Garro que habían ido con nosotros a Trujillo se fueron camino de Nicaragua con el presente y carta que Cortés enviaba a Francisco Hernández Dejaré de decir de nuestro camino y diré lo que sobre el presente sucedió a Francisco Hernández con el gobernador Pedro Arias de Ávila Fin del capítulo 185 Capítulo 186 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público como fueron por la posta como fueron por la posta desde Nicaragua a ciertos amigos del Pedro Arias de Ávila a hacerles saber como Francisco Hernández que envió por capitán a Nicaragua se carteaba con Cortés y se le había alzado con las provincias de Nicaragua y lo que sobre ello Pedro Arias hizo Como un soldado que se decía fulano gravito y un compañero y otro que se decía zamorano eran íntimos amigos de Pedro Arias de Ávila gobernador de tierra firme vieron que Cortés había enviado presentes a Francisco Hernández y había entendido que Pedro de Garro y otros soldados hablaban secretamente con el Francisco Hernández y tuvieron sospecha que quería dar aquellas provincias y tierras a Cortés y demás de esto el gravito era enemigo de Cortés porque siendo mancebos en la isla de Santo Domingo el Cortés le había acuchillado sobre amores de una mujer como el Pedro Arias lo alcanzó por cartas y mensajeros a saber viene más que de paso con gran copia de soldados a pie y a caballo y prende al Francisco Hernández y ya el Pedro de Garro como alcanzó a saber que venía el Pedro Arias y muy enojado contra él de presto se huyó y se vino a nosotros y si el Francisco Hernández quisiera venir tiempo tuvo para hacer lo mismo y no quiso creyendo que Pedro Arias lo hiciera de otra manera con él porque habían sido muy grandes amigos y después que el Pedro Arias hubo hecho proceso contra el Francisco Hernández y halló que se le alzaba por sentencia le digo yo en la misma villa donde estaba poblando y en esto paró la avenida de Garro y los presentes de Cortés y dejarlo he aquí y diré cómo Cortés volvió al puerto de Trujillo con tormenta y lo que más pasó fin del capítulo 186 Capítulo 187 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo Capítulo 187 Esta grabación de LibriVox es de dominio público Como yendo Cortés por la mar la derrota de México tuvo tormenta y dos veces tornó arriba al puerto de Trujillo y lo que allí le avino Pues como dicho tengo en el capítulo pasado que Cortés se embarcó en Trujillo para ir a México pareció ser tuvo tormentas en la mar unas veces con tiempo contrario y otra vez se le quebró el mástil del trinquete y mandó a arribar a Trujillo y como estaba flaco y maldispuesto y quebrantado de la mar y muy temeroso de ir a la nueva España por temor no le prendiese el factor parecióle que no era bien ir en aquella sazón a México y desembarcado en Trujillo mandó a Fray Juan que se había embarcado con Cortés que dijese misas al Espíritu Santo e hiciese procesión y rogativas a Nuestro Señor Dios y a Santa María Nuestra Señora la Virgen que le encaminase lo que más fuese para su santo servicio y pareció ser el Espíritu Santo le alumbró de no ir por entonces aquel viaje sino que conquistase y poblase aquellas tierras y luego sin más dilación envió por la posta a Matacaballo tres mensajeros tras nosotros que íbamos camino de México y nos envió sus cartas rogándonos que no pasásemos más adelante y que conquistásemos y poblásemos la tierra porque el santo ángel de su guarda se lo ha alumbrado y puesto en el pensamiento y que él en sí lo piensa hacer y cuando vimos la carta y que tan de hecho lo mandaba no lo pudimos sufrir y le echábamos mil maldiciones y que no hubiese ventura en todo cuanto pusiese mano pues así nos había echado a perder y demás de esto dijimos todos a una al capitán Sandoval que si quería poblar que se quedase con los que quisiese que harto conquistados y perdidos nos traía y que jurábamos que no le habíamos de aguardar más sino irnos a las tierras de México que ganamos y ansimismo el Sandoval era de nuestro parecer y lo que con nosotros pudo acabar fue que le escribiésemos por la posta con los mismos sus mensajeros que nos trujeron las cartas dándole a entender nuestra voluntad en pocos días recibió nuestras cartas con firmas de todos y las respuestas que a ellas nos dio fue ofrecerse en gran manera a los que quisiésemos quedar a poblar aquella tierra y en cabo de aquella carta traía una corta pisa que decía que si no le querían obedecer como lo mandaba que en castilla y en todas partes había soldados y de que aquella respuesta vimos todos nos queríamos ir camino de México y perdelle la vergüenza y como aquello vio el Sandoval muy efectuosamente y con grandes ruegos nos importunó que aguardásemos algunos días que él en persona iría a hacer embarcar a Cortés y le escribimos en respuesta de la carta que ya había de tener compasión y otro miramiento del que tiene de habernos traído de aquella manera y que por su causa nos han robado y vendido nuestras haciendas y tomado a los indios y los más soldados que allí con nosotros estaban que eran casados dijeron que ni sabían de sus mujeres e hijos y le suplicamos todos que luego se volviese a embarcar y se fuese camino de México porque así como dice que hay soldados en Castilla y en todas partes que también sabe que hay gobernadores y capitanes puestos en México y que doquiera que llegaremos nos darán nuestros indios aunque les pese y no le estaremos a Cortés aguardando que por su mano nos lo dé. y luego fue Sandoval y llevó en su compañía a un Pedro de Saucedo el Romo y a un herrador que se decía Francisco Donaire y llevó consigo su buen caballo que se decía Motilla y juró que había de hacer embarcar a Cortés y que se fuese a México. Y porque he traído aquí a la memoria el caballo Motilla fue de mejor carrera y revuelto y en todo de buen parecer castaño escuro que hubo en la Nueva España y tanto fue de bueno que su majestad tuvo noticia de él y aun el Sandoval se lo quiso enviar presentado. Dejemos de hablar del caballo Motilla y volvamos a decir que Sandoval me demandó a mí y mi caballo que era muy bueno así de juego como de carrera y de camino y este caballo hubo en 600 pesos que solía ser de un Avalos hermano de Saavedra porque otro que truje me le mataron en una entrada de un pueblo que se dice Zulaco que me había costado en aquella sazón sobre 600 pesos. Y el Sandoval me dio otro de los suyos a trueco del Queledí que no me duró el que me dio dos meses que también me lo mataron en otra guerra y no me quedó sino un potro muy ruin que había mercado de los mercaderes que vinieron a Trujillo como otras veces he dicho en el capítulo que de ello habla. Volvamos a nuestra relación y dejemos de contar de las averías de caballos y de mi trabajo y que antes que Sandoval de nosotros partiese nos habló a todos con mucho amor y dejó a Luis Marín por capitán y nos fuimos luego a unos pueblos que se dicen Marayani y desde allí a otro pueblo que en aquella sazón era de muchas casas que se decía Acalteca. Y que allí esperásemos la respuesta de Cortés. Y en pocos días llegó Sandoval a Trujillo y se holgó mucho el Cortés de ver al Sandoval y como vio lo que le escribíamos no sabía que consejo tomar porque ya había mandado a su primo Saavedra que era capitán que fuese con todos los soldados a pacificar los pueblos que estaban de guerra y por más palabras e importunaciones que el Sandoval dijo a Cortés y Pedro de Saucedo el Romo y el Fray Juan de las Varillas que también deseaba volverse a México para ver que dejó ordenado Fray Bartolomé y si habían venido más frailes de su hábito. Nunca se quiso embarcar Cortés y lo que pasó diré adelante. Fin del capítulo 187